Hola chicos y chicas les doy la bienvenida al nuevo video de hoy, que espero sea de su agrado, y de ser así dale me gusta y suscríbete, eso me motiva a seguir subiendo más videos, y antes de concluir con esta breve introducción quisiera agradecerle a los miembros Jesús Pulido, Alberto Ariseaga, Daniel Jesús Acevedo Correa, Rimuru Tempest, Edgar Ramírez, Gamero Flite, Vegito, Juanma, Drianfan14, Máximo Donaire, Emir Morales, Roberto Rodríguez, Geo Meso Martínez, José Soberano, Jair Flores, Jim Deat, Eil Cruz, Javier Capulín Blasquez, Kevin Scamander, Mercenario, y Luis Miguel Delgado Díaz. Por su apoyo al canal, muchas gracias, y sin más que comentar que inicie el video. Capítulo 7. Emociones encontradas. Escena retrospectiva. ¿Tú otra vez? Naruto miró a Kabuto. Aunque el hombre estaba disfrazado, Naruto conocía su olor. Nunca podría confundir la varita de la serpiente, no en esta vida, pero qué molestia más inquietante. Había pensado que no tendría que volver a encontrarse con este problema. Pero esta visita a Iwagakure estaba resultando una tortura. ¿Qué podría hacer él en esta situación? Naruto tenía métodos para desactivar a Kabuto. Después de todo, aunque le falte experiencia, tenía el poder de fuego para llevar a cabo sus oscuros deseos. El único problema era que todo lo que lo rodeaba sería destruido. Y entonces, no tenía otra opción que soportar esta presencia y esperar que desapareciera tan rápido como apareció ante él. Estaba de paso, Naruto-kun, respondió Kabuto con una sonrisa. Pasa ya. Hoy es el día de los exámenes, preferiría no pasar ni un segundo más en tu presencia. Mi desempeño no sería bueno ya que estás arruinando mi estado de ánimo. Kabuto se rió. Oh. Tal vez debería quedarme, solo para ver tus reacciones. Naruto no necesitaba esto. Él tampoco lo quería. Solo quería hacer lo suficiente para aprobar y luego convertirse en Chunin. No quería ningún problema, era demasiado pedir. ¿No podría darle un poco de aliento fresco? Solo estoy bromeando. Me iré, Kabuto luego se acercó y luego se inclinó hacia su oído derecho antes de susurrar. Orochimaru-sama desenterró los restos de tu madre en Konoha y luego usó a Odotensei para revivirla. Dijo que te dijera esto. Actúa bien, ella estará mirando, Naruto-kun. Naruto sabía sobre ese jutsu prohibido que Kabuto acababa de mencionar. No era la primera vez que se le presentaba esto. Orochimaru se había ofrecido una vez a usar el jutsu por su bien, para darle la oportunidad de preguntarle al Yondaime por qué decidió convertirlo en un hinchuriki. Pero pensar que desenterrarían el cuerpo de su madre solo por esta causa. Naruto sintió que le hervía la sangre. Estaba enojado, tanto que un poco del chakra del Kyuubi comenzó a filtrarse. Se dio cuenta rápidamente y rápidamente lo cortó antes de causar una escena. Eso fue un poco aterrador. Kabuto se escabulló. Onoki miró al genin que tenía delante. Eran más de 100. Un poco menos de lo que esperaba. Había pensado que otras aldeas aprovecharían la oportunidad que les había dado para espiar a su aldea, pero solo vinieron las aldeas menores. Kumogakure había enviado equipos, pero nada que él pudiera siquiera molestarse en mirar. La solitaria Kirinose había molestado. Quizás sus clanes de linaje, una vez famosos, habían sido aniquilados durante sus guerras civiles y ahora se había convertido en una nación normal como el resto de ellos. Ante ese pensamiento, Onoki no tenía otra expresión que dar que alegría. Después de todo, las otras aldeas no eran sus amigos ni aliados. Eran oponentes potenciales en caso de que estallara una guerra. Últimamente había habido respuestas mesuradas. Y tal vez esta generación actual no iba a saltar rápidamente al campo de la muerte. Pero con los shinobi, una simple mirada podría encender las chispas. Sin embargo, es cierto que estaba disfrutando de estos días pacíficos que ahora vivían. Konoha solo había enviado tres genin. Una elección interesante, sobre todo teniendo en cuenta que su sensei era el famoso Kakashi no Sharingan. Hiruzen debe confiar mucho en ellos. Los informes indicaron que probablemente eran los mejores de su generación. De cualquier manera, eran solo unos mocosos y Konoha se había debilitado. Ya no tenía al poderoso clan Uchiha y el hombre que los obligó a sentarse a la mesa de negociaciones ahora estaba muerto. Hiruzen era solo una sombra de su antigua gloria. La situación no podría ser mejor para Iwagakure. El único problema insignificante era Kumogakure. Se mantuvo fuerte y eso le molestó un poco. Por supuesto, como ellos, ellos también tenían dos Hinchuriki. Y los Kumo eran conocidos por poder controlar completamente el poder de Subihuu. Los labios de Onoki se abrieron ligeramente mientras dejaba entrar un poco de oxígeno. Apartó sus pensamientos y se concentró en los mocosos mientras flotaba en el aire, con su túnica ondeando. Algunos de ellos quedaron impresionados al ver un shinobi volador. Por otra parte, probablemente era el único que podía volar así en el mundo shinobi. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes a Iwagakure. Todos ustedes han sido enviados por sus aldeas para participar en los exámenes Chunin que estamos organizando. Como saben, cada aldea organiza sus propios exámenes. Y estos exámenes generalmente son para mostrar la fuerza de generaciones futuras. Todos ustedes serán probados para ver si son capaces de ser verdaderos shinobi. Aquellos que lo logren, regresarán a casa para enorgullecer a sus aldeas. Aquellos que fracasen, regresarán con la vergüenza. A todos los concursantes, mi los mejores deseos. Y con eso, Onoki terminó de hablar. La gran cantidad de genin en este pueblo único con estructuras únicas asfixió a Sakura. La intención asesina de muchas personas la agotó hasta el punto de que solo quería sentarse o simplemente huir. No era nada comparado con los intentos asesinos a los que había estado expuesta mientras estaba en las misiones, pero aquí venía desde todos los ángulos. No había lugar para correr. Miró a Sasuke, pensando en él como su escudo. Pero él no estaba concentrado en ella. Ni siquiera podía decir lo que estaba pensando dada la máscara de indiferencia en su rostro. Su otra compañera de equipo llevaba una mirada que solo podía definir como estoica. Era una máscara extraña de Naruto. También parecía estar muy ocupado en sus pensamientos, por alguna razón. Sakura no se atrevió a preguntar qué le molestaba. Su sensei no estaba cerca. Sakura solo los tenía a ellos dos con ella. Ella ya lo sabía, no iba a ser fácil. Quizás no deberían haber venido aquí. Ella nunca expresaría esos pensamientos. Si lo hubiera hecho, no habrían venido, y estaba segura de que Sasuke le habría guardado rencor. Por dentro, ella sonrió amargamente. ¿Cuándo iba a dejar de pensar así? ¿Era todos los días que se mudaba porque tenía miedo del qué dirían sus compañeros? Tan nerviosa, Sakura? ¿Cómo podía la voz de alguien ser severa y aún así tener algo de diversión? Sakura se preguntó cuando Naruto la sacó de sus pensamientos profundos. Tratando de parecer fuerte, se encogió de hombros con un poco de indiferencia. Por supuesto que no, ella le lanzó una mirada fija, su tono era tan firme que bailó interiormente al poder lograrlo. Simplemente muchos más concursantes de los que hubiera imaginado. Todo el mundo quiere un ascenso. Y poner a prueba sus habilidades. Sé que alguien se muere por ese ascenso. Sakura le dio a Naruto una mirada de reojo. A veces creo que incluso te gusta demasiado pelear. Díselo a Sasuke. Nunca he sido quien provoca peleas. Mientras Sasuke los ignoró, Sakura casi dijo que era porque Naruto tenía mejor control sobre sus emociones y no podía ser provocado tan fácilmente. Pero ella se mordió el labio. No se atrevía a calumniar así a su amado. Pero la realidad fue despreciada. Nadie provocó a Naruto a menos que él voluntariamente cayera en la trampa. Era el dueño de sus emociones. No tuvo ningún arrebato emocional. Si lo hizo, fue todo una obra de teatro, para su diversión o por alguna razón. Ella sonrió para sus adentros. Quizás sus ojos se estaban abriendo para poder admitir el genio de Naruto de esa manera. Naturalmente, ella nunca pronunciaría esas palabras a través de sus labios. Solo él merecía sus elogios. Podría saberlo dicho, habló Naruto de nuevo con una sonrisa de complicidad. Sakura lo fulminó con la mirada, preguntándose si él realmente le leyó la mente. Eso fue aterrador, pensó. Ella sacudió su cabeza. Fue ridículo. Ella se estaba volviendo loca. Desde cuando Naruto lee la mente de las personas, leyó bien la situación, pero nadie tenía el poder. E incluso si alguien lo tuviera, Naruto de todas las personas no debería tenerlo. Todos sufrirían. Sin embargo, debo decir, esto es bastante abrumador. Vamos a tener que atravesar demasiados oponentes. Los niños, niñas e incluso algunos que parecían demasiado mayores para ser genin los rodearon. Todo el mundo era un enemigo. No hubo ningún shinobi amistoso en este examen. Si bien no todos eran enemigos, todos eran competencia y tenían que salir victoriosos. Todavía no les habían dicho cómo se estructuraría el examen. Lo desconocido lo ponía un poco nervioso porque no tendría tiempo para prepararse. La mayoría de ellos ni siquiera parecen merecer el desafío. Dijo Sasuke, lo suficientemente alto como para que sus compañeros de equipo lo escucharan. Incluso él era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que decir algo tan alto les ganaría algunas miradas asesinas. Nunca se sabe con los shinobi. El engaño es parte del comercio. No todo fue lo que parecía. Esa era una de las líneas favoritas de Kakashi. Pero debo estar de acuerdo contigo, a primera vista, así parece. Espero que no nos decepcionemos. Dijo esas palabras a propósito. La experiencia le había enseñado mejor. Alguien tiene demasiada confianza. Naruto se dio vuelta y luego sonrió, mirando al adolescente de cabello negro. Ella era un poco mayor, tal vez uno o dos años mayor que él. Pero estaba seguro. Ella no era una genin. Su diadema igual la delató y el chaleco que llevaba. Es decir, ella había venido aquí porque quería hablar con ellos. Cuando uno confía en sus capacidades, esa es la actitud a la hora de afrontar la batalla. Él respondió casualmente, mirándola profundamente a los ojos. HMMPH, Kurotsuchi puso los ojos en blanco. Cabalgando sobre las olas de glorias pasadas. No es culpa nuestra que Konoha siempre haya producido los mejores shinobi. Pero no confiamos en eso. Estamos aquí porque creemos en nosotros mismos y eso se aplica a todos los que están aquí. Como dije, demasiado confiado. Naruto se encogió de hombros. Su desprecio por ellos era evidente. En todo caso, los veía como enemigos. Ciertamente no era parte del grupo genin, lo que hacía que sus intenciones fueran un poco curiosas. La mayoría de nosotros somos culpables de eso. Los labios de Naruto se torcieron ligeramente, con un poco de picardía en sus ojos. Por supuesto, cuando has estado en la cima durante demasiado tiempo, todo lo demás parece demasiado pequeño, incluso tomarlo en serio se siente como una tarea ardua. Kurotsuchi miró a Naruto. No había manera de que no dijera esas palabras solo para enojarla. Había algo mal en su forma de hablar. Le molestaba que él pudiera presionarla de esa manera. Todos los shinobi de Konoha son así. No, Naruto agitó su mano derecha. Simplemente estaba tratando de presionarte. Ni siquiera sé lo que se siente estar en la cima. Hum, ¿ustedes dos se conocen? Sakura preguntó con curiosidad, pero la razón principal por la que intervino fue porque no quería que Naruto aumentara los insultos. No. Naruto negó con la cabeza. Pero creo que esta es Kurotsuchi. La nieta del Tsuchikage. Estás bien informado. Para nada. Podría haberte visto algún día. Y escuchado algunas cosas, Naruto no iba a delatarse así sin más. ¿Es usted un participante? Esto es para Genin. Ya soy Chunin. Desafortunadamente. Pareces una persona interesante. Me hubiera gustado conocerte un poco mejor. Y tal vez simplemente ver qué tan fuerte es la nieta de Tsuchikage. Mientras su padre pisoteaba a Iwa, tal vez podría repetir la historia. Con menos sangre y muerte. Kurotsuchi miró a Naruto tratando de descubrir si estaba bromeando, pero cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, puso una mirada de disgusto. ¿Soy tan ofensivo? No. Estaba preguntando eso en un tono serio, pero Naruto tenía una sonrisa maliciosa en sus labios. Fue una sonrisa que hizo que Kurotsuchi se sintiera un poco incómodo. Había venido aquí porque quería ver al equipo de Konoha en persona y medir su fuerza. En los exámenes podría pasar cualquier cosa, incluso la muerte. Ella no tendría ningún problema si murieran, si tan solo fueran Genin que pronto podrían resultar demasiado problemáticos para su aldea. Decir que Konoha era un enemigo no era demasiado descabellado. ¿Pero iba a admitirlo así? Sí. Bye. Naruto puso una mirada dolida y luego se secó una lágrima imaginaria. Luego preguntó. ¿Qué debemos por este placer? Solo vine a ver cómo estabas. Escuché que Konoha había enviado al último Uchiha y a un usuario de Mokuton. Vine a desearte suerte y a decirte que te estaré observando. No me decepciones. Ella dijo eso y luego se deslizó entre la multitud. ¿Por qué estaría ella animándonos? No lo será, respondió Sasuke, mirando hacia la dirección en la que Kurotsuchi había desaparecido. Lo más probable es que esté tratando de determinar qué grado de amenaza vamos a representar para su aldea. Pero Iwa y Konoha hicieron una tregua. Ahora no son enemigos. Sasuke no iba a molestarse en explicarle a Sakura cómo funcionaba el mundo shinobi. En primer lugar, porque no tenía ningún interés, aunque lo entendía bien. En segundo lugar, era algo que ya debería saber. Los dos tampoco son amigos. Respondió Naruto en el silencio de Sasuke. La amistad en el mundo shinobi no significa mucho. Los aliados se vuelven unos contra otros. Es simplemente una cuestión de conveniencia. Si creo que mis intereses se logran mejor contigo, me alinearé contigo, pero en el momento en que vea otra oportunidad, te apuñalaré por la espalda y te abandonaré. Si le sirve a Iwa, es posible que incluso nos conviertan en objetivo de sus genin, añadió Sasuke. Sakura sintió como si acabara de recibir otra carga sobre su hombro. Hizo que una situación incómoda fuera simplemente mortal para ella. El peligro era que ninguno de sus compañeros de equipo considerara siquiera renunciar. ¿En qué estaba ella siquiera pensando? ¿Los dos renunciaron? ¿Prefieren que les den una paliza antes que renunciar? Ella sonrió. Esto fue lo que los convirtió en sus queridos compañeros de equipo. Bueno, al menos los tengo a ustedes dos. Dijo Sakura con una débil sonrisa. En serio, si necesitara guardias, no contrataría a nadie más que a sus compañeros de equipo. Eran los mejores. No entres en esto pensando así. Tú también estabas entrenando. No siempre vamos a tener que cuidarte las espaldas. Naruto pensó que era poco probable que Iwagakure hiciera algo para matarlo a él o a Sasuke. Una acción como esa seguramente resultaría en una guerra con Konoha. Pero Sakura era irrelevante. ¿Quién iba a ir a la guerra por una simple chica que interpretaba a Kunoichi? Había estado entrenando con ellos, pero todavía no era capaz de actuar como una Kunoichi adecuada ante el peligro. Es posible que tengamos que dejarte experimentar algunas dificultades si tienes que crecer. Dijo Naruto en un tono frío, pero había una sonrisa en sus labios. Sakura sintió un escalofrío recorriendo su espalda al imaginarse a Naruto abandonándola para enfrentarse a Shinobi que no podía manejar con su querido Sasuke sin ser visto por ninguna parte. Naruto no llegaría tan lejos, ¿verdad? Eran compañeros de equipo y él no pondría su vida en peligro de esa manera. Sí, él no fue tan cruel. Era una persona estúpidamente amable. Se giró hacia Sasuke para ver si apoyaba sus pensamientos, pero él parecía estar considerando las palabras de Naruto. Aplastada. No te perdonaré si me pasa algo. Miró a Naruto, en parte porque la reacción de Sasuke, más bien la falta de ella, hirió sus emociones. Había muchas maneras de responder a esto. De hecho, Naruto sintió que tenía muchas opciones. Su silencio no tuvo nada que ver con la dificultad para elegir la respuesta adecuada que agradara a Sakura. En ese momento, a él no le importaba lo que ella pensara de él. Puede parecer frío, pero lo peor que podría pasar es tu muerte. Fríamente, preguntó. Los muertos no guardan rencor, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Sasuke le preguntó con una mirada. Hacerle saber a mi querida compañera de equipo que si no se esfuerza y simplemente cierra los ojos porque sus compañeros de equipo la van a salvar, seguramente morirá. No estamos en casa. La gente puede morir en el examen. Tanto tú como yo. Puede ser un objetivo. No siempre la estaremos cuidando por encima del hombro. Naruto suspiró. Quizás dijo algo que no debería haber dicho. Luego sonrió. Has cambiado un poco, Sakura. Pero debes dejar de pensar que tus esfuerzos no importan porque nos tienes a nosotros. Claro, te cuidaremos las espaldas. Pero debes valerte por tu cuenta. Tranquilizarse. Gritó Kitsuchi, elevándose en el aire usando una roca que se extendía desde el suelo. Miró al genin. Su intención asesina aumentó un poco para lograr el efecto. Incluso cuando se callaron, su mirada no se volvió suave. Mi nombre es Kitsuchi y seré el supervisor de este examen. Sus aldeas ya saben que, pase lo que pase, Iwagakure no será responsable. Si tienen miedo de continuar después de esto, pueden renunciar. Pero sepan esto, si continúas, continúas bajo tu propio riesgo. No interferiremos en las peleas entre ustedes ya que no hay reglas en contra. Solo nos involucraremos si hay influencias externas. ¿Puedes abandonar el examen a mitad de camino? Puedes, solo tienes que regresar a la aldea. Naruto puso una sonrisa plana. Eso suena amenazador. Sakura estuvo de acuerdo con él. Podía entender lo que el hombre intentaba decir. Y ni siquiera hemos oído cómo se realizará el examen. Kitsuchi estaba satisfecho con el efecto escalofriante sobre el genin. Había demasiados. Tal vez habían venido aquí porque algunos de ellos tenían curiosidad. Y en otros pueblos tampoco se han realizado exámenes. De cualquier manera, quería reducir las cifras. No era como si el examen en sí fuera a ser fácil. Hay tres etapas de este examen. La primera etapa será una prueba de tus habilidades de supervivencia. Serán muy corta pero peligrosa. Muy pocos lograrán salir. La etapa se llevará a cabo a través de una cueva. Hay 20 cuevas en total. Cada equipo está lleno de trampas y otros encuentros. Si logras pasar la cueva, se te permitirá pasar a la segunda etapa, lo cual es fácil. Si no puedes pasar la cueva, las cosas se vuelven simples. Una vez que lo haces al salir de la cueva, te darán un pergamino con coordenadas para encontrarte con alguien que te hará un examen. Y si apruebas te darán el ticket de pase del examen final, después de que te hayan dado el ticket de aprobado, es decir cuando la etapa comienza en serio. Por cierto, no es necesario pasar a la segunda etapa. Pero la etapa final sí requiere que tengas el boleto. Solo quedan 10 entradas disponibles. Pero si un equipo sobresale y, digamos, logra derrotar al menos a 10 equipos, uno de ustedes podrá ingresar a la etapa final. ¿Cómo será la etapa final? Te lo contamos a continuación. 36 horas es todo lo que debes completar las dos primeras etapas. Y la cuenta atrás empieza mañana a las 8 de la mañana. Se le darán indicaciones para llegar a las cuevas a las 12 am de medianoche. Puedes ir a preparar tus armas y considerar si quieres continuar o no. Hubo risas de adolescentes asesinos que vieron este tipo de ambiente como el lugar perfecto para practicar su sadismo. Había buenas razones para asustarse por el tipo de diseño que había hecho Iwagakure. Esto era solo una práctica para la guerra. Era demasiado práctico y el peligro demasiado real. Existía la posibilidad de que uno muriera en la primera prueba. Incluso si lograbas pasar el primero, existía el peligro de que otros simplemente te atacaran para obtener el boleto de paso. Fue un punto que alguien preguntó. Y el supervisor estuvo más que feliz de confirmarlo. Sakura tendría que hacer todo lo posible, de lo contrario sería un peso muerto. El objetivo principal parecía ser enfrentar a los equipos entre sí. No había otra explicación lógica para este tipo de formato. Esta fue realmente una batalla dura destinada a shinobi reales y diseñada para hacerte fracasar si eras débil y no tenías suerte. Esto va a ser mucho más difícil de lo que pensé, dijo Naruto con cara seria. Sasuke no parecía compartir sus preocupaciones. Cuanto más difícil era, más interesante le resultaba. Lo más probable es que quisiera ponerse a prueba y luchar contra diferentes tipos de estilos. Esto le iba a ayudar a ver hasta dónde ha llegado. Y no olvidar, mejorar su complejo de superioridad si fuera capaz de imponerse en las batallas que seguramente libraría. Eso fue un problema. Pero con Sasuke, la victoria y la derrota tuvieron consecuencias negativas. Lo prefiero de esta manera. Una sonrisa en sus labios. Luego añadió con cautela. Sin embargo, tendremos que tener cuidado. Sakura estaba desgarrada. Era obvio que iban a pelear contra otros equipos. Y si no consiguen el billete de pase, se verían obligados a derrotar a 10 equipos. Fue una pregunta terrible considerando que solo tenían 3 días para completar las tareas. No podría sugerir que se quedarán fuera de esto. La expulsarían del equipo. Tuvo que hacer todo lo posible. Tenía que demostrar que había mejorado. Por supuesto, te gustaría que fuera así. No quiero peligros innecesarios. Los desafíos son bienvenidos, pero deben ser controlados. Sin mencionar que había visto a Kabuto. Lo más probable era que Orochimaru pudiera sacar su fea cara y luego tratar de susurrarle cosas agradables a Sasuke. Roel. Si los Sanin los atacaran, estarían en gran desventaja. Incluso si la serpiente no hizo nada, pero ya sentía picazón por lo que Kabuto le dijo. ¿No me digas que te has asustado? Preguntó Sasuke en tono burlón. Normalmente, Naruto habría complacido a Sasuke. Pero estaba de un poco de mal humor. Voy a esparcirme para comprobar qué equipos evitar en los exámenes y tal vez aprender un par de cosas sobre los demás. Te veré más tarde. Agitó su mano derecha y se alejó. ¿Él está bien? Preguntó Sakura. Sasuke simplemente se encogió de hombros y se dio la vuelta, obligando a Sakura a correr tras él. El pergamino que contenía instrucciones para llegar a dos de las veinte cuevas había sido entregado pasada la medianoche, tal como se había prometido. Pero cuando llegó la mañana, se dieron cuenta de que algunos equipos ya se habían marchado incluso antes de que comenzara la cuenta regresiva. Quizás ellos también deberían haberse colado detrás de las reglas. Ninguno había sido más sabio. Al menos si se hicieran las cosas de esta manera, no todos los equipos irían a la cueva más cercana. Los únicos equipos que entrarán en cuevas a las que no fueron asignados serían los adictos sedientos de sangre que sólo quieren eliminar la competencia antes de llegar a los letos de pase. ¿No es hacer trampa? Sakura preguntó a los equipos que ya se habían ido. No estabas escuchando ayer. Sakura no respondió porque fue Sasuke quien se lo dijo. Lo hicieron a propósito. El supervisor dijo que recibiríamos las instrucciones después de las doce am y que la cuenta regresiva comenzaría a las ocho am, pero nunca dijo que teníamos que comenzar a las ocho am. Naruto frunció el ceño. Estúpido. ¿Cómo es posible que no hayan leído entre líneas? Si otros ya han entrado, ¿no deberíamos apresurarnos? Su ritmo era lento. Pero Naruto no pensó que fuera necesario. Todavía eran más de las nueve de la mañana y tal vez les quedaban tres horas más de viaje si iban a este ritmo antes de llegar a su destino. Es poco probable que hayan entrado en las cuevas durante la noche. Estaba oscuro y se dice que las cuevas tienen trampas. Nadie es tan estúpido como para caminar hacia una trampa mortal en la oscuridad. Y si fueran lo suficientemente estúpidos como para entrar y aún así hacer entonces es probable que sea un equipo que deberíamos evitar, al menos por ahora. Por ahora, a Sasuke no le importaba si tenía que huir de otros equipos. Lo más importante era conseguir el billete de pase. Si los retienen o desperdician energía peleando, fracasarán o quedarán en desventaja si el examen final comienza en el momento en que regresan a la aldea. No se sabía que podrían derrotar a 10 equipos a tiempo. Lo más seguro era apresurarse a conseguir el billete de paso. Pero no podemos olvidar que sólo hay 8 billetes de pase. Derrotar a 10 equipos parece la opción más fácil. Nadie sabe si vamos a llegar primeros. Dijo Naruto. No estoy de acuerdo con eso. Naruto levantó una ceja. ¿Tú lo haces? Nuestra prioridad tiene que ser conseguir el billete. Estoy seguro de que otros equipos no se apresurarán a conseguir los billetes de pase. Elegirán luchar. Eso sólo significa que muchos se eliminarán entre sí. Podemos encontrar espacio para escabullirnos. Adelante, en el caos. Una vez que tengamos un boleto de paso, podemos hacer lo que queramos. Seguro que nuestro pase antes de perder el tiempo, ¿eh? Naruto sonrió. Muy bien, Sasuke. ¿Y si no lo encontramos? Plan B. Aceptable. El terreno estaba simplemente decorado con cantos rodados y montañas sin vida. Pero no era tan impresionante como el ambiente en el país del viento. Ese lugar era traicioneramente caluroso e inhumano en comparación con el país del fuego. Pero este lugar les daba una ventaja. Nadie iba a atacarlos de la nada a menos que fuera un shinobi de igua. La larga caminata fue silenciosa. Tuvieron cuidado de no encontrarse con ningún equipo. Pero casi no había ningún equipo que estuviera cazando activamente. Era un requisito para aprobar el primer examen. Una vez que los equipos atraviesen la cueva, comenzarían a atacar indiscriminadamente. Sasuke levantó una mano y luego saltó sobre una roca. Era una entrada a la cueva. Había un genin haciendo guardia. ¿Qué? ¿Estaban tratando de impedir que otros pasarán? Mirándolo, Sasuke no pudo ver dónde estaba el final. Era solo una entrada. Podría tener kilómetros de largo o incluso profundidad. Hay alguien haciendo guardia. Entonces seguramente hay otros en algún lugar cercano. ¿Qué hacemos? Bueno, ya estamos atrasados. Y no sabemos cuánto tiempo nos tomará despejar la cueva. Entremos en ella. Pero con cautela. Sakura respiró hondo y luego calmó sus nervios. Necesitaba ser fuerte y no flaquear. Porque esto fue todo. El examen iba a comenzar ahora en serio. Y ella tenía que desempeñar un papel. Kakashi-sensei no estaba presente y todos los demás eran sus enemigos. Los ataques podían venir desde cualquier ángulo y ella tenía que responder. ¿Cómo lo hacemos? Preguntó Naruto, ahora de pie junto a Sasuke, mirando la entrada vigilada. La cueva estaba bajo tierra. Simplemente iban a ciegas. Sin ninguna salida visible, no podían salir a interrogar a quienes lograran salir. Sakura irá y hablará con esa persona. Estaremos atentos a sus otros compañeros de equipo. Buena elección. Naruto asintió con la cabeza. Luego se volvió hacia Sakura. Toma la iniciativa, Sakura. ¿Y si fuera una trampa? ¿Qué fuera atacada u otros atacaran a Naruto y Sasuke? Los pensamientos corrieron desenfrenados y Sakura permaneció congelada. Pero sus compañeros de equipo no se movieron ni un centímetro. La esperaron. Después de un minuto, se armó de valor y luego dio un paso adelante. Sakura sintió que estaba dando pasos gigantes a pesar de que iba lo más lento que podía. A medida que se acercaba, el pozo oscuro en el que eventualmente tuvieron que sumergirse no la asustó tanto como el adolescente que se volvió hacia ella, sonriendo mientras lo hacía. Su corazón latía con fuerza. Intentó ocultar su miedo, pero no pudo. Probablemente simplemente la delató y divirtió al adolescente. Él era más grande que ella. Él fácilmente podría darle una paliza. No, ella ya estaba derrotada en esta etapa. Puedo oler el miedo y la orina desde aquí. Él se estaba burlando de ella. Espera hasta que Sasuke-kun aparezca y te dé una paliza, quería gritar. Pero sus miedos mantuvieron sus labios cerrados hasta que él volvió a hablar. ¿Dónde están tus compañeros de equipo? Él no se movió ni un centímetro y mantuvo sus ojos en ella. La cueva estaba justo detrás de él. No parecía que hubiera nadie escondido más cerca. Ella dejó escapar un breve suspiro y luego respondió. ¿Dónde están los tuyos? Explorador. ¿Qué? ¿Tu estúpido? Eso me ofende. Cállate y responde mi pregunta. Si quieres vivir, eso es. Desde este rango, puedo adelantarte antes de que tus compañeros de equipo hagan algo. Obviamente están escondidos en las rocas. Sakura rechazó el perverso impulso de mirar dónde deberían estar sus compañeros de equipo. Para ser honesta, no había pensado que esos dos desaparecerían por completo de ella. Ella no podía sentirlos. Pero ella sabía que estaban detrás. Incluso cuando el diablo le susurró al oído derecho que Naruto había convencido a Sasuke de que la abandonara, ella se negó a morder el anzuelo, sabiendo que Naruto nunca haría eso. Por mucho que se resistiera a admitirlo, su amado Sasuke sería el primero en intentar abandonarla antes de que Naruto siquiera considerara la idea. Sí. Están escondidos en las rocas. Dígales que vengan aquí. No queremos problemas, pero tenemos una propuesta. Dijo, quitando su bolsa de kunai y luego la dejó. Mira, no te atacaré. Sakura resopló. No soy tan estúpido. Un kunai no es la única arma para un shinobi. Bien podría estar parado en una trampa. El shinobi sonrió, su cabeza inclinada hacia un lado. Sakura sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Eso podría ser cierto. Podríamos haber colocado trampas. Después de todo, llegamos tarde en la noche. Sakura extendió su mano derecha. No fue según el plan, pero consideró que es posible que los demás ya estuvieran dentro de la cueva. Entonces, no había necesidad de que sus compañeros de equipo se escondieran. Esperaba tener razón y no llevarlos a una trampa. En un par de segundos, Naruto y Sasuke dieron a conocer su aparición. Naruto parecía feliz, sonriendo por alguna razón desconocida, mientras que Sasuke era su habitual severidad. Debe ser parte de los equipos que salieron a medianoche. Aparentemente solo 4 equipos fueron asignados a esta cueva. Bueno, eso es todo lo que logramos llegar de todos modos. Por cierto, soy Takao. Takao se presentó en tono mesurado. Naruto miró al adolescente. Probablemente tendría unos 15 años. No había nada en su expresión que delatara algo. Sin embargo, Naruto había estado rodeado de mentirosos y serpientes el tiempo suficiente para conocer uno. Obviamente había algunas intenciones ocultas aquí, pero no dejó que se mostraran. Hay 20 de estos, Naruto no tenía ganas de compartir su nombre. El adolescente no había preguntado. Así que no había necesidad de decírselo. ¿Tus compañeros de equipo adentro? Sí. Pero no han ido muy lejos. Nos encontramos con algunas dificultades y decidimos no continuar más. No hay nada que nos desanime de trabajar con otro equipo hasta que logremos llegar a la cueva. Naruto sonrió. Tenía miedo de entrar sin nadie. El exclamó. Esto va a ser de ayuda. También estábamos preocupados por las trampas que podrían haber allí. Son tan mortíferos como el supervisor los hizo creer. Pero con otro equipo, son más oídos y ojos. Podemos salir adelante. ¿Con eso quieres decir que estás de acuerdo con nosotros? Bueno, Naruto le mostró al hombre una sonrisa astuta. ¿Por qué no? Si no planes llevarnos a una trampa mientras salvas a tus compañeros de equipo, no tenemos ningún motivo para tener miedo. Takao se rió. No hay nada de eso. Realmente consideramos las cosas y pensamos que era lo mejor. Tomaré la iniciativa y hablaremos más una vez que lleguemos a mis compañeros de equipo. Por supuesto. Naruto notó que Takao estaba dejando su bolsa. No había manera de que eso no fuera intencional. Él sonrió. Te perdiste tu bolsa. Ah, lo siento. Respondió, volviéndose para recoger su bolsa. Una vez hecho esto, les dio la espalda y luego preguntó. Por cierto, no entendí sus nombres. No se los dimos. No puedo culparte por ser cauteloso. Kakashi entró a la oficina del Tsuchikage con un pensamiento en mente y era proteger a sus estudiantes. Es posible que otros no se preocupen mucho, pero él llevaba activos valiosos a la hoja oculta y necesitaban ser protegidos a toda costa. No creía que nadie pudiera lograrlo, pero algo podría salir mal. Especialmente con los exámenes que se realizan fuera de la aldea y a los Honin se les dice que eviten interferencias. El incumplimiento de lo cual resultaría en la suspensión inmediata de sus equipos. La oficina estaba llena de shinobi. Un día ocupado. La final se iba a celebrar en un coliseo. Habría mucha gente que vendría de fuera para dar testimonio a la próxima generación. Onoki le dirigió una mirada severa. Hazlo rápido. Como puedes ver, estoy ocupado. Kakashi casi nunca hablaba en serio, pero la situación lo obligaba. Perdóneme por entrometerme de esta manera, Tsuchikage-sama, pero estoy preocupado por mis alumnos. Todo el mundo está preocupado por sus estudiantes. Si no creías que podían soportarlo, deberías haberlo sacado. Kakashi negó con la cabeza. Esa no es la preocupación. No se jactaría. Pero tanto Naruto como Sasuke ya eran shinobi de nivel Chunin. Si Naruto hiciera todo lo posible, podría causarle problemas incluso a un Honin. Mokuton era muy poderoso en ese sentido. Estoy escuchando. Sasuke es el último Uchiha en Konoha. Y Orochimaru lo ha convertido. Tenemos razones para creer que Orochimaru puede intentar secuestrar a Sasuke como lo intentó antes. Quiero estar cerca para evitar que eso suceda. Realmente no podía usar a Naruto. No cuando podía revelar algunos secretos. Tenemos supervisores que pueden supervisar el examen. Ya he dicho la importancia de Sasuke. Y Orochimaru no es solo un shinobi normal. Es un Sanin. Seguramente incluso tú entiendes su poder. Onoki miroa Kakashi. Incluso hasta el día de hoy, no había ningún shinobi en la piedra que hubiera obtenido el mismo tipo de reconocimiento que los estudiantes de Hiruzen. Si Orochimaru era como Higaiya, no se podía negar su poder. Pero este no era su problema. Era problema de Konoha. Konoha debería haber decidido encargarse de su ninja desaparecido antes. Onoki respondió en un tono plano. ¿Estás diciendo que puedes manejarlo? Kakashi negó con la cabeza. No puedo. Orochimaru es demasiado poderoso. Entonces, ¿cuál es el punto de que vayas? Aunque no puedo derrotarlo, puedo hacer lo suficiente para mantenerlo alejado de mis alumnos. Sacrificio. Onoki resoplo. Bueno, esos dos pueden ser más valiosos que tu propia vida. Pero no ahora. En el futuro, pueden convertirse en mejores shinobi. Por supuesto, nada como Asirama o Madara. Si pensara eso, se aseguraría de que Orochimaru se los llevara o los matarían de alguna manera. Solo se convertirían en problemas para él en el futuro. Kakashi no se atrevería a decirle al Sandai Mitsuchikage que Naruto tenía la ambición de superar incluso al Shodai Okage y que lo que sabía no era nada comparado con lo que el rubio podía hacer con su Mokuton. ¿Darás tu permiso? No. Ningún sensei puede ingresar al campo del examen. Tu equipo será descalificado si te acercas. Sin embargo, haré que mi shinobi de confianza los vigile. Si algo sucede, se te informará. Eso fue lo mejor que pudo conseguir. Kakashi lo tomó con gracia. Gracias. Se fue sin decirle una palabra más y una vez afuera, dejó escapar un largo suspiro. Realmente esperaba que no pasara nada. Podría haber dicho que Kabuto estaba en la aldea, pero eso habría creado más problemas. Y ponerlos en duda. Sin duda, el shinobi que Onoki iba a enviar estaría allí primero para tomar notas. Proteger a su equipo sería algo secundario. Dudaba que hicieran algo más que enviarle un mensaje. En cuyo caso, puede que ya sea demasiado tarde. Onoki estaría libre de culpa. ¿Quién podría esperar que su shinobi derrotara a un sanin? Entonces, usar sus palabras en su contra. Esta realmente no era una situación ideal. Sintiendo algo, Kakashi desapareció en un remolino de hojas y apareció en lo alto de un edificio. A diferencia de los techos del leaz oculto, todo esto era barro. No fue extraño. Kakashi lo había visto antes. ¿Hiraiya-sama? El hombre estaba bajo un enje. Era difícil darse cuenta, pero podía adivinar. Hiraiya sintió. Preocupado. Kabuto está por aquí y existe la posibilidad de que Orochimaru también esté por aquí. Sobre su cadáver Hiraiya iba a permitir que Orochimaru tomara a Naruto nuevamente. Había fracasado una vez y no volvería a fracasar. Demonios, esta vez, su cadáver incluso perseguiría a su antiguo amigo si hiciera tal movimiento. Fue bueno que hubiera venido aquí. Por supuesto, la situación podría haberse evitado si no hubieran venido a los exámenes, pero eso sería un obstáculo para su crecimiento. Fue esta situación la que los ayudaría a fortalecerse. En tono serio, preguntó. ¿Te negaron el permiso para estar más cerca? Sí. Ese es siempre el problema cuando no estás en casa y en un pueblo que ve a todos como competencia. Hiraiya negó con la cabeza. Iré a buscarlos. Dijo que podrían ser descalificados si nos acercamos. Oí, ¿con quién crees que estás hablando? Oh, Kakashi sonrió. Se atreve a decir que Konoha no tenía mejor espía que el Shannin. Dime, ¿qué tan fuerte es Naruto? A Hiraiya realmente no le importaba Sasuke. Por lo que ha oído y visto, no había nada que le gustara del Uchiha. Cuando no está usando Mokuton, es normal. Bueno, para su caso como Hinchuriki. Pero cuando solo usa Mokuton lo mejor que puede, su gran reserva de chakra comienza a mostrarse, se convierte en una persona completamente diferente. Pero. Fue como le había dicho su sensei. ¿Crees que tiene algo que ver con lo que hizo Orochimaru? ¿Te refieres a otros experimentos para hacerlo más fuerte? ¿Sí? Kakashi negó con la cabeza. Naruto Naruto nació con grandes cantidades de chakra. Eso es algo que tomó de su madre. También es un Hinchuriki del Bijunu más poderoso. Yamato también usa Mokuton pero no muestra la promesa que muestra Naruto. Es posible que Orochimaru le haya dado Mokuton. Pero como lo usa y lo que hace es su propia habilidad y dedicación. Naruto entrena duro. Estudia mucho y utiliza el Kage Bunshin para ayudarlo en su entrenamiento. Ya ha entrenado durante más de 10 años. Al tener los clones funcionan individualmente. Hirai ya sonrió. Naruto era el hijo de Minato. El potencial no eliminó el dolor y el sufrimiento. Pero al menos el futuro parecía prometedor. Hablaré contigo más tarde. Por ahora, cuidaré a los niños en secreto. Por supuesto. Me avisarás cuando suceda algo. No tienes que preocuparte por nada. Puedo manejarlo. La respuesta fue predecible. Kakashi tenía la sensación de que Hirai ya incluso atacaría al Shinobi de Iwa o incluso al supervisor si eso fuera lo que necesitaba para proteger a Naruto. El hombre se arrepintió mucho. Kakashi sonrió amargamente. Él también se arrepentía. El pasillo era estrecho y las escaleras eran cada vez más profundas. Incluso se volvió más oscuro. Sasuke tuvo que usar un jutsu de fuego para darles luz. Si otras cuevas fueran así, entonces otros que no conocieran ningún jutsu de fuego tendrían dificultades para moverse. Sakura miró a Naruto y luego a Sasuke preguntándose qué había dentro de sus mentes. Naruto había hablado con Takao. No podía decir si confiaban en él o no. Ella no. Ella pensó que los estaban llevando a una trampa. No había ninguna razón lógica para que alguien llegara tan lejos ya que todavía necesitaban limpiar la cueva. Por supuesto, algunas personas eran simplemente crueles al apuñalarlas por la espalda solo por deporte. Takao. Alguien llamó hacia donde se extendían las tres rutas diferentes al pie de las escaleras. Sí. Soy yo. Tengo un equipo de Konoha. ¿Se puede confiar en ellos? Así como se puede confiar en nosotros. ¿Son buenos? Parecen ser buenos. Quizás incluso mejores que nosotros. Takao se giró y les dirigió una sonrisa. Era difícil saber de dónde venía la voz. Dos. Simplemente resonó a través de las paredes. Unos pasos les alertaron de presencias que se acercaban. Después de los terribles segundos, dos adolescentes más se acercaron, con cintas en la cabeza de la nube. Ambos eran tan grandes como Takao y cada uno llevaba espadas detrás de ellos. ¿Nombres? Uno de ellos exigió con una mirada severa. Sakura sintió como si estuviera mirando el reflejo de Sasuke en un espejo. El chico no les estaba preguntando sino exigiendo, tal como lo haría Sasuke. Su otro amigo lo golpeó con el codo en el costado del pecho. ¿Estás tratando de asustarlos? ¿Cuáles son los términos? Preguntó Naruto de repente. Hemos pasado por una de las rutas. No tiene un callejón sin salida. Pero volvimos atrás cuando nos dimos cuenta de que en algún momento estábamos dando vueltas. Hay indicaciones para indicar la dirección de las salidas. Puedes no sigamos recto. Esta cosa es como un maíz pero con trampas mortales. Pensamos que cuanto más seamos, más posibilidades tendremos de llegar a la salida. Las diferentes rutas se habrían hecho para garantizar que los equipos no tomaran el mismo camino. Se les dieron suficientes detalles para que pudieran moverse por su cuenta. Sasuke pensó que no necesitaban números. Simplemente podrían enviar los clones de Naruto para explorar y luego mudarse de manera segura. Sasuke encaró a Naruto. Vamos a regresar. ¿Por qué? Será más seguro de esa manera. Deben haber diseñado este lugar con la idea de que podríamos trabajar juntos. Y eso no hará ninguna diferencia si vamos juntos. ¿Está seguro? Sasuke no respondió sino que simplemente se giró. Antes de que pudiera irse, Takao lo agarró por detrás. Por favor considera. Lo he hecho. Y no iremos contigo. Sasuke se liberó con fuerza del agarre. Su Sharingan cobró vida y miró al hombre con una sensación hipnótica. ¿Vamos a tener un problema? Naruto soltó un largo suspiro y luego saludó al equipo de la nube. Empujó a Sakura hacia adelante mientras comenzaban a retirarse. Nadie dijo una palabra hasta que salieron de la cueva. Explicar. Deben haber experimentado algo malo para buscar a otros. Pero no los necesitamos. No necesitamos correr el riesgo. Puedes enviar clones para explorar las rucas y luego podremos distinguirlo con seguridad. Esa es una buena idea, Sasuke-kun. Naruto se golpeó la cara con la mano. Él era el que tenía los clones y ni siquiera consideró esto. ¿Qué tan estúpido podría ser? Por otra parte, no había considerado necesario hacer tal movimiento ya que creía que el equipo de Kumo era honesto. Aún así, podría darle este a Sasuke. Después de todo, él era el genio. Esperemos que tu idea funcione, Sasuke. Sin duda, los supervisores estaban observando los esfuerzos de cada equipo. Cada pequeña acción estaba siendo juzgada. Kakashi ya les había dicho que la fuerza pura por sí sola no les daría el mérito suficiente para ser promovidos a Chunin. Necesitaban hacer un poco más. Para sobrevivir, ningún shinobi entraría en una trampa mortal. En los juegos de guerra, explorar el territorio enemigo siempre fue vital para la supervivencia. Kagebun Shin no Jutsu. Tres de sus clones tardaron tres horas en limpiar la cueva. Tres largas horas. Había enviado 100 al interior. Los demás quedaron atrapados en trampas o se quedaron sin chakra mientras corrían en círculos. Naruto se alegró de haber enviado los clones. Había trampas mortales allí. Pozos llenos de ilusiones. Pozos llenos de púas ocultas como charcos de agua por el ilusorio genjutsu. A veces, kuna y sumergidos en veneno arrojados de la nada. Estas personas honestamente intentaban matarlos. La vida dentro de la cueva era verdaderamente un desafío de la vida real. Naruto pudo entender por qué solo pusieron a disposición 10 boletos. Sabían que muy pocos equipos limpiarían la cueva. Les llevó alrededor de una hora recorrer la cueva, con algunas sorpresas. Como las ilusiones no habían sido eliminadas, Sasuke entró con su Sharingan activado. Estaba un poco agotado cuando lograron salir de la cueva. Ya estaba oscuro. Un Honin los saludó. Felicitaciones por haber superado el primer examen. Ahora tiene permiso para realizar el segundo examen. Dijo el hombre entregándoles un pergamino. Una vez que lo abras y obtengas las coordenadas, el pergamino se quemará en 30 segundos. Incluso si no lo abras, se desintegrará en 10 minutos. ¿Cuántos equipos han cruzado la línea? Unos 18 equipos. 21 más deberían pasar pronto. Eso es mucho más de lo que esperaba. Naruto respondió con un ligero ceño fruncido. ¿Cuál es exactamente la segunda prueba? El Honin sonrió. Ya verás cuando llegues. Una advertencia, dependiendo de quién seas, puede ser más difícil que la primera. La primera impresión lo es todo. Si tienes suerte, lo logras sin dificultad. Se desmoronó hasta convertirse en polvo después de decir esas palabras. Al menos había un bosque al otro lado. Pero Sasuke no podía decir de qué lado estaba la aldea. La cueva era engañosamente larga. Podrían estar en cualquier lugar dentro del país de la tierra en esta etapa. Y por lo que parece, no está cerca del pueblo de Stone. El tiempo corría. Pero todavía necesitaban descansar. Deberíamos descansar un par de horas o toda la noche. Otros equipos que salgan también estarán demasiado cansados para salir. Podemos movernos nuevamente justo después de la medianoche y acercarnos a la segunda prueba y simplemente mirar. Es justo, líder del equipo. Sasuke lo fulminó con la mirada. Si tienes un problema, ven con un plan mejor. Naruto agitó las manos. No tengo ninguno. No soy tan inteligente como tú. Dicho esto, fueron, buscaron un buen lugar y encendieron un fuego para cocinar. No se quedaron en el mismo lugar, por si otros equipos veían el fuego. Se adentraron más en el bosque antes de establecer el campamento. Sasuke insistió en hacer la primera guardia. Auge. No hubo ninguna advertencia antes de que la explosión despertara abruptamente a Naruto. Saltó de su tienda y fue recibido por una cortina de humo. Era tan espeso que no podía ver nada. Pero podía sentir múltiples firmas de chakra. ¿Dónde estaba Sasuke? ¿Sakura? ¿No se suponía que el Uchiha debía estar vigilando? ¿No había visto al enemigo? Tenía el maldito Sharingan. Naruto no podía moverse, no cuando no sabía lo que le esperaba si saltaba del humo. Pero pensar que los atacarían así. Ridículo. Una parte bastante desagradable de él le tentaba a salir a bailar con quien se atreviera a gastarle trucos shinobi. No te muevas. Si Naruto no hubiera reconocido la fría voz de Sasuke, se habría congelado en ese mismo momento. El Uchiha había logrado colarse detrás de él. Fue espléndidamente hecho. Pero él no sería tan amable como para darle el crédito. Sasuke. Se les cayeron algunas cosas. Trampas. Explotan al contacto. Sasuke tenía activado su Sharingan. ¿Cómo estamos en esta posición? Exigió Naruto, ignorando el hecho de que estaban rodeados por un humo espeso y no podía sentir a su otro compañero de equipo. No es lo importante en este momento. Naruto miró a Uchiha con ojos penetrantes pero fue ignorado. Lo dejó pasar, por ahora. Pero hubo negligencia por parte de alguien. Deberían haberle permitido hacer la primera guardia. Tenía la resistencia y sus clones podrían haberlo hecho sin ningún problema. Cuando el humo se disitó, fueron rodeados por seis Shinobi de Iwa. Era totalmente predecible que el equipo local los atacaría. No es que fueran el equipo más débil. Fue simplemente tortuoso por parte de Iwagakure. Debieron haberles dicho que necesitaban probar al equipo de Konoha. Peor aún, tenían a Sakura. Fuera de combate. Otra situación predecible. Cualquiera que mirara a su equipo podría ver si ella era el eslabón más débil. No sabemos lo que nos espera en la segunda etapa de la prueba. Consíguenos dos boletos de pase y podrás tener a tu compañero de equipo. ¿Y si nos negamos? La mataremos y le haremos esto a otro equipo. Una muerte innecesaria. Kakashi había hablado a menudo de esas cosas. La necesidad de proteger a los amigos. Escoria, diría. Las misiones Shinobi a veces les hacían elegir qué hacer. Para salvar a un compañero de equipo o continuar con la misión. Podrían abandonar a Sakura. Pero eso era moralmente incorrecto y iba en contra de las enseñanzas de su sensei. Para Sakura, sería una buena lección, pero para ellos podría significar un fracaso. Solo había 10 billetes de paso y serían contrarreloj. ¿Había siquiera una garantía de que Sakura les sería de vuelta? Danos la ubicación. La salida de la cueva que usaste. Tienes hasta mañana por la tarde. Si la persigues, le cortaremos el cuello. Y así, desaparecieron. Naruto miró a Sasuke, quien le devolvió la mirada. Antes de abordar cómo abordar esto, explíquese. Sasuke guardó silencio. Parecía avergonzado. Me quedé dormido, respondió en un tono plano. Naruto se quedó mirando y a pesar de la situación, se rió mucho. Tan fuerte que cayó de culo, riendo hasta que le dolió el estómago. Sasuke solo lo miró con expresión asesina. Eso es un clásico. El Shinobi se quedó dormido, dejó de reír y luego lo fulminó con la mirada. Normalmente soy amable contigo, pero esto fue simplemente negligente y un error peligroso. Si algo le sucede a Sakura, es tu culpa. Tú la mataste. Sasuke lo ignoró. Tenemos que buscar los boletos. No queda mucho tiempo y no voy a suspender este examen porque me quedé dormido. Deberías haberlo pensado antes de decidir dormir mientras estabas de servicio. No estás ayudando. Respondió Sasuke furiosamente. Me pregunto si debería ayudar. Pero Sakura es una compañera de equipo y por mucho que quiera que compenses este error, debemos hacer lo que podamos por Sakura. Y salvarla. Dijo Naruto con firmeza. Tenemos que salir ahora. No hay tiempo para descansar. Tendremos que enfrentarnos a otros equipos en el camino. ¿Dónde? La ubicación de la segunda prueba. Tenemos que realizarla de vez en cuando y luego preguntar si algún otro equipo la ha realizado. Si no, tendremos que preparar una emboscada para los equipos que pasen. Necesitamos conseguir un boleto más para nosotros. Esto es inusual. Eran más de las 3 de la mañana, y tanto Naruto como Sasuke estaban frente a un Shinobi blindado e insomnio. Había sido necesario realizar algunas búsquedas para obtener la ubicación exacta. Les ayudó un poco el fuego que crecía hasta bien entrada la noche. Sasuke estaba más que listo para atacar al hombre, sin tener en cuenta nada. Naruto tuvo que evitar que el Uchiha hiciera cualquier movimiento imprudente. No seas estúpido. Lo amonestó bruscamente. Sasuke lo fulminó con la mirada. Naruto consideró abofetearlo, pero por mucha alegría que le daría, solo enfadaría aún más al Uchiha. Ya estaba emocionado por su error en el que Sakura fue capturada. Ese hombre es mucho más poderoso que tú. No sabemos lo que nos rodea. Tu imprudencia hará que nos maten. Además, nadie dijo nada sobre la necesidad de luchar contra este hombre. Empieza a pensar y deja de actuar basándose en tus malditas emociones. Por el amor de Dios. Le tomó un par de momentos, pero Sasuke se calmó y desactivó su Sharingan, pero mantuvo sus ojos en el hombre. Hemos venido a hacer la segunda prueba. Tu compañero de equipo. Irrelevante. Nada en las reglas dice que todos debemos unirnos. Tampoco dice que el otro no debe venir. Eres shinobi, siempre debes esperar lo inesperado. Aquí mismo, puedo fallarte por dejar atrás a un compañero de equipo. Yo hago las reglas para la segunda prueba. Naruto frunció el ceño. Esto fue inesperado. Honestamente no sabía cómo manejar este escenario. En cualquier caso, ya que eres quien eres y pareces ser lo suficientemente fuerte, te pasaré. ¿Así? Si quieres hacer la prueba, puedes hacerlo. Pero debo advertirte que es posible que no sobrevivas. Sasuke apretó los dientes. Sintió que le estaban dando la victoria. Pero no pudo hacer más que aceptarlo. No había necesidad de realizar el segundo examen si no era necesario. ¿Podemos pedir también otra multa de paso? No dijeron que no podemos pedir otra. Puedes preguntar, pero si tuviera que dártelo, tendría que obligarte a realizar la segunda prueba. Dijo el hombre, arrojándoles un pergamino. Sasuke lo atrapó con su mano derecha. Pero para aprobar, tendrías que usar ese otro poder. Ante esto, Naruto sonrió y luego le agradeció al hombre antes de arrastrar a Sasuke. ¿Qué quiso decir ese hombre? Al principio estaba hablando contigo y simplemente pasó junto a nosotros. Naruto no sonreía mientras estaba sentado junto a la rama de un árbol. Sus clones ya estaban por todos lados. Observando y esperando para alertarlo de cualquier equipo que pase la segunda prueba. Él es un Hinchuriki como yo. Era inusual conocer a alguien como él. Pero Iwa fue simplemente imprudente al hacer sus dos llaves Hinchuriki para el segundo examen. ¿Quién iba a pasar la prueba? Sin embargo, esa no era su mayor preocupación. El hombre ciertamente sabía que era un Hinchuriki. Pero si informaría a su pueblo era otra cuestión. Suponía una amenaza para su vida y su secreto. Si Iwa se enteraba de esto, lo iba a publicar y podría haber una gran amenaza para su vida. No había nada que él pudiera hacer. Ese hombre estaba más allá de sus límites. Si no lo fuera, Naruto lo habría atacado en ese mismo momento. Le habría permitido a Sasuke incluso dar el primer paso. Lo más probable es que nos haya dejado pasar por eso. Supongo que la primera prueba pone a prueba tus habilidades de supervivencia. La única manera de pasar la segunda prueba es una demostración de fuerza. Y la tercera prueba tácita es una combinación de ambas. Usas tus habilidades de supervivencia y fuerza para llevarte de regreso a la aldea porque habrá equipos atacando por el pase. Y algunos simplemente por diversión. Podríamos usar eso a nuestro favor. Naruto miró fijamente durante un largo minuto antes de sonreír. Entendió lo que Sasuke quería decir. También estoy un poco frustrado por haber llegado a esta situación. Vinimos a ponernos a prueba y hasta ahora no lo hemos hecho. Sí. Pero espero que no quieras vencer a la gente solo para sentirte bien. Sasuke le lanzó una mirada furiosa pero no dijo nada al respecto. ¿Vamos a quedarnos aquí esta noche? Sí. Atacaremos a cualquier equipo que pase. Pero estoy seguro de que otros cazadores pensarán como nosotros. Si no conseguimos otro billete. Se trata de elegir entre abandonar a Sakura por el pase o renunciar a nuestro boleto para salvarla. Naruto hizo una pausa, frunciendo el ceño profundamente. Supongo que debemos considerar esto porque es una posibilidad. Una vez que se acerque la mañana, se nos acabará el tiempo. Al menos tendremos que intentar rescatarla. No parecían tan fuertes. Si están en la cueva, podemos encerrarlos. Estoy en shock. Te arriesgarías a perder para salvar a Sakura. No se trata tanto de rescatar a Sakura. Solo quiero obtener un rango más alto. Si abandonamos a Sakura, Konoha no nos dará un rango más alto y nos quedaremos atrapados haciendo misiones de mierda. Naruto negó con la cabeza. Siempre tan racional con un poco de frialdad. Pero tienes razón. Aún así, me importa lo suficiente como para considerar rescatarla. Pero no negaré que si no lo hago y se sabe en Konoha que la dejé morir, es va a ser un infierno. Y podría dejarlo, admitió Sasuke con amargura. Por supuesto. La culpa será mía. Los aldeanos nunca pensarían mal de su precioso Uchiha. Sasuke resopló con desdén. Lo que me hace preguntarme por qué sigues luchando lealmente por la aldea. Naruto sonrió misteriosamente. Esa es una buena pregunta, pero no está sujeta a debate. Su expresión se volvió fría. Relajémonos un poco. No he tenido los mejores momentos desde mi llegada a este pueblo. Me he dado cuenta. Me sorprende que todavía estés tranquilo. Tengo que ser el adulto aquí. Si no estoy lo suficientemente tranquilo para los dos, perdemos a Sakura y tal vez más que eso. No quiero vivir con la idea de que alguien murió porque no pude controlarme. A los moralistas shinobi les encantaba afirmar que había algo antinatural en matar. Pero Naruto pensaba que esos idealistas estaban fuera de contacto con la realidad. Los humanos eran como los animales que comían. Estaban a solo un paso del canibalismo. Eran asesinos entrenados. Las armas shinobi no fueron hechas con el simple propósito de rozar a otros y provocar enfrentamientos elegantes. Fueron hechos para cortar carne humana. El acto cuestionable fue disfrutar de ser asesino. Las personas como Orochimaru solo veían valor en sus propias vidas. Lo más probable es que se orinara encima y suplicara si alguna vez viera una muerte segura. Pero el mismo reptil corrupto alegremente torturó y atrajo a otros a matar. Muchos más incluso mueren en sus camas de experimentos. Y no vio nada malo en ello. Naruto estaba teniendo esos pensamientos mientras su pie derecho estaba en la garganta de una kunoichi. Ella todavía estaba muy viva, simplemente rota porque incluso intentar resistir su toque era imposible para ella. Podría simplemente aumentar el peso y aplastarle la garganta o simplemente asfixiarla. Matar a alguien fue simple. Este era un mundo en el que los fuertes devoraban a los débiles. El gobierno verdaderamente animal del desierto. ¿Cuál fue su papel en este mundo? Naruto tenía esos pensamientos en este momento. Nos emboscaron otra vez porque parece que te gusta jugar con tus oponentes. Naruto miró a Sasuke. El Uchiha había despachado a otros dos genin bastante rápido. A este ritmo, los otros equipos simplemente atacaban a cualquiera con el que se cruzaban. Los billetes de paso eran un bien escaso. Y había otro método para pasar. Este fue el undécimo equipo desde la mañana. A cinco los habían atacado y los demás los habían atacado a ellos. Ambas batallas terminaron tan rápido como comenzaron. Débil. No hubo ningún desafío en absoluto. Quizás fue porque estaban acostumbrados a luchar contra Shinobi de mayor rango. En cualquier caso, fue decepcionante y Naruto no vio ningún crimen en tomar las cosas con calma, siempre y cuando se movieran a tiempo para salvar a Sakura. No soy un sádico. Sasuke miró a la persona debajo de él y luego resopló. A diferencia de usted, algunos de nosotros nos detenemos a considerar algunas cuestiones filosóficas de la vida. Es perjudicial si nos tienden una emboscada. Naruto se encogió de hombros. Nos ahorra el esfuerzo de tener que cazar equipos. No tendríamos tiempo. Ahora hemos hecho suficiente. Si somos personas descuidadas, incluso abandonaríamos a Sakura y luego pasaríamos al siguiente nivel. Tenemos que considerar nuestras acciones antes de enfrentarlas. No queremos hacer nada que pueda amenazar a todo el equipo. Naruto quitó el pie de la kunoichi y luego comenzó a alejarse. Solo dio tres pasos antes de que dos genin aparecieran de la nada, flanqueando ambos lados. Lo agarraron cuando el suelo se abrió y se lo tragó entero. Sasuke solo pudo observar cómo Naruto se hundía profundamente en un pozo. No pudo reaccionar a tiempo para intentar salvar al rubio. ¿Naruto necesitaba siquiera su ayuda? A menos que hubiera explosivos enterrados en lo profundo del pozo, el rubio estaría bien. Intentar saltar tal vez dejaría a ambos atrapados. Las posibilidades de supervivencia de Sakura se atenuarían y empeorarían mucho más sus posibilidades. Maldijo a Yuagakure y todo lo que hacía que esto fuera más difícil de lo que debería ser. No había ningún genin que hubiera demostrado ser mucho más fuerte que ellos. De hecho, podría decir con el pecho hinchado que habían diezmado a todos los equipos a los que se habían enfrentado. Táctica. Las tácticas brutales que no aplicaron ahora los habían dejado solo con él en pie, esta fue una lección que aprender. El poder no lo era solo todo. Todavía estaba amargado por eso. Tanto que incluso consideraría incinerar a cualquier genin que intentara atacarlo. ¿Cómo podría un shinobi inferior acorralarlo en un rincón como este? Si pensaba que las cosas no podían empeorar, el pozo se cerró de repente y Naruto tragó profundamente dentro de su vientre. Dejándolo sudando. Marcó el área lanzando un kunai al lugar. Los sospechosos no perdieron el tiempo en revelarse una vez que Naruto estuvo fuera de escena. Habían estado observando y se habían dado cuenta de que en términos ofensivos, Naruto era más brutal. Sin mencionar que sus capacidades defensivas lo hacían invisible al poder de un simple genin. ¿Los shinobi de Wagakure tienen algo contra los shinobi de Konoha? Sasuke se sorprendió al hacer la pregunta en un tono curioso. Simplemente estamos eliminando a los principales sospechosos para la prueba final. Además, el líder, aparentemente, sonrió asesinamente, eliminar a alguien de la hoja es una motivación extra para nosotros. La rivalidad entre nuestras aldeas nos permite actuar de tal manera. Manera. Sasuke resopló. No hay rivalidad entre Iwa y Konoha. Así como no hay rivalidad entre mi equipo y ningún otro equipo. Los despidió con un gesto indiferente de su mano derecha. Lo dice alguien que ha perdido a dos de sus compañeros. Sasuke casi pierde la calma, pero se imaginó a Naruto regañándolo. Escupió ante el pensamiento. Fue ridículo. Pero cierto. Si actuaba precipitadamente y se dejaba provocar, solo empeoraría la situación. Ni siquiera sabía sobre la condición de Naruto. ¿Qué pasó con mi compañero de equipo? Si simplemente lo hubieran enterrado, estaría bien. Si habían colocado explosivos de antemano, era una situación mortal y posiblemente no había nada que él pudiera hacer ya que no conocía ningún jutsu de la tierra. Probablemente se está asfixiando. Lo enterramos bastante profundo, por lo que no puede desenterrar. Sasuke miró hacia abajo por un momento. Los asesinaría a todos si tuviera que luchar. Pero tenía que ser estratégico al respecto. Cuanto más trabajaba con ellos, más tiempo pasaba. Y si Naruto no estaba a salvo, sería un infierno. Simplemente iba a tener que actuar desde el lado seguro a pesar de que eso aplastara amargamente su orgullo. Tendría que marcarlos. Les pagaría por esto. Nadie iba a obligarlo a tomar esta decisión y luego salirse con la suya. Si no podía salvar a Naruto, al menos tenía que intentarlo con Sakura. Tengo una multa de paso. Comenzó en un tono frío, sin mostrar ningún miedo, sino pura ira contenida. Puedo dártelo y tú puedes dejarme en paz. Preferiríamos simplemente aceptarlo. ¿Crees que lo permitiría? Sasuke cuestionó con una burla. Lo quemaría antes de permitirte tener el boleto. Dios es Uchiha, decir esas palabras fue humillante. Incluso si tuviera que decirlas con los dientes apretados. Él no iba a perdonar esto. Podríamos tomarlo y luego matarte. Sasuke sonrió. Si crees que puedes matarme, inténtalo. Solo te ofrezco el trato porque quiero salvar a mis compañeros de equipo. No quiero desperdiciar energía peleando contigo. Ya he desperdiciado suficiente. Pronto alcanzaría su límite. Aunque estaba derrotando a otros equipos, estaba quemando chakra y recibió algunos golpes. Si peleara ahora, contra estos tres todos a la vez, es posible que no logre derrotar a Sakura y reprobaría este examen. Se había convertido en el atme reír y simplemente había dado un paso atrás hacia su objetivo de vengarse de su hermano traidor. Los tres se miraron antes de que el líder diera un paso al frente. Caminó hacia Sasuke pero mantuvo una distancia considerable. Entrégalo y prometeremos dejarte en paz. Sasuke sacó el pergamino y luego se lo arrojó a Ligua Genin. Gracias, poderoso Uchiha. Cumpliremos nuestra palabra. Buena suerte. Hizo una reverencia burlona y luego dio un paso atrás. Cuando el Iwa Genin intentó alejarse, raíces brotaron del suelo a su alrededor. Tan rápido como sobresalieron del suelo, se adhirieron al Genin, manteniéndolo quieto. ¿Qué diablos, Uchiha? Gritó el Genin. Era el jutsu de Naruto. Sasuke sonrió y se volvió hacia la kunoichi a quien Naruto había estado pisando hace unos momentos. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una mirada de desprecio. Ella se estaba levantando del suelo, con una sonrisa astuta y astuta que sólo podía pertenecer a Naruto. Él miró asesinamente. No me mires así. Respondió Naruto, deshaciendo su jutsu de transformación. Me engañaste. Pero Naruto no pudo responder cuando los otros dos aparecieron. ¿Cómo escapaste de eso? Suficientemente simple. Naruto sonrió. Pero no es necesario informarle. Entrecerró los ojos hacia Sasuke. Tú toma el de la izquierda. Yo tomaré el de la derecha. Sasuke respondió desapareciendo de la vista. Hizo lo contrario de lo que Naruto había dicho, atacó al que estaba en el lado izquierdo de su compañero atrapado. Apareció detrás del genin, sosteniendo un cuna y con un hilo atado a él. Lo arrojaron hacia el genin antes de que pudiera reaccionar ante su presencia. El hilo se envolvió alrededor de la parte superior del cuerpo del genin, atando sus manos. Eso fue suficiente, pero por frustración, Sasuke lanzó un rápido jutsu de fuego. El jutsu recorrió los hilos antes de encenderse en el genin. Las llamas estallaron, y lo que siguió fue un grito de dolor que resonó durante toda la mañana. Ahora, eso es muy Uchiha actuando sobre un orgullo herido. Sin tener la oportunidad de ver si su trabajo había logrado el resultado previsto, Sasuke se volvió hacia Naruto. El rubio simplemente había atacado a su oponente usando un clon mientras el original saltaba sobre el genin antes de clavarle una púa de madera en el hombro derecho, inmovilizándolo contra el suelo. No necesito saber de ti. Naruto se encogió de hombros. Salgamos de aquí. La producción de chakra ya habrá atraído a otras personas. Necesitamos desaparecer rápidamente antes de que vengan otros. Poleto. Ya lo tengo. Sasuke asintió y los dos huyeron de la escena. Saltaron entre rocas antes de encontrar sombra a buena distancia. Una vez allí, el Uchiha encaró a Naruto con una mirada de desprecio. Me hiciste actuar de una manera tan vergonzosa mientras estabas bien. No hay nada vergonzoso en pensar inteligentemente. Hiciste lo correcto. Si hubieras actuado de manera diferente, habría solicitado un cambio de equipo. No pueden ser compañeros de equipo con alguien que no tiene en cuenta las vidas de sus compañeros. Las palabras fueron dichas en un tono severo que hizo que Sasuke creyera que Naruto hablaba muy en serio. Esto lo desconcertó. Naruto era su amigo y rival. Su amistad no era la habitual, estaban juntos jugando o simplemente relajándose, pero eran amigos. Escuchar que el rubio decir que hubiera preferido pedir estar separado de él fue impactante hasta la médula. Se quedó sin palabras. Naruto a veces desaprobaba sus acciones. Incluso si el rubio odiara a Sakura y la encontrara inútil, nunca la abandonaría. Fue simplemente por principio más que por cualquier emoción. ¿Fue esto una prueba? ¿Todo este examen le pareció una prueba? Nunca pensé que te escucharía decir eso. Naruto agitó su mano derecha y luego habló en un tono cautelosamente tranquilo. He experimentado demasiado, Sasuke. Eres mi amigo. Pero no dudaré en hacer lo que sea mejor para mí. Estás tan concentrado en tu venganza que a veces descartas otras cosas. Me alegra que hayas mostrado esto. Madurez. Y no le digas esto a Sakura, pero desearía que la golpearan un poco, solo para que pueda transmitir el mensaje de que puede morir en cualquier momento. Porque tengo la sensación de que si esto no hubiera sucedido, habrías conspirado para que esto sucediera. Ahora, no soy tan tortuoso. Naruto respondió con una risa. Pero creo que todos hemos aprendido algunas lecciones valiosas. Aún tenemos que salvar a Sakura. Lo haremos. Si aún no la han matado. ¿Crees que harían eso? Vamos a caminar a ciegas hacia territorio enemigo. Ya les dije antes, debemos considerar todas las posibilidades. Saben que vamos a regresar, podrían matarla, pensando que pueden encerrarnos y quitarnos las entradas. Incluso ocurren accidentes. Alguien podría golpear demasiado fuerte. Debemos ir allí esperando cualquier cosa. Naruto pensó que era un poco escalofriante pensar que Sakura podría ser asesinada con la mente despejada. Estás tremendamente tranquilo con respecto a todo el asunto. Naruto se quedó mirando. ¿Quieres que derrame algunas lágrimas? Ella aún no está muerta. Él sonrió, una sonrisa muy plana. Tengo la esperanza de que siga a viva. Por eso estoy tranquilo. ¿Y si no lo es? Bueno, Sakura es nuestra querida compañera de equipo. Tendremos que causar algún daño. Apurémonos hacia el destino. Esta charla me está poniendo ansioso. No me agrado cuando estoy profundamente preocupado. La calma que tengo ahora se escapará. Si me quedo así. Sasuke recorrió la cueva con anticipación. Estaban aquí. Preocupado. Un poco estaba por Sakura. Pero lo que estas personas tenían reservado para ellos le despertó la curiosidad. Esta era una situación peligrosa, mucho más mortal que la que habían encontrado hasta ahora. Sus propias vidas podrían verse amenazadas. Si Sasuke podía lograrlo con gran éxito, entonces podría afirmar con orgullo que se estaba moviendo en la dirección correcta. Entrenar con Naruto le ayudó mucho. Aunque a veces le disparaba agujeros en el orgullo, liberando un hedor a celos. El potencial bruto de Naruto era aterrador. Incluso sin Mokuton, las reservas de chakra de Naruto podrían hacer posible lo imposible. Tenía que cultivar su Sharingan. Porque todas sus esperanzas estaban en los ojos. Pero sentía que estaba condenado si no tomaba el camino. Geitachi quería que tomara, para hacer evolucionar sus ojos aún más. Sasuke no desactivó su Sharingan. No quería perderse nada. Hasta el momento estaba satisfecho de que no había trampas visibles. Y pudo ver el chakra de Sakura. Ella estaba bien. Eso le hizo soltar un breve suspiro de alivio. El mayor problema en cuestión era que había nueve Genin antes que ellos. Pero habían pedido dos entradas. De cualquier manera, ese era un número mayor de lo que habían anticipado. Si decidieran simplemente usar la fuerza para quitarles los boletos, sería una tarea difícil, considerando que habían estado peleando desde la mañana. Él frunció levemente el ceño. Ni siquiera sacaron a Sakura de donde la escondieron. Lo hiciste mucho más rápido de lo que pensábamos. El bienestar de nuestro compañero nos hizo trabajar con prisas. Respondió Naruto en un tono casual. Alguien resopló en el grupo. ¿Esa chica inútil? Inútil o no, ella es una compañera de equipo nuestra. Respondió Naruto con firmeza. Hemos hecho lo que usted solicitó, dijo sacando dos boletos. ¿Podemos conseguir el intercambio? Claro, pero di, te hemos estado observando. El Uchiha debe estar cerca de su límite, y tú también deberías hacerlo. Eres hábil. Pero todos estamos frescos, y si decidiéramos simplemente atacarte, ¿cómo lo harías? ¿Responder a eso? No es de extrañar que consideren esas opciones. Eran inteligentes. Naruto les iba a dar eso. Debieron haber descubierto que simplemente no confiarían en ellos y vendrían con un plan a mano en caso de que planearan traicionar su palabra. ¿Estaban tratando de ver cómo reaccionarían ante esta amenaza? Tenemos pocas opciones, Naruto se rascó la nuca, sonriendo de manera avergonzada. Es posible que podamos defendernos, pero ciertamente no podremos defender a nuestro compañero de equipo si estallara una pelea. Por eso nos gustaría evitar tal escenario. Entonces denos su boleto también. No querrán fallar así. Seguramente, ustedes también obtendrán un boleto para ustedes. Pensé que habías dicho que nos estabas observando, preguntó Sasuke. Naruto sonrió, sacudiendo la cabeza. Sasuke, se supone que no debes señalar esas cosas. Nos meterás en problemas. Estúpido. Guay. Ambos escucharon. ¿Nos vas a dar el otro billete? Uno de los nueve se fue detrás de las sombras y regresó con Sakura. Estaba inconsciente, un poco golpeada, pero viva. Naruto miró fijamente a la chica con una máscara inexpresiva. Era peligroso ser una kunoichi. Estaba contento de que estuvieran tratando con un grupo de genin. Quien sabía, si hubiera sido mayor, le habrían pasado cosas indescriptibles. Habría aplastado su espíritu. Pero tal era el peligro de ser una kunoichi atrapada en campos enemigos. Incluso si lo tuviéramos, no lo habríamos traído con nosotros. Pero no lo tenemos. No podríamos haber corrido tal riesgo. Si realmente lo tuviéramos y pusieras un cuchillo en la garganta de Sakura, lo habríamos hecho. Nos hemos visto obligados a regresar y recuperarlo. Pero no lo hacemos, así que solo podemos suplicarte que liberes a nuestro compañero de equipo y estaremos en camino a salir de aquí. Hemos cambiado las reglas. Ganaríamos un ascenso si nos deshacieramos de un Uchiha, quien seguramente se convertiría en una amenaza para Iwagakure en un futuro cercano. Naruto suspiró. Sus ojos se agudizaron. Una molestia. Pero muy predecible. Respondió en un tono agudo que tomó al Iwagenin con la guardia baja. Guardó los boletos y luego habló una vez más. Supongo que piensas que, como no superas en número, puedes hacer lo que quieras. No estamos contentos de estar en una situación así, sino que simplemente te habríamos dado las entradas y nos habríamos marchado. Ahora no hay más espacio para negociaciones. Naruto estaba haciendo sellos manuales mientras hablaba. ¿Crees que estás en condiciones de decir eso? Sí. Estoy un poco molesto en este momento. Creo que liberaré algo de chakra. No lo hagas. La mataremos. Mátala y no obtendrás las entradas. Quemaré las malditas entradas. Después de lo cual, serás el siguiente. Después de decir eso, Naruto comenzó a liberar una cantidad excesiva de chakra, que contenía el del Kyuubi. Era tan denso y aterrador que los nueve quedaron inmóviles, paralizados por el miedo. Debido a que había muchos, ponerlos a todos bajo una ilusión resultaría un poco difícil para Sasuke. Si fueran tres, podrían hacerlo sin que él tuviera que recurrir a un jutsu imperfecto que había aprendido. La cueva comenzó a temblar y en cuestión de segundos, The Forest Bloom emergió del suelo. El bosque denso, no tan masivo, pero lo suficientemente grande como para cubrir completamente todo el terreno. Algunas raíces incluso irrumpieron en el techo de la cueva. Los Iwagenin entraron en pánico mientras corrían a refugiarse, pero no había ningún lugar a dónde ir. Afortunadamente para ellos, el bosque no hizo nada peligroso al emerger del suelo. Sin embargo, el movimiento había provocado que se separaran. Y cuando se establecieron, todos estaban en posiciones diferentes y su ventaja mayoritaria había desaparecido. Entrégala. Sasuke miró al genin que sostenía a Sakura. Cuando el genin dudó, su Sharingan giró hipnóticamente y el genin dejó caer a Sakura antes de saltar. Sasuke la atrapó y luego se alejó. Encontró a Naruto sentado al pie del bosque que había creado, con los ojos cerrados. Él lo fulminó con la mirada. Nunca te había visto hacer esto antes. Lo aprendí recientemente. Se supone que las flores liberan una sustancia altamente inflamable y un jutsu de fuego rápido enciende todo. Pero parece que no puedo hacerlo bien. Naruto frunció el ceño profundamente. En cualquier caso, esto es suficiente. Tenía un sello con una sola mano. Cientos de clones aparecieron en una enorme nube de humo. Deberíamos irnos antes de que este lugar explote y luego derrumbarnos. Sasuke solo asintió y luego comenzó a correr hacia la salida mientras sostenía a Sakura tan gentilmente como podía. No sé si lo estás haciendo a propósito, pero si Sakura se despierta y te ve abrazándola así, se pondrá roja como Hinata. Sasuke miró a Sakura y luego frunció el ceño. De hecho, él estaba manteniendo su estilo nupcial y, en este punto, la noquearía si ella se movía. No quería que ella despertara así y ni siquiera aceptaría la culpa de haber sido él quien la hubiera sacado de la cueva. Si le dices, te voy a matar. Naruto se rió y luego chasqueó el dedo. Detrás de ellos, hubo explosiones, la cueva tembló y trozos de tierra se derrumbaron, el polvo los persiguió mientras se dirigían hacia la salida. Todo salió más bien de lo que esperaba. Teníamos planes concretos. Respondió Sasuke. Habían jugado varios escenarios. Incluso si no hubieran intentado incumplir su palabra, habrían intentado atacarlos. El primer plan era entregar los pergaminos, pero colocarles etiquetas explosivas. Una vez que estuvieran en posesión de Sakura, los habrían activado. Otra fue hacer que Naruto entrara allí solo, que un clon se transformara en un boleto y luego planeara un ataque sorpresa. Sí, de todos modos es una buena prueba. Y si esto no hace que Sakura se ponga seria, nada lo hará jamás. Ya estaban fuera de la cueva. Sasuke dejó a Sakura en el suelo y tomaron un respiro, y luego miró hacia la entrada de la cueva. Volvió a mirar a Naruto. El rubio seguramente estaba haciendo algunos avances para controlar su Mokuton. Fue más de lo que mostró en esa misión de Snow. Lo estaba poniendo nervioso. Necesitaba hacer más. Y más. Necesitaba que su Sharingan evolucionara más. No podía permitirse el lujo de estar detrás de Naruto. Su orgullo no podía permitirlo. Despiértala, ¿quieres? Sasuke golpeó a Sakura en la frente, provocando que ella se disparara de dolor. Antes de que pudiera comprender completamente lo que estaba sucediendo, inmediatamente se arrastró hacia atrás, tomando una posición defensiva con una expresión espantosa en su rostro. Eso es simplemente triste. Sasuke se encontró asintiendo con la cabeza mientras miraba el lamentable estado de Sakura. Sakura reconoció la voz de Naruto. Los latidos de su corazón se detuvieron lentamente y sus ojos se posaron en él. Ella cayó de rodillas, aliviada. Nunca en su vida se había sentido tan feliz de verlo. Ella lloró. Nunca pensó que admitiría que estaba agradecida de tenerlo como compañero de equipo. A pesar de todo, él fue quien la hizo mantenerse firme en que sería rescatada y la tortura cesaría. Pero incluso entonces, considerando cómo lo había tratado, pensó que tal vez él diría que era mejor si ella no estuviera cerca. Después de todo, ella no era buena. Si Naruto estaba cerca, entonces Sasuke también estaba allí. Ella lo miró y sonrió alegremente, secándose las lágrimas. Se sentía como si ya estuviera en casa. Se alegró de que él también estuviera cerca para salvarla. Para rescatarla. Y, no hay nada que decir. Simplemente estamos felices de que estés viva, Sakura. Estábamos preocupados. No hemos podido descansar porque nos preocupamos por tu seguridad. No podemos darnos el lujo de quedarnos aquí. Es posible que otros hayan escuchado el sonido de la explosión. Necesitamos alejarnos y regresar a la aldea, Sasuke se apresuró a agregar. Tus clones nos han asegurado una ruta clara. Sí. Naruto creó un clon para llevar a Sakura. En el momento en que estuvo boca arriba, murmuró un gracias, antes de volver a quedar inconsciente. Debe haber sido duro con ella. Me di cuenta de... Sasuke respondió bruscamente. Pero nada tan malo. Son solo heridas superficiales. Tales incidentes dejan cicatrices mentales. Ustedes deberían saber mejor que las cicatrices mentales pueden ser bastante difíciles de curar. Orochimaru frunció el ceño al ver a Jiraiya aparecer ante él. Esta era la última persona que esperaba ver en este pueblo. Pero supuso que Konoha habría informado a su ex compañero de equipo sobre su aparición ante los preciados activos de Konoha. De cualquier manera, Jiraiya no lo había perdonado del todo por haberse llevado a Naruto. Orochimaru se divirtió pensando que se sorprenderían cuando supieran la verdad sobre el incidente. Jiraiya-kun, ¿tenía siquiera que preguntar cómo el Sanin lo rastreó? Encontrar gente era su especialidad. Orochimaru, gruñó Jiraiya. Y pensar que este había sido su amigo. Fueron juntos a las misiones. Eran unos mocosos juntos cuando estaban aprendiendo con el Sandaime o Kage y, sin embargo, Orochimaru se había convertido en esta persona. ¿A quién estaba engañando? Siempre había habido una nube oscura siguiendo a Orochimaru dondequiera que fuera. Simplemente nunca habían estado dispuestos a admitirlo. Y como había admitido su sensei, las personas se vuelven ciegas ante los defectos de sus seres queridos. Deja este país. ¿Por qué debería hacer eso? No voy a repetirme, Orochimaru. Es porque una vez fuimos amigos que ni siquiera te atacaré ahora. Sin embargo, si quieres hacer un movimiento, te perseguiré y te mataré con mis propias manos. Y sobra sensei. Cucu cucu cucu. Orochimaru se rió entre dientes. ¿No has probado eso antes? No. El sabio Saku respondió en un tono frío. En realidad, nunca he intentado matarte a pesar de los actos que has cometido. Las cosas son diferentes ahora. Cruzaste la línea. Y tus días están contados ahora. Orochimaru entrecerró los ojos. ¿Qué se supone que significa eso? Exactamente lo que dije, respondió Hiraiya con una sonrisa triste. Te habrías convertido en un gran activo para Konoha. Solo si tuvieras moral. Orochimaru no estaba tan preocupado por las últimas palabras de Hiraiya sino por la advertencia. Cuando el hombre decía algo así, había que tomárselo en serio. Era consciente de que su vida era un poco más fácil porque Konoha no hizo ningún esfuerzo por cazarlo. Pero si Konoha enviaba a personas como Hiraiya tras él, se convertía en una vida de correr y no tendría tiempo para realizar sus experimentos. ¿Konoha iba a tomar medidas contra él? Él rió. ¿Quién en Konoha podría siquiera derrotarlo? La vida no tenía shinobi de tal calibre. Sin mencionar que el tercero era viejo. Los Uchiha estaban muertos y él tenía su propio ejército. ¿Qué iba a hacer al respecto? Si Konoha estaba haciendo un movimiento en su contra, entonces Orochimaru tenía que responder de la misma manera. Ya había pensado en conspirar para acabar con cualquiera de los Leaz. No era una tarea imposible. Kakashi sonrió, feliz de que sus alumnos estuvieran sanos y salvos. Uno de los supervisores estaba con él y le había informado sobre los acontecimientos del examen. Estaba contento. Pero si el supervisor no admirara su habilidad, ni siquiera habría dicho nada. Habría estado dando vueltas y vueltas ansiosamente. Preocupado. Sus alumnos eran capaces, pero todavía eran niños. Inteligentes, sí, pero todavía no tenían experiencia y había algunas probabilidades a las que no se podía enfrentar. Las señales de batalla eran visibles pero Sakura estaba más preocupada. Ya había oído lo que pasó. Pero sólo podía pensar con orgullo tanto en Naruto como en Sasuke. El supervisor había admitido que una opción más lógica habría sido abandonarla ya que podrían haber estado caminando hacia lo desconocido y además, la niña no parecía capaz. Kakashi había confiado en que sus alumnos no irían en contra de sus enseñanzas. Felicitaciones, Leaz Shinobi. Has llegado a la ronda final de exámenes. Se te permitirá descansar hoy. Mañana estarás en el coliseo a las 10 am. Serás descalificado si no estás allí a esa hora. ¿No quieres nuestros boletos? El supervisor sonrió. Sabemos que los tienes y de quién los obtuviste. Hemos observado cada segundo de tu tiempo fuera de este pueblo, pero trae esos boletos mañana. Son tus boletos. Si los perdemos, y otro equipo los encuentra, la única forma de entrar a la ronda final es tener el boleto o haber cumplido la condición especial. Sólo recogeremos los boletos mañana a las 10 am. Reglas traicioneras, comentó Naruto secamente mientras el Honin desaparecía. Esto significa que todavía podemos ser atacados en esta aldea. Incluso podríamos ser atacados en nuestro camino al coliseo. Efectivamente. Pero al menos ahora los tienes. No hay nada que me prohíba defenderte, Kakashi sonrió. Ustedes dos vayan al hotel a descansar. Yo llevaré a Sakura para que reciba atención médica. Hablaremos más tarde sobre el examen. Naruto le entregó a Sakura a su sensei, quien rápidamente desapareció. Las calles estrechas y las puertas de la aldea se volvieron demasiado evidentes ahora que estaban sólo él y Sasuke una vez más. Voy a llenar mis tripas antes de descansar. No tengo la energía. Respondió Sasuke con cansancio. Asegúrate de que no te ataquen en el camino. Incluso si perdemos los boletos que hemos ganado, hemos cumplido el otro requisito, pero aún así no voy a renunciar a lo que luché por ganar. ¿Qué muy Sasuke? Respondió Naruto, mientras se alejaba de luchía. Me reuniré contigo en aproximadamente una hora. No puedo dormir con este hambre. No perdáis nuestros billetes. Por supuesto, mi señor. Naruto no era tan experto en genjutsu, pero cuando su visión cambió repentinamente, después de mirar sus ojos carmesí, supo que algo andaba mal. Un mundo ensombrecido por una luna de color rojo sangre. El sonido de los graznidos. Se sentía muy consciente, pero aislado del espacio que había ocupado mientras probaba el ramen de Iwagakure. No hubo pánico. Él podría hacerlo. ¿Pero qué solucionaría eso? Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Quién? Ciertamente no Orochimaru. Tales medios estaban fuera del alcance de los Shannin. Esta es la primera vez que nos encontramos así. Naruto se dio vuelta. Nupes rojas. Pelo negro. Una expresión estoica filtrada por eso sus ojos hipnóticos. El Sharingan. Uno evolucionado para el caso. ¿El hermano mayor de Sasuke? Con solo mirar al hombre, Naruto pudo asumir que se trataba del infame Itachi. ¿Qué es esto? No estaba en ningún problema, ¿verdad? No podía sentir ninguna malicia. ¿Pero quién podría decirlo con solo mirar esa expresión indiferente del hombre? ¿Es eso lo que más te preocupa? Bueno, estoy atrapado en este lugar, ¿no debería ser mi mayor preocupación? Si sé qué es esto, entonces tal vez haya una posibilidad de escapar y no tenga que escuchar lo que quieras de mí. Este era un enemigo de Eden Leath. No podía correr riesgos. No había malicia, pero aún así tenía que preocuparse. Estaba atrapado en este mundo. Intentar alterar su chakra no hacía ninguna diferencia. Simplemente estaba atrapado en una red de la que no había esperanza de escapar. Fue frustrante. Nunca había estado en una situación en la que sus pensamientos terminaran simplemente con darse por vencido. Naruto se acomodó para calmar sus caóticos pensamientos. Miró a Itachi. Contacto visual. ¿Se había acercado tanto a él? Desagradable. ¿Cómo podía un hombre tan peligroso acercarse tanto a él sin que él se diera cuenta? Había mucho que aprender. Mucho por descubrir y mucho por mejorar. ¿Tenía siquiera un mañana después de esto? No, Naruto negó con la cabeza. Ahora estaba siendo ridículo. Tan tranquilo y maduro. Itachi quedó impresionado. La reacción de Sasuke hubiera sido diferente. Por otra parte, con las experiencias de Naruto, ese crecimiento era una necesidad. Lo mismo podría decirse de su hermano menor, pero tal era la diferencia en su fuerza mental. No quiero lastimarte. Itachi no vio ninguna reacción externa de Naruto. Ni siquiera un ligero tic. Su expresión era tan ilegible que pensó que estaba mirando al espejo. Naruto no le creyó. ¿Pero importaba? Naruto no tuvo más remedio que escucharlo. Y no habría nadie que interrumpiera y el rubio nada podría hacer para escapar de aquí. Lo había sentido, pero nunca puedes estar seguro. Especialmente cuando estás atrapado en un genjutsu peculiar. El dolor generalmente lo hace. Pero he intentado morderse la lengua, no hay escapatoria. Interrumpir el chakra parece inútil. No puedo incluso tengo la sensación de mi cuerpo, pero muy consciente de que no lo soy en realidad. Sharingan genjutsu. Pero mucho más poderoso que el que usa Sasuke. Nadie me dijo que podrían volverse tan mortales. Naruto estaba tratando de sacarle información. Itachi no fue tan descuidado como para contarle Naruto cualquier secreto. Incluso si consideraba que el rubio era amigable. No voy a decirte nada sobre el genjutsu. Aparte de eso, no puedes escapar. No es necesario decir lo obvio. Naruto miró fijamente a Luchia. ¿Qué quieres de mí? Para hablar de Sasuke. ¿Qué hay de él? ¿Cuál es tu opinión sobre él? Un niño inmaduro sin autocontrol. Una bala perdida, en realidad. Peligroso sin lealtades. No, es leal, pero solo a su odio por su hermano traidor. Naruto hizo una pausa, tratando de leer la expresión de Itachi. No había nada que él pudiera leer. Bueno, esa es una lectura fría de él. Pero la verdad. Me estoy volviendo incómodo. Claro, me gustaría saber por qué el hermano de Sasuke mató a todos e hizo que Sasuke lo odiara así, porque quiero ayudar al pobre bastardo, pero cuando hablo en un lugar en el que me siento atrapado se vuelve incómodo. Para mí. Estamos en un territorio enemigo con mucha gente alrededor. Te vigilan constantemente en esta aldea. En este mundo, el tiempo pasa lentamente. No ha pasado ni un segundo en el mundo real. Hace que sea más seguro para ambos hablar. Naruto frunció el ceño. Un genjutsu verdaderamente peligroso. Mi sentido del tiempo también. También puedes decir que mi mente está bajo ataque, entonces, si es así, si desarrollo un jutsu que obligue a mi mente a volverse inconsciente, ¿eso ayudaría? Dejaría tu cuerpo principal abierto al ataque. Ah, sonrió Naruto con ironía. Intentaré estar cómodo. Estuviste con Orochimaru por un tiempo. Sé que realizó varios experimentos contigo y Konoha está al tanto de algunos de ellos. Pero mi pregunta es, ¿sabes qué te hizo? Hasta ahora solo has mostrado el uso de Mokuton. Pero esto es en un nivel tan avanzado que ni siquiera alguien con quien se experimentó cuando era niño ha mostrado tantas capacidades. Un recordatorio. Uno constante en eso. Siempre había un demonio que se reía en el fondo de su cabeza cuando pensaba en los días con Orochimaru. Uno loco en eso. Era su pasado. Pero un pasado que quería dar. Porque no le dio descanso. Sin tranquilidad. Pero simplemente lo perseguía mientras dormía. Honestamente, hubo noches en las que temió que lo secuestraran nuevamente y lo desnudaran en una cama. Desearía que no me hicieras recordar esas cosas. Esos días tortuosos. Orochimaru me desnudaría en una cama, me sellaría con chakra y luego me abriría. Estaba tan obsesionado con mis poderes curativos. No tengo cicatrices, porque heridas en la carne, mi cuerpo las regeneraría. Incluso hubo un momento en que consideró cortarme solo para ver si mi cuerpo se volvería a unir y seguiría funcionando de la misma manera. La mejor parte llegó cuando comenzó con sus experimentos Mokuton. Me inyectaron cosas. Una vez me pusieron en un cubo líquido, con el trasero desnudo y todo mi cuerpo en guerra con elementos extraños. Mi cuerpo comenzó a deformarse. Me estaba transformando lentamente en un árbol. Había hojas. No era hasta que más tarde Kabuto sugirió que esto estaba sucediendo porque mi chakra estaba sellado. Entonces, mi cuerpo no podía dominar las células de Asilama. Había intentado huir antes. Quitar los sellos significaba que podía hacerlo. ¿Qué hizo Orochimaru? Me prometió que si no intentaba escapar, me contaría sobre mis padres. Emoción cruda. Itachi se dio cuenta de eso. Bueno, de todos modos, eso no es lo que preguntaste, ¿verdad? Para responder a tu pregunta, no lo sé. Él y Kabuto surgieron sobre el sabio de los seis caminos. Sobre el Sharingan. Se habló de que él tomaría el cuerpo de un Uchiha. Pero eso aparentemente terminó en un fracaso. Él adora el Sharingan. No, está obsesionado con él. Está obsesionado con su capacidad para permitirle aprender todas las cosas. Entiende que uno implantado tiene límites. Pero si pudiera obtener su manos a la obra, lo haría. Aparentemente está tratando de encontrar una manera de poder construir genéticamente un Uchiha. Todo es para que su gran plan se vuelva todopoderoso y, por supuesto, inmortal. Él me veía como un sujeto perfecto. Porque mi cuerpo podría soportar cualquier cosa que él estuviera repartiendo. Hizo una pausa y sonrió un poco. Mokuto no tiene nada que ver con Orochimaru. Es una habilidad propia. Me muestro tan prometedor debido a esto. Los experimentos simplemente me dieron otra capa sobre la cual construir. Itachi guardó silencio. Esto fue preocupante. Había tenido éxito Orochimaru, pero en su mayor parte todavía iba a perseguir a Sasuke. Naruto sabía siquiera acerca de sus padres. De cualquier manera, había que detener a Orochimaru. Sin duda, estos experimentos los haría él mismo una vez que estuviera seguro de que las cosas podían perfeccionarse. Y eso era preocupante. Siempre hubo algo sospechoso con los Sanin. Por ahora, lo que molestaba a Itachi era su interés en Sasuke. Si Konoha no hubiera alejado a Naruto del Sanin, existía la posibilidad de que el rubio se hubiera convertido en el anfitrión de Orochimaru. ¿Conoces la habilidad de Orochimaru? Dijiste que habló de hacerse cargo de alguien. No sé nada al respecto. Y no estoy del todo interesado en saberlo. Lo que Naruto quería saber era un método seguro para matar a Sanin. Podría convertirla en la misión de su vida. Demonios, incluso iría contra la hoja para destrozar a Orochimaru. Nada más le ofrecería la paz del corazón. Si Orochimaru logra que Sasuke lo siga, ¿qué harías? Naruto guardó silencio. No del todo imposible, se dijo a sí mismo en un tono plano. En realidad, esta es una de mis preocupaciones con respecto a Sasuke. Mi crecimiento y su obsesión por el poder, tiene la posibilidad de desviarlo. Por poder, Sasuke hará cualquier cosa. Pero si Sasuke deja la hoja y se une a Orochimaru, sería será difícil para mí mirarlo. Mis pensamientos personales son irrelevantes en este asunto de todos modos. Solo puedo hacer lo que me indica el pueblo. Dime, Sasuke se volviera contra la hoja. Sasuke es capaz de cualquier cosa. Naruto hizo una pausa. Hablas como si conocieras a tu hermano lo suficientemente bien, como si lo hubieras estado observando. ¿Pero por qué razón? Tú eres quien lo llevó a esto, ¿por qué preguntas tales acciones, no, en interés de quién? ¿Actúas? En opinión de Itachi, Naruto haría lo que fuera necesario. Él se preocupaba por Sasuke. Pero parecía consciente del estado mental de su hermano menor. Un amigo despiadado. Pero uno bueno. Consiguió lo que necesitaba. Sin embargo, una parte de él estaba un poco triste porque parecía que Naruto iba a abandonar a Sasuke. Pero tal vez las líneas solo se desdibujaran si se unía a Orochimaru. El odio hacia los Anin parecía puro. ¿Una cosa buena? No. Pero esa no era la razón por la que Itachi había venido a esta aldea. Hablaremos de nuevo. El tono frío de Itachi fue como un eco. Su cuerpo explotó en una matanza de cuervos. Y de repente, Naruto estaba mirando sus fideos humeantes. Palillos a mano. De hecho, parecía como si hubiera pasado un segundo. Dejó caer los palillos. No pudo evitarlo. Cerró los ojos y buscó un poco. No había nada. No podía sentir al Uchiha. Contacto visual. Eso fue lo que pasó. El Uchiha tenía que haber sido lo suficientemente cercano si trabajaba de la misma manera que Sasuke. O tal vez no. De cualquier manera, Naruto no estaba dispuesto a andar buscando a un criminal. Él tampoco estaba dispuesto a hablar de eso. Hubo muchas cosas de las que no habló. Este no sería el primero ni el último. Y así continuó comiendo su ramen en paz. Una noche sin luna. Susurros debajo de las calles. Luces parpadeando para iluminar la noche. Una brisa fresca bailaba en la atmósfera. Ya fuera Konoha o Stony, la noche era noche. El mundo siguió girando. Añadiendo más días a sus años. Otra experiencia. Bueno o malo. El día siempre traía a cada uno. Nadie con el poder de predecir o repartir solo buena suerte. En noches como esta, todos podían mirar fijamente a la oscuridad y reflexionar sobre las horas anteriores. Las palabras dichas. Las decisiones tomadas. Y sospechas sospechadas. Algunos no lo hicieron. Lo hecho, hecho hecho. La vida era así. Para los muchos indiferentes. A su lado, en la azotea, yacía Sasuke. Esos ojos odiosos en una competencia de miradas con la oscuridad de arriba. Quien ganaría fue un buen debate. El pozo de oscuridad dentro de Luchiya parecía no tener fondo. Quizás incluso podría tragarse la oscuridad infinita de arriba. Naruto desvió la mirada y cerró los ojos. Y se centró en sus oídos. Su olor. Diferentes sonidos. Pero sobre todo humanos. Podía sentir algunos picos de chakra. Los shinobi moviéndose. La quietud impuesta por la noche. Cazadores como Orochimaru aprovechaban los momentos en que la presa estaba en reposo. Pasos sobre el techo de barro. No escuchaste el sonido. Pero sintió los ligeros temblores del movimiento a cada paso. Este peso. Sin siquiera mirar, Naruto pudo decir que era su sensei. Sus ojos no se abrieron. ¿Todo bien con Sakura? Kakashi miró entre sus estudiantes. Mañana era el gran día. Los finales. Estaba orgulloso de sus alumnos. Lo habían logrado. No regresarían a la hoja con una nube de humillación. Sakura no pudo participar. Ella estaba bien físicamente. Pero emocionalmente no también. Pero el mayor problema al que se enfrenta ahora sería cuando Naruto se enfrente a Sasuke en el gran escenario. Si Naruto ganara. Habría una reacción negativa por parte de Sasuke. Había mucho más que Naruto no le mostró a Sasuke. Y si demostraba abrumar a su oponente, iba a ser un problema. Uno que resultaría en que el Uchiha necesitará una paliza en el panel. El Honin cruzó las manos sobre el pecho. Ella está bien. Estará bien mañana. Hice que permaneciera en el hospital solo por medida de seguridad. Supongo que ella no jugará mañana. ¿Jugar? Fue Sasuke quien respondió. Su tono es plano. Un ligero resplandor. No te estás tomando esto en serio, ¿verdad? Incluso estabas dispuesto a hacernos fracasar. Finales de exámenes Chunin. ¿A quién le importaban asuntos tan triviales? Quizás estaban anunciando la fuerza de la hoja. Pero Naruto no tenía ningún deseo de mostrar su fuerza a estas personas en este momento. Además, pensó que había hecho lo suficiente para ganarse un ascenso. Eso fue lo más importante. Las finales fueron solo para mostrar partidos de exhibición realmente. Naruto no participaría de todo corazón en tal espectáculo. Una medida necesaria en ese momento. Naruto se encogió de hombros. Lo más probable es que hubiésemos fracasado. Pero no lo hicimos. Vinimos con un plan. Kakashi no quería ver una discusión. Habló rápidamente antes de que Sasuke pudiera responder. Sakura no participará. Es mejor así. Dijo Kakashi. ¿Mejor de esta forma? Los ojos de Naruto se abrieron de golpe. Una mirada de diversión apareció. ¿No quieres que nos humillen en el gran escenario? La chica tiene boca, pero habilidades. Simplemente sería mutilada en cualquier batalla con aquellos que lograron llegar a las rondas finales. No es eso. Kakashi no iba a admitir nada de ese tipo. Solo prepárate para cualquier cosa mañana. Estoy listo. La confianza en el tono de Sasuke era incomparable. Asegúrate de que no te dejes vencer con esa actitud. Te sorprenderás. Toma en serio las palabras de Sensei. Siempre espera lo inesperado. ¿Debería decirlo? No, Sasuke simplemente se enojaría e intentaría buscar a su hermano mayor. Solo sería un inconveniente para los partidos de mañana. No hubo ningún beneficio en hablar de ello. Kakashi. Naruto miró hacia arriba por un momento y luego soltó un breve suspiro. Él se paró. Hablar con Mitachi le había traído muchos recuerdos. Profundas crueldades que lo marcaron. ¿Yendo a algún lugar? Necesitamos más aire fresco. Respondió Naruto en un tono plano. Me reuniré contigo. Dijo Kakashi. Sasuke, no vayas a ningún lado. Descansa. Mañana será un gran día. Y no podré ayudarte. Sasuke puso los ojos en blanco. Como si el Honin ofreciera tanta ayuda. Bueno, no podía negar que el Honin le había enseñado más de lo que él había enseñado a sus otros estudiantes. Chidori. Algún uso del Sharingan. Es cierto que fue de mucha más ayuda que nadie. Pero aún había mucho más que el Honin podía enseñarle. Espero que pongas tu cabeza en orden. ¿Estás hablando conmigo? Preguntó Naruto con una ceja levantada. ¿Con quién más estoy hablando? ¿Tus demonios? Uno nunca puede estar seguro contigo. Naruto respondió encogiéndose ligeramente de hombros. Mi estado de ánimo no debería molestarte. Saltó del edificio. El hogar era el hogar. Sin embargo, incluso cuando estaba en un territorio que estaba en desacuerdo con su hogar, Naruto no se tensaba mientras caminaba por las calles. No iba a pasar nada. No a menos que estuvieran en los exámenes. Mientras paseaba con seguridad por las calles, la piedra se aseguraba de que no sucediera nada para evitar problemas diplomáticos con Konoha. No habría ojos deslumbrantes. Ningún susurro lo sigue por las calles. Esta gente no tenía ninguna opinión sobre él. Kakashi apareció a su lado en silencio. El Honin caminó con él por la calle silenciosa. ¿Sabes guardar secretos, Kakashi-sensei? Kakashi deseó que Naruto no hubiera dicho eso. Simplemente le decía que cualquier cosa que le dijeran, tenía que mantenerlo en secreto para todos, incluido el ocaje. Estaba un poco en conflicto pero no hacía nada por Naruto, guardar un secreto era lo mínimo que podía hacer, ¿no? Entiendo que la aldea tiene sus prioridades y se supone que los shinobi deben garantizar que se cumplan. En última instancia, somos herramientas para los shinobi. Sí, somos sus activos valiosos. Pero en el momento en que decidimos volvernos en su contra, nos convertimos en traidores. Dime, no tengo otra opción que vivir la vida de un shinobi, ¿verdad? Todos los demás se unieron a la academia shinobi por su propia violación. Nadie está realmente obligado a menos que nazca en un clan. Pero para otros es una elección. ¿Qué pasa con Naruto? Un hinchuriki. Un usuario de Mokuton. Incluso el pacífico Sandaime o Kage consideraría una locura permitir que semejante activo se cruzara de brazos y se dedicara a servir mesas en un bar en lugar de luchar por la aldea. El tercero quería que Naruto viviera una vida normal, pero dentro de los confines shinobi. Debido a tu situación, no sería aceptable. Kakashi miró al rubio por un segundo y luego miró hacia el camino. Pero en realidad no estás pensando en dejar de fumar, ¿verdad? Para nada. Solo estaba pensando en la vida de un shinobi y el servicio a la aldea. ¿Qué opción tenemos? ¿Estamos obligados o es simplemente nuestro amor por la aldea lo que nos hace hacer lo que hacemos? Esos tipos de preguntas. Pero no es un asunto por el que uno pueda perder el sueño, Naruto se encogió de hombros, como para descartar el tema. Se podría decir que tengo una razón para decir esto, o estoy tratando de cubrir mis huellas, pero desde que apareció Orochimaru, y su no sutil amenaza, sentí que debía decir esto. Porque, eventualmente, él lo dirá en un esfuerzo por alejarme de Konoha. Cuando Orochimaru me secuestró, no estaba dentro de los muros de Konoha. Por un segundo, la movilidad de Kakashi se congeló. Quería moverse. Pero su cerebro se negó a dar la orden mientras procesaba el shock. Naruto no tuvo que decirlo. Las palabras lo sugirieron. Si esto se supiera, si se hubiera sabido, habría sido difícil para Naruto abandonar la aldea sin un escuadrón de Anbu siguiéndolo por detrás. Kakashi nunca se había imaginado que Naruto guardaba algo así. ¿No confió esto al sandaíme? Supongo que el tercero no lo sabe. Él siente que no necesita decirme cosas que yo debería saber, yo también siento que no necesita saber. ¿Por qué tengo la sensación de que sabes las cosas que el sandaíme no te está diciendo? Naruto sonrió. Eso sí que es curioso. Pero ¿quién sabe? No creo que planees dejar Konoha. Lo que dijiste no cambia nada. ¿Cuántos años tenías cuando sucedió? Eras solo un niño pequeño. No tenías con quien hablar y toda la aldea estaba en tu contra. Las cosas podrían haberse manejado mejor, pero el sandaíme eligió su camino, y esa fue la consecuencia. Ingenuo. Hiruzen lo había dicho él mismo. Había sido ingenuo. Naruto era hijo del ex-Okage. No solo un Okage sino un hombre que murió para proteger la aldea. Lo menos que pudo haber hecho el tercero fue asegurarse de que Naruto estuviera protegido, pero falló en eso. Sabiendo que Naruto iba a ser odiado, podría haber buscado a alguien que no odiara a Naruto para criarlo. Pero incluso cuando la aldea hizo saber su odio, sandaíme había arrojado a Naruto al orfanato. ¿Naruto pensaba así? Era lo suficientemente inteligente como para pensar profundamente. No tengo esos pensamientos. Pero la gente que no te conoce nunca puede estar muy segura. No soy exactamente un libro abierto en ese sentido. Bueno, cualquiera que te conoce te considera digno de confianza. Estás cerrado solo a ciertas personas. Mantén las ventanas cerradas en trapolvo dijo Naruto con una sonrisa. Esperaba poder aliviar un poco mis pensamientos. Quiero pensar perfectamente mañana. Pero eso no parece posible. Al día siguiente, un coliseo de barro. Una arena redonda diseñada exactamente para la batalla. La multitud estaba vitoreando. Rugiendo anticipando emociones fuertes. Niños pequeños y adultos que se negaron a dejar de ser genin. Todos estarían mirando hacia la arena, con una ligera tensión. Seguramente ahora estaban haciendo apuestas. Los niños estaban en el centro de la arena. Los residentes de esta aldea solo tenían una esperanza. Ver a su futuro Honin aplastar a los demás de otras aldeas. Para finalmente mostrar que la piedra estaba lista para estar en la cima de las cinco grandes naciones. Onoki sabía que no iba a ser tan fácil. Podía tener esperanza. Pero había realidad. Y mirándolo detenidamente, después de haberle contado las hazañas del equipo de la hoja oculta, le preocupaba que humillaran a su genin en su propio patio trasero. No podía permitir que el mundo se riera de él. Así no. De todos modos, el verdadero examen había terminado. Esto era solo para los clientes. Los ojos a los que les gustaba recopilar información y entretenerse. Para mostrar fuerza futura a las otras naciones ocultas. Sin duda, todos tenían sus espías vigilando los exámenes. Por esta razón, iba a actuar de forma inteligente. Onoki levantó su mano derecha parándose de su asiento. Flotó en el aire. Mostrando su habilidad única para desafiar la gravedad y la naturaleza. Volar como un pájaro. No, incluso mejor. Los pájaros siempre estaban en constante movimiento. No podían permanecer en un lugar como él. Con el levantamiento de su mano, los murmullos se convirtieron en silencio. Por un segundo, disfrutó del poder. El silencio. Felicitaciones a todos los que llegaron a la ronda final. Un aplauso de los que vinieron a agasajarse. Los espías, sin duda, simplemente siguieron observando. Podrían estar escondidos entre los civiles. O mirando como muchos clientes potenciales. Nunca podrías saberlo con aquellos entrenados en el arte del engaño. Elegimos no contarte nada sobre la ronda final porque esto no influye mucho en tu potencial para convertirte en Chunin. Por supuesto, hay quienes podrían haberlo logrado porque fueron llevados por sus compañeros de equipo. Tenemos en caso de que hayas llegado hasta aquí, sin que se pongan a prueba tus habilidades de lucha, esta ronda final lo pondrá a prueba y determinaremos si apruebas o no. La verdadera prueba fuera de la aldea puso a prueba no solo tu trabajo en equipo, sino también tu determinación, habilidades de supervivencia y cualidades de liderazgo. Todo lo cual es necesario para un Chunin. A veces, liderarás un equipo de Genin. A veces, cuando el equipo el líder no está presente, tendrás que hacerte cargo, como fue en este caso. Algunos fallaron. Otros lo lograron. En esta ronda, no estás luchando para demostrar que tu éxito afuera no fue una simple casualidad, sino que tú. También estás luchando para izar la bandera de tu aldea. Esta es una ronda final dedicada a tu aldea. Lucharás para enorgullecer a tu aldea. Los Shinobi viven y luchan por sus aldeas. Espero que todos ustedes, Genin, lleven esto a corazón al participar en esta ronda. Este será un torneo. Habrá un ganador, uno que saldrá de aquí como el más fuerte, hemos contado todos tus combates, habrá 5 enfrentamientos. Los enfrentamientos se seleccionarán al azar. En los enfrentamientos, lucharás. Hasta que tu oponente se rinda o no pueda continuar luchando. No hay reglas. Las batallas Shinobi no se basan en reglas. Usas lo que tienes para ganar. Úsalo. Cualquier cosa a tu favor. ¿Alguna pregunta? Naruto levantó su mano derecha. Dijiste que no hay reglas. Y podemos usar cualquier cosa a nuestro favor. ¿Estás seguro de eso? Onoki miró fijamente al rubio. ¿Lo estaba cuestionando? Un mocoso. Sin duda carecía de coraje. Pero, ¿qué planeaba hacer? ¿Crees que eso podría funcionar en contra de alguien? Sí. Por ejemplo, Iwagenin. Digamos que tengo el poder, déjame usar el estilo tierra, por ejemplo. Si amenazara con colapsar este lugar, o simplemente lanzar etiquetas explosivas a los civiles, si no cedieran, ¿no lo harías? ¿Eso me da una ventaja? Según lo que dices, eso cae dentro de los límites de usar cualquier medio para obtener una ventaja, sí. Hubo un grito ahogado colectivo entre la multitud. Todos lo miraron en estado de shock. Pero Onoki no se sorprendió. Hubo un poco de ira. Estaba siendo desafiado. ¿Estaba volviendo a las reglas? ¿O se mantuvo firme? ¿Pero qué clase de mensaje envió eso a sus aldeanos? Miró al rubio. Un mocoso. No, un mocoso bastante inteligente. La situación de rehenes no era un concepto extraño. Ocurrió. No hubo ninguna aldea que fuera a la guerra sin proteger a su aldea porque quería evitar un escenario en el que su aldea fuera rehén para rendirse. Antes de que Onoki pudiera hablar, Naruto volvió a hablar. Bueno, solo estaba hablando en voz alta. Tenía una amplia sonrisa en sus labios. Estoy disfrutando bastante de la reacción. Dudo que exista algún genin con ese tipo de poder. Además, incluso como shinobi, tenemos límites. ¿Quién iría tan lejos como para amenazar las vidas de inocentes? Por otra parte, ¿no hay reglas? Onoki guardó silencio. Estar en esta situación. ¿El mocoso estaba amenazando con lastimar a su gente solo para ganar? Bueno, era la forma más fácil de ganar. Incluso los débiles podrían ganar de esta manera. No hubo dolor. Sin derramamiento de sangre. Ninguna batalla. Solo ondear una bandera blanca por miedo. ¿Ya se habían echado los dados? ¿Es así como luchan los shinobi de LEAF? Naruto negó con la cabeza. ¿Es así como luchan los shinobi de LEAF? No habría dicho esas palabras. Fuiste claro. Sin reglas, usa cualquier cosa a tu favor. Si hubiera hecho eso durante el transcurso de mi combate, no podrías usarlo. Contra mí porque estaría actuando según tus instrucciones. Pronuncié esas palabras para ayudar a aclarar algo. Establecer un entorno así crea un clima en el que sucede cualquier cosa. Somos shinobi y vivimos según las reglas. Sin reglas, no tenemos ley, y no son diferentes de los animales. Entonces no hay necesidad de preocuparse. Si debemos proteger a nuestros civiles contra viles shinobi, lo haremos. Naruto sonrió. Bueno. Esperemos que quede claro para todos que nadie hace que el sandai Metsuchikage rompa su propia palabra pronunciada frente a miles. Onoki decidió ignorar a Naruto. Kitsuchi será el supervisor en esta ronda final. Realizará el sorteo de los enfrentamientos. El Iwajonin dio un paso adelante, sosteniendo una pequeña pelota con pelotas dentro. Hizo lo suyo y los cinco partidos quedaron empatados. Harashi contra Tsukume. Naruto contra Sasuke. Yoshino contra Itsu. Takemi contra Yasuo. Por un momento, Naruto miró fijamente al hombre que hizo los enfrentamientos. No hubo ningún sorteo al respecto. Solo había dos genin de Kumo y todos estaban separados, pero el hecho de que él y Sasuke estuvieran juntos significaba que no podían dominar el torneo. La batalla entre ellos seguramente los cansaría. Y serían presa fácil para los demás, si fueran lo suficientemente fuertes. Tuvieron que noquearse entre sí en el primer round. Bueno, si había que creerle a Onoki, entonces habían hecho lo suficiente para ascender. Si se le negó el ascenso, entonces había política de por medio. Naruto no necesitaba exponerse a más batallas inútiles. Aquí y ahora, era solo Sasuke y un intercambio de puños con los demás. ¿Luchar por Konoha en este momento? Naruto podría hacerlo. Se volvió hacia su compañero de equipo. Supongo que eso es todo, he corrido mi carrera. Puedes divertirte un poco. Sasuke lo fulminó con la mirada. ¿Qué se supone que significa eso? Estoy ondeando la bandera blanca. Tú ganas. Vas a huir de la batalla, así como así. No te tomé por un cobarde. Naruto se rió. Tu intento de atraerme a la batalla es patético. Deberías saberlo mejor. Pero como siempre, el panorama general no es visible para ti. No te daré de comer con cuchara. Puedes simplemente disfrutar siendo el mejor en el torneo. Trae gloria. A la hoja oculta agitó su mano derecha y se alejó de la arena. Incluso desde afuera se podían sentir los rugidos. Los genin realmente estaban en eso. Peleando sus mejores peleas. Por el orgullo de sus pueblos. Para superar a los demás. Naruto ni siquiera miró hacia atrás, con las manos dentro de los bolsillos, paseando por las calles. Afuera había poca gente. Pero todavía hay gente. Su destino era el hospital. No tenía ningún interés en los torneos. Si Sasuke perdió o ganó. Para él era irrelevante. Naruto. Miró hacia atrás y vio a Kakashi correr hacia él. ¿Un clon? El honin no podría haber abandonado la arena. ¿Sensei algo anda mal? Sasuke me dijo que no quieres pelear. No hace falta. Creo que ya he hecho suficiente. Además, si peleo en la final, haré algo ridículo. No me detendré. Por otro lado, prefiero no aplastar el frágil orgullo de Sasuke. Kabuto está dentro de esto. Pueblo. Mejor no hacer nada que tiente al diablo. Olvídate de Kabuto. Él ya sabía sobre eso. Pero estaba la finalidad en la forma en que Naruto hablaba de aplastar el orgullo de Sasuke que le molestaba. ¿Crees que puedes aplastarlo? ¿No vencerlo? Naruto sonrió, el tipo de sonrisa que hacía que uno se sintiera incómodo. He estado entrenando con él por un tiempo. Conozco sus límites. El alcance total de sus habilidades Sharingan. Si fuera un poco estúpido, él sería más astuto que yo en la batalla. El Sharingan es bastante útil en la batalla. Ser capaz para predecir movimientos. Puede que sea más rápido. Pero no tiene suficiente potencia de fuego para derrotarme. Incluso si me falta habilidad, tengo una fuerza abrumadora. Pero eso todavía no es todo. Conozco todos los puntos débiles de Sasuke, cómo pelea. Y piensa. Lo he observado durante bastante tiempo. En esta gran etapa en la que estoy peleando seriamente, simplemente lo derribaría, poco a poco. El descuido en el que Naruto esas palabras habrían hecho que Kakashi se preocupara si no lo conociera lo suficiente. No divirtiste al Tsuchikage y ahora abandona su torneo. Estoy seguro de que no quedará impresionado. No provoques más problemas. El Honin desapareció en una nube de humo. Aunque era un ganador, Sasuke no tenía muchas ganas de hacerlo. Sin derrotar a Naruto, nunca podría estar tranquilo. Claro, había luchado contra algunos oponentes duros, pero todavía no era suficiente. Nadie lo había empujado de la forma en que lo empuja Naruto. El día que derrotaría completamente a Naruto, Sasuke finalmente podría decir que en su sueño estaba llegando a ser lo suficientemente fuerte como para matar a Itachi. Si bien nunca lo admitiría en voz alta, sabía que no tenía ni de lejos la fuerza necesaria. Ni siquiera podía lastimar a su sensei. ¿Qué fue lo siguiente para él? El método para desbloquear el Majekyo Sharingan fue terrible. Pero no necesitaba moverse de la misma manera que Itachi. Podía hacer las cosas por su cuenta. Para ser un ganador, alguien está pensando demasiado, comentó Naruto secamente. El equipo se dirigía hacia la torre Tsuchikage, con sus bolsas detrás de él. Listo para partir de la piedra después de un exitoso recorrido por el pueblo. Sasuke lanzó una mirada penetrante hacia Naruto. No es satisfactorio ya que huiste de la batalla. No quería humillarte delante de la gente. Naruto respondió en un tono desdeñoso. Pero no te preocupes, podrás probar cosas conmigo. Ese no era el momento correcto. Si hubiéramos luchado en la primera ronda, ninguno de nosotros habría ganado el torneo. Tomé una decisión que garantiza que Konoha gane. ¿Humillar? Naruto a menudo hacía esas cosas de manera casual. ¿Podría incluso hacerlo? Se preguntó Sasuke. Pero cada vez más peleaban lado a lado, veía mucho más de Naruto que lo asustaba. En verdad, en palabras de Gai, este era su eterno rival. Lo bueno es que ganaste, Sasuke Kuni podemos irnos a casa orgullosos. Sakura interfirió entre los dos. Kakashi estuvo de acuerdo con la chica. Sakura tiene razón, dijo el Honin con firmeza. Seamos felices. Hola chicos y chicas antes de continuar con el video, quería recomendarles que se suscriban al canal, y activen la campanita para que se enteren de cuando haya un video nuevo, y seas uno de los primeros en verlos, y sin nada más que decir que continúe el video. Capítulo 8. Hacia el futuro. Konoha era un pueblo glorioso con una rica historia. Sin embargo, para Naruto, este era el hogar que nunca aprendió a amarlo. Un lugar traicionero en el que nació. Él no vio nada de esa gloria. Para él, no parecía más que una fachada. Una máscara puesta para ocultar la inmundicia que se arrastraba por las calles. No de noche sino a plena luz del día. Naruto miró hacia las enormes paredes. Una prisión para él. Sin embargo, esperaba cumplir su condena y ser libre. Ser liberado de la carga que llevaba. Ahora habría más responsabilidades. Es posible que incluso ahora se encuentre sentado junto a las puertas. Iba a conseguir su ascenso, si de todos modos las cosas iban bien. Pero Naruto no vio ninguna razón por la que se le negaría esa oportunidad. Después de todo, él se lo merecía más que cierto Uchiha. Para Sakura, sería un largo viaje. Quedaba por ver si lograría abrirse paso o colapsar. De cualquier manera, nada cambió materialmente para él. Ojalá nos advirtieran que ser un shinobi significaba un viaje constante. Dijo Naruto, mientras pasaban por las puertas. Puedes quedarte en la aldea, respondió Kakashi. Solo tienes que elegir misiones de rango de... Un desperdicio de talentos shinobi. El desdén se filtró en la mente de Naruto cuando pensó en esas misiones sin sentido. Dime que nunca volveremos a hacer eso. Ahora seremos Chunin. Esos deberían estar reservados para Genin. Estoy de acuerdo con Naruto en eso. Dijo Sasuke. Ya veremos Kakashi se encogió de hombros sin comprometerse. Las calles eran normales. Habría más alegría extendiéndose como un reguero de pólvora una vez que los fieles sirvientes del príncipe Uchiha se enteraran de que su señor había superado a todos en la piedra para regresar a casa con la corona. Para él nada cambiaría. Nada había cambiado. Esperaba que hoy el único cambio fuera el chaleco Chunin que usaría mientras paseaba por las calles. Para restregarles en la cara que incluso cuando no pensaban que él lo haría, Naruto lo había hecho. La oficina del okage estaba llena de actividad. Más de lo usual. No hacía mucho que se habían ido. A diferencia de su misión Snow, el tercero todavía parecía un sabio. Sus ojos brillantes, demasiada fuerza para alguien de su edad, bailaron alrededor de cada uno de ellos. Una cálida sonrisa de abuelo en sus labios. Dejó lo que estaba haciendo y agitó su mano derecha para despedir a las personas en la sala. Lentamente, salieron trotando, dejando al equipo 7 frente al Sandaime Okage. Okage Sama. Kakashi hizo una reverencia, sus alumnos hicieron lo mismo mientras presentaban sus respetos a su líder. Equipo 7, el Sandaime hizo una pausa, midiéndolos una vez más. Has enorgullecido al pueblo. Entre tú y el equipo Gai, creo que tenemos lo mejor de esta generación. Equipo Gai. Un monstruo a cargo. Kakashi sonrió débilmente pensando en su eterno rival, como diría Gai. Ciertamente fueron los mejores de todos. Tenían un genio en el equipo. Y Lee se había convertido literalmente en un clon de su Sensei. El horror. Pero Kakashi solo pudo intentar ignorarlo. Por su propia salud física y mental. Se graduaron adelante, pero no se puede negar su fuerza. Hiruzen asintió con la cabeza. Hubo algunos que estaban preocupados por el joven Lee por su incapacidad para usar chakra. Pero parecían haber olvidado que Gai es uno de los mayores activos de esta aldea. Si ibas a elegir al mejor Honin de Konoha, Gai iba a estar allí. El hombre se ganó su gloria. A veces, Kakashi se preguntaba si realmente hablaban en serio, si saldría sano y salvo. Ponerlo con Neji también ha ayudado. Dijo Kakashi. El Tsuchikage dijo que había enviado el informe antes que nosotros. Sí. Llegó. Te tomaste tu tiempo para regresar. Bueno, no había necesidad de apresurarse. Pensé que estaríamos ocupados después de regresar. Si las cosas se llevan bien. Hiruzen negó con la cabeza. Una mirada bastante seria en su rostro. Leí el informe. Naruto y Sasuke estuvieron excepcionales. El Tsuchikage tenía algunas reservas sobre la decisión de Naruto de no participar en el torneo. Espero que me lo expliques completamente. El informe más decepcionante fue sobre Sakura. No hubo nada. Escrito sobre ella. Sakura se estremeció. La mirada severa del Sandaime no estaba dirigida a ella sino a su Sensei. Estaban hablando de ella. Desde que Kakashi le dijo que podrían sacarla del equipo, no se había presentado ante el Okage. Esta fue la primera vez. Después de todo, después de regresar de Snow, solo habían pasado una semana descansando antes de ser enviados. Sabía que no había hecho lo suficiente. No, ella no hizo nada. Sus oponentes la habían atacado porque la veían como el eslabón débil del equipo. Ser capturada había resultado en que sus compañeros de equipo se enfrentaran a una tarea difícil. Ella nunca se disculpó. Pero su mayor temor era que la sacaran del equipo. Esta podría ser la última gota. No tuvimos tiempo de ayudarla a mejorar después de la misión de nieve. Inmediatamente nos pidieron que fuéramos a la piedra. No la juzguéis solo por esto. Si Naruto y Sasuke son promovidos, pueden ser asignados a otros equipos. Mientras trabajo en Sakura. Hiruzen negó con la cabeza. Ella podría haber sido asesinada. Supongo que fue mi decisión despedirte sabiendo que ella no estaba lista. Pero esta tuvo que haber sido una experiencia valiosa, se enfrentó a la chica. Y sonrió. ¿Aprendiste algo valioso? Sí, Okage-sama. Bien. Espero ver algunas actualizaciones sobre cómo mejoras. Miró entre Naruto y Sasuke. Felicitaciones a ustedes dos. Son oficialmente Chunin. Regresen más tarde para recoger sus chalecos Chunin. Por ahora, están todos despedidos. Quédese atrás, Kakashi. Una vez que los Genin salieron de la oficina, Hiraiya apareció por la ventana. No pensé que te habías adelantado, Hiraiya-sama. El Sanin agitó su mano derecha. No lo hice. Después de encontrarme con Orochimaru, me quedé por aquí. No estaba seguro de que no haría nada. Él también estaba allí. Kakashi pareció sorprendido. ¿Pero debería hacerlo? Naruto me dijo que Kabuto logró acercarse a él. ¿Crees que está tratando de atacarlos? Él es. Hiruzen respondió con firmeza. Tenemos que protegerlos. Es por eso que de ahora en adelante, los dos permanecerán en la aldea. Sasuke será vigilado de cerca para asegurar que nadie se acerque a él. Decidiremos qué se debe hacer por ahora. No podemos tomar el riesgo de enviarlos a misiones en este momento. Es posible que no regresen. Hiraiya sintió con la cabeza. También está el problema de Akatsuki. Intel sugiere que pueden estar detrás de Hinchuriki. No hay nada seguro todavía, pero no podemos correr riesgos. Tanto Naruto como Sasuke necesitan mejorar. El potencial de Naruto era enorme. Pero no podía estar cerca de Sasuke ahora. Eso simplemente volvería loco a Luchiya. Naruto necesitaba entrenar solo y Sasuke también. ¿Cómo está tomando Sasuke el progreso de Naruto? Kakashi dejó escapar un largo suspiro. No muy bien. Naruto afirmó que no participó en el torneo porque no quería empeorar las cosas. Creo que ha observado que los celos de Sasuke se están apoderando de él. No se sabe qué hará si siente que no está mejorando lo suficientemente rápido. Kakashi pensó que Luchiya ya sabía sobre el secreto de Naruto. Si es así, no se podía decir que no decidiría unirse a Orochimaru si pensara que podría volverse más fuerte. Con su forma de pensar, no había nada que Sasuke no pudiera hacer por poder. Naruto ha declarado que no se le ocurre ninguna forma de curar la mente de Sasuke. Dice que el ansia de poder de Sasuke es demasiado grande. A veces puede mostrar signos de amistad. Pero en el fondo, si se le provoca, decidirá el poder. La única forma de curarlo es dándole poder. Pero según Naruto, esas posibilidades son limitado. Mientras Sasuke no pueda activar el Mangekyo, nunca alcanzará su máximo potencial. Hiruzen se reclinó en su silla. Cuando se trataba de analizar personas, Naruto era bastante bueno en eso. Bueno, no era nada en lo que no hubiera pensado al mirar los informes de Kakashi. La diferencia era que tenía cierta esperanza de que las cosas pudieran mejorar. Sin embargo, Naruto no inspiró muchas esperanzas. ¿Cómo es que Naruto sabe tanto sobre el Sharingan? Algunos incluso mayores que Naruto ni siquiera saben sobre el Mangekyo. Dijo que Orochimaru estaba obsesionado con eso. Aún así, no sabe cómo se desbloquea el Mangekyo, respondió Kakashi. En esta etapa, Kakashi no pensó que fuera siquiera práctico para Sasuke. ¿La muerte de alguien cercano a usted? Preguntó Hiraiya. Sí. La única persona más cercana a Sasuke que realmente podría provocar ese tipo de pena para despertar el Mangekyo es Naruto. Simplemente no parece que haya nada que podamos hacer al respecto. Hiruzen dejó escapar un largo suspiro. De cualquier manera, tenemos que resolver algo. Naruto y Sasuke serán enviados a misiones de rango S. Hiraiya, llevarás a Naruto con Uzu. Lo dejarás allí. Tendré un par de ambú mirando. Sobre él. Puedes visitarlo si quieres. ¿Por qué Uzu? Y pensé que yo sería quien lo entrenaría. Cuando lo visites, podrás hacerlo. Pero Naruto necesita un lugar remoto para continuar con su entrenamiento Mokuton. Le di los pergaminos de Shodai. Dijo que con suficiente entrenamiento, podría replicarse. Sin embargo, en este en la aldea, no puede experimentar. Uzu es remoto. Puede estar seguro allí. Además, creo que Naruto sabe acerca de sus padres. Entrenar en Uzu será adecuado para él. Uzu es su hogar ancestral. Replicar. Yamato no ha podido hacer eso. Naruto ya hace Jutsu. Yamato no puede. Kakashi se apresuró a decir. Ayuda a que Naruto tenga enormes reservas de chakra para poder ejecutar Jutsu exigentes. No puedo ayudar exactamente con Mokuton. Hiraiya guardó silencio en su respuesta. Realmente quería estar más cerca de Naruto. Pero todavía podría hacer eso. Tal vez iría allí para hacer la prueba que requiere el rubio. Bien. ¿Qué pasa con Sasuke? Pensaremos en algo. Pero no podemos enviarte exactamente, Kakashi. Estarán lejos por un par de años. Queremos que regresen lo suficientemente poderosos como para defenderse. No hay guerra. No hay amenaza para nosotros. En la aldea, podemos permitirnos dejarlos irse. Sin embargo, tú no puedes estar fuera por mucho tiempo. Siempre eres necesario en Konoha. Además, para cuando regresen, es posible que ya hayamos hecho planes para tratar con Orochimaru. Si hacemos eso, ya no tendremos que preocuparnos de que él tiente a Sasuke. Continuaré recopilando toda la información que pueda sobre sus operaciones. Hiraiya frunció levemente el ceño. Si había alguien resbaladizo era su antiguo amigo. Pero tenían que hacer esto. Para asegurarse de que el mundo shinobi estuviera seguro. Para garantizar la seguridad de Konoha. Y para proteger los bienes del pueblo. Haz eso. Es importante. Hiruzen se enfrentó a Kakashi. A partir de este momento, el equipo 7 se disolvió. Sakura será colocada en otro equipo una vez que Naruto y Sasuke se hayan ido. Incluso si lo restablezco, Sakura se irá. Les informarán a todos inmediatamente sobre esto. Hola. Kakashi no discutió, viendo la expresión en el rostro del Sandaime. Hiruzen se volvió hacia Hiraiya. Estoy escuchando algunas cosas desagradables sobre Sunagakure. Espero que no sea nada. ¿Suna planearía algo? ¿No depende en gran medida de nosotros? Ese es el problema. Pero he concertado una reunión con Rasa. Veremos cómo va, en el caso de Sasuke, tenemos que ir a gestionarlo. No podemos seguir tratándolo como a un niño mimado. Hiruzen culpó a Itachi por esto. La próxima vez que el Uchiha apareciera ante él, iba a hablar con él al respecto. No había ninguna razón para hacer que Sasuke se comportara como lo hizo. Según Kakashi, aparentemente Itachi le había dicho a Sasuke que lo odiara. Tal vez esa era su forma de intentar expiar, pero no le estaba haciendo ningún favor al pueblo. A este paso, era evidente que si el joven Uchiha alguna vez supiera la verdad, sin duda se volvería contra la hoja. Era muy emocional y parecía estar impulsado puramente por su odio. Tal vez Danzo hubiera sido más adecuado para su desarrollo. Dijo Kakashi en broma. Pero fue recibido con silencio. Después de un momento, el sandaí me respondió. Danzo se habría asegurado de aprender a controlar sus emociones. O simplemente matarlas. De cualquier manera, puede haber sido un mejor shinobi. Pero completamente real a Danzo. Sin duda ya habría intentado derrocarte. Añadió Hiraiya. El tercero sonrió. Siempre hay una trampa, ¿no? Se puso serio. Intentaré sacarle todo lo que pueda a Naruto sobre Orochimaru. Y compartir lo que quizás no sepa. Siento que nos estamos alejando. Y la única manera de resolverlo es siendo honesto con él. Puedes hacerlo. Habla con él después de Hiraiya. Regresaste y ya había ramen, dijo Ino, caminando hacia el puesto de ramen. Se sentó al lado del rubio. Y se quedó mirando los tres cuencos que ya estaban a un lado, mientras saboreaba lentamente un cuarto. Naruto miró a la rubia por un segundo y luego miró fijamente el ramen. La presencia de Ino no fue odiada. Si fuera otra persona, se habría sentido molesto por su presencia, molestándolo a la hora de comer. Ella era la única amiga que tenía fuera de su equipo. No, aparte de Sasuke. Sakura no era una amiga. Y otros genin con los que se graduó eran simplemente compañeros shinobi de Konoha. ¿Tienes un imán atraído por mi presencia? Si me extrañas, deberías decirlo, mi querido Ino-chan, dijo Naruto en tono astuto. En tus sueños. Naruto la miró fijamente. Solo he regresado por un par de horas y ya me estás acosando. ¿No deberías estar con tus amigos o compañeros de equipo? Ino miró hacia otro lado. Es cierto que ella había hecho todo lo posible para buscarlo. Pero Naruto no fue tan difícil de encontrar. Había cuatro lugares en los que pasaba su tiempo. El campo de entrenamiento del equipo 7, el bosque de la muerte, el puesto de ramen y su apartamento. Si él no estaba en ninguno de esos lugares, ella siempre asumía que no estaba en el pueblo. ¿Lo extrañaba? No tanto como cuando estuvo ausente durante semanas. Esta vez fue solo una semana. Un par de días. Pero fue su conversación con Sakura lo que la hizo buscar al rubio. Después de todo, su amiga había ido inmediatamente a la florería después de salir de la oficina de locaje, sin siquiera ir a casa a bañarse y cambiarse. Y eso era decir algo considerando que era Sakura. No hay reuniones de equipo. No hay otros amigos con quienes pasar el rato. Debes saber que paso gran parte de mi tiempo en la floristería ayudando a mi madre cuando estoy en este pueblo. Extraño, siempre te consideré el tipo de persona que siempre pasa tiempo acechando en las sombras, tratando de buscar información. Quizás para intentar apoderarse de tu padre. ¿Cómo sabes de mi padre? Nunca hablo de él y sus deberes no son exactamente algo público. Naruto se encogió de hombros. Tuve algunos encuentros con él. Por supuesto, él no llegó a husmear en mi mente. No me gustaba que me violaran así. Eso me da curiosidad. ¿No lo eres siempre? Naruto terminó el último contenido de su cuenco. Rápidamente cambió de tema. Bueno, no puedo decir que me disguste verte. De hecho, probablemente seas la única persona con la que preferiría comer. ¿No es tu querido Sasuke? No lo digas así. Claro, paso mucho tiempo con ese bastardo inquietante. Pero eso es para propósitos de entrenamiento. Y ya sabes, él no tiene a nadie más. Si lo dejo solo, nunca sabrás lo que hará. Va a estar pensando. Y no negó con la cabeza. Si ella dijera que no había alguna atracción persistente hacia Luchia, sería mentira. Todavía era guapo. El único problema era su personalidad. Bueno, siempre había sido un problema. Las obsesiones simplemente no les permitían verlo todo. Sakura estaba llorando. Naruto soltó un largo suspiro. Se había preguntado por qué ella se molestaría en acercarse a él de esa manera. Ahora que el sandaí me había dejado claro el mensaje y le había dejado claro que estaba en riesgo, destellos de la realidad debían estar empezando a aparecer. Solo podía ir a llorarle a su amada Ino. ¿A quién le lloraría en el equipo? ¿Ella te lo dijo, eh? Kakashi le había informado de la noticia no hace mucho. Estoy en shock. Sentí lástima por ella. ¿Por qué el sandaí me haría algo así? Quiero decir, estoy seguro de que ella no es la mejor, pero no puede simplemente sacar a alguien del equipo de esa manera. Se llama equipo. Por una razón. No hables de eso conmigo. Si tienes algo de qué quejarte, ve a hablar con el sandaí me o Kage. En realidad, voy a ir con él ahora, podemos ir juntos. Ino se estremeció. Solo había un crudo indicio de frialdad en el tono de Naruto. Se sentía extraño pero de algún modo familiar. La rubia siempre trataba de ser alegre con ella. Pero él tuvo esos momentos. Ella se preguntó. Sakura era su compañera de equipo. ¿Por qué sería así? Claro, la chica no era la mejor persona, pero seguían siendo compañeras de equipo. En realidad no te preocupas mucho por ella, ¿verdad? No precisamente. Tu honestidad es hiriente. Naruto se rió levemente. ¿Crees que debería haber dicho que me importa? Sakura nunca ha sido amable conmigo. Siempre he tenido que salvarle la vida, y ni una sola vez me ha mostrado su aprecio. Ingrata, sí. Sin embargo, sigue siendo una carga. Bueno, al menos al menos el examen le enseñó una muy buena lección. Una que nunca olvidará. Le podría haber pasado cualquier cosa, ¿sabes? Es una niña, podrían haberla violado si hubieran sido pervertidos. Eso podría haber sucedido. Pero ese es el desafortunado peligro de ser una kunoichi. Solo necesitas ser lo suficientemente fuerte. La vida no es justa. No todos respetan los estándares morales. Además, hay consecuencias por las decisiones que tomamos. La situación con Sakura fue decepcionante. Quizás ella cambiaría. Por ahora, Naruto podía celebrar que ahora era un Chunin. Finalmente pudo mudarse a un nuevo apartamento. Hablé con ella sobre esto mientras estábamos en Iwa. No hay nada que agregar, agregó. Qué bueno que viniste. Creo que las flores estarán bien para mi nuevo lugar. ¿Vas a conseguir un nuevo lugar? Sí. Solo por medida, estoy creciendo. Mi casa no tiene suficiente espacio. Necesito un espacio más grande. Una habitación secundaria que pueda usar para otras cosas. ¿Qué cosas? Naruto solo sonrió. Dirige el camino, y no, no veo al tercero en aproximadamente una hora. Me ayudarás a recoger flores que puedo poner en mi cocina, ¿verdad? Recientemente he llegado a amar la naturaleza con el uso de Mokuton. A Ino ciertamente no le importaba caminar con él por las calles. Incluso cuando sabía que algunas personas la miraban fijamente. A él le gustaba por eso. Los susurros no la molestaron. Las miradas estaban bien. Ella era el tipo de amiga que uno disfrutaba tener. Un verdadero amigo. Tal vez no. Nunca se puede saber con la gente. Estaba consciente del hecho de que incluso Sasuke podría apuñalarlo por la espalda. ¿Estaba siendo cínico? Nunca hemos salido, ¿verdad? Ino preguntó de repente mientras caminaban hacia su floristería. No. No lo creo. Respondió Naruto en un tono pensativo. ¿Quieres pasar el rato? ¿No es eso lo que hacen los amigos? Sí, Naruto hizo una pausa. ¿Qué estaría haciendo con Ino? Normalmente estaba entrenando o simplemente tomando un respiro. No le importaba la charla inútil. No era una persona seria que se abstuviera de hacer cosas que le divirtieran. Podemos hacer eso en algún momento. Podríamos ver una película. Tal vez podrías invitarme cuando te reúnas con tu equipo. Podría intentar comerme a Chouji. Aunque, probablemente perdería. ¿Películas? No pensé que fueras romántico. ¿Hay romance en las películas? ¿Dónde se involucra el romance aquí? ¿No somos solo unos mocosos que vamos a divertirnos viendo una película? A menos, por supuesto, que te gusten las cosas para adultos, Naruto sonrió, con los ojos fijos en Ino. No soy un mocoso. Dice una niña que vive en casa de su padre. ¿Todavía te compran la ropa, no? ¿Tu madre todavía te lava la ropa? Ella es mi madre. Es su trabajo. Por supuesto, Naruto envolvió su mano derecha alrededor de su hombro, acercándola. Entonces, ¿qué hacen los adultos cuando están solos, Ino? ¿No dijiste que eres el adulto? Dímelo tú. Ella no intentó quitar la mano que tenía en el hombro. Incluso cuando estaban demasiado cerca para sentirse cómodos. La gente hablaría, pero importaba. Olvídalo. Dijo Naruto. Espera, ¿está tu mamá allí? Sí. ¿Es apropiado conocerla ahora? No creo que esté listo para conocerla. Deberíamos esperar. En realidad, creo que estamos tomando esto demasiado rápido. Ino le dio un golpe en las costillas, provocando que la soltara. Guay, gritó Naruto. ¿Por qué hiciste eso? Por un segundo, me preocupé que tuvieras miedo de que no le agradaras a mamá porque, ya sabes. Naruto sonrió. ¿Eso te preocupa? Sí, admitió. Sé que son los adultos. Pero mamá es encantadora. Si sonríes, no le importará. Estoy seguro de que mientras no tenga intenciones hacia su hija, a ella no le importará. Respondió Naruto. Estás siendo cínico. Mamá está bien. Ya verás. No les tomó mucho tiempo llegar a la tranquila tienda. En el momento en que entraron, Ino gritó. Mamá. Estoy de vuelta. ¿Puede ser más ruidoso? Pensé que Sakura era peor. Ella lo fulminó con la mirada. Pero una mujer entró en escena. Manos enguantadas. Ella estaba cargando agua. Sus ojos se posaron en él. Ella lo miró fijamente por un momento y luego sonrió. Tú debes ser Naruto. Naruto enfrentó a Ino con una mirada inquisitiva. Ella simplemente se encogió de hombros. Ino habla mucho de ti. La madre de Ino respondió a su pregunta no formulada. Ella dijo esas palabras con una cálida sonrisa. Hay que ver cómo se ilumina. Dejó a su pobre madre diciéndole que iba a ver la de madre. Ino gritó enojada. Oh. Naruto ignoró a la chica. Una sonrisa desgarradora apareció en sus labios. No sabía que ella hablaba así de mí. ¿Qué más ha dicho? Justo ayer durante la cena, ella estaba diciendo que... Madre. Ino gritó de nuevo. Debería haber sabido que traerte aquí era una mala idea. Ella gimió. No te lleves bien con mi madre. No viniste a eso para eso. ¿Quieres flores, no? Ella lo estaba arrastrando mientras decía esas palabras. En su forma habitual, Sandaime estaba muy alegre cuando Naruto entró a su oficina. Felicidad. Y la mirada inconfundible de un padre que estaba orgulloso del logro de su hijo. Se convertiría en Chunin. Y Ruzen podría celebrar eso. Fue extraño. El tercero estaba mucho más feliz que él. Tal vez fue porque sabía que, en términos prácticos, esto no cambiaría las dificultades de su vida. ¿Un paso más hacia su sueño? ¿Cuál era su sueño de todos modos? Había tantos asuntos complejos dentro de su corazón. A veces todo era cansado. Pero no siempre hay pesimismo y pesimismo. Se instaló cómodamente frente al escritorio del tercero. Y luego le ofreció una sonrisa al anciano. Pensé que vendrías un poco antes. El sol ya empezaba a ponerse. Más pronto, las sombras de la noche aparecerían sigilosamente. Me detuve un poco con Hino. Ella insistió en buscar un nuevo lugar conmigo después de que revisamos algunas flores. La joven llama Naka. Y Ruzen no iba a interferir hablando ni con la niña ni con su padre. Algunas cosas era mejor dejarlas en paz. Aún así, estaba más feliz con que Naruto tuviera una amiga. Claro, todavía eran jóvenes. Pero eso le demostró que no todo estaba perdido. Había un futuro. Un futuro en el que Naruto reía de felicidad. Te has vuelto cercano a ella. ¿Cómo es la amistad? Bien. Ella es la única persona en este pueblo, aparte de Sasuke, a quien puedo llamar amiga. Y es un placer estar cerca de ella. Su personalidad ayuda. Y Ruzen asintió. En algún momento, tuve miedo de que nunca hicieras amigos. Naruto quería decir que habría sido culpa suya. No, la mayoría de sus problemas fueron causados por el Sandaime. Incluso hasta el día de hoy, no podía entender por qué Ruzen había tomado la decisión de anunciarlo como el Hinchuriki de Kyuubi cuando sabía muy bien cómo la gente trataba a los anfitriones. Podría haber vivido la vida normal de un orfanato. Pero no hubo nada de eso. Había terminado con Orochimar mientras luchaba contra los fantasmas que rondaban las paredes del orfanato. Las cosas cambian e y no es diferente. Después de todo, ella sí sabe que soy un Hinchuriki. Eso solo hizo que la sonrisa de Ruzen se ampliara. ¿Crees que la mayoría de los que te conocen tendrán la misma actitud? Creo que sí. Solo los adultos son un problema. A los jóvenes, fue algo que les enseñaron. Y a medida que crecen, comienzan a formar sus propios pensamientos. Naruto adoptó una mirada pensativa. No creo que haya tenido un problema mayor en la academia en mi clase con otros estudiantes. Eso es bueno. Muy bueno. Hiruzen se reclinó en su silla. Adoptando una mirada seria en su rostro. Nuestra relación no ha sido buena en los últimos años porque te he ocultado cosas. Debería haberte lo dicho. Pero por alguna razón, pensé que te estaba protegiendo a pesar de que sabía que estabas sufriendo. Realmente lo siento. Naruto. Sufriste mucho por mis decisiones. Espero que encuentres en tu corazón la capacidad de perdonar mis acciones. Terminó tercero en tono débil. Naruto no respondió, incluso cuando el tercero hizo una pausa para darle la oportunidad de hablar. Su silencio obligó al anciano a volver a hablar. Fue preocupante. Hiruzen no estaba lleno más que de arrepentimientos. Si las cosas se hubieran manejado mejor, Naruto no habría sufrido. Fue por él. Él era el Okage. Decidió por Naruto y el rubio sufrió esas consecuencias. Hiruzen se levantó de su silla. Caminó hacia la ventana. Soltó un breve suspiro y luego le indicó a Naruto que se acercara a él. Una vez que el rubio estuvo cerca de él, puso una mano en su hombro y desaparecieron en el aire. Naruto se sorprendió cuando llegaron frente a una modesta casa. Observó como el sandaíme caminaba hacia la puerta. Metió la mano dentro de la bata y sacó una llave. Abrió la puerta y le indicó que lo siguiera. La casa estaba bien mantenida. El aire alrededor era fresco. El sandaíme lo llevó hacia la sala de estar. Pasaron por allí. Y pasó a un dormitorio con una cuna grande. Naruto sintió su cuerpo tensarse. Sus intestinos se estremecen. Estaba abrumado por las emociones. Sin que el sandaíme dijera nada, él ya lo sabía. Inconscientemente, caminó hacia la cuna. Y se inclinó, poniendo una mano sobre el colchón. Una parte de él quería saltar para sentir el consuelo que habría sentido dentro de esta pequeña cama. Su cama. Se imaginó a sí mismo, intentando comerse los pies como si fueran comida. A altas horas de la noche, sus padres lo observaban mientras se negaba a dormir y quería jugar un poco más. Tal vez incluso llorar por su negativa a dormir cuando su mente no quería. Los sentimientos. Le hizo sonreír con tristeza y se le cayó una lágrima. Esperando y deseando poder vivir esta realidad. Pero no pudo. Todo había pasado por alto. Más allá de él. Solo podía desear mientras avanzaba. La noche que el Kyuubi atacó la aldea, se suponía que regresarías aquí con tus padres. Pero algo malo sucedió. Mi esposa y tu padre estaban vigilando mientras tu madre daba a luz. Alguien atacó. Mató a todos. Incluyendo a mi esposa. Mientras tu padre te salvó, el hombre fue tras tu madre y liberó al Kyuubi. Enviándolo a un alboroto. Todos hemos creído que fue el Sharingan el que lo manipuló, pero no pudimos probarlo. El Kyuubi era demasiado poderoso. No sé por qué, pero tu padre decidió sellarlo dentro de ti. Tu madre todavía estaba viva. Incluso después de que se extrajo el biju, aún podría haberlo vuelto a sellar dentro de ella. Pero tu padre decidió. Estaba usando un método que lo habría matado como resultado. Supongo que pensó que podías prescindir de un padre pero no sin una madre. Sin embargo, durante el proceso, el Kyuubi intentó matarte para dejar de estar sellado. Los padres se interpusieron en el camino para protegerte. Sellar el biju no salvó a Konoha. Naruto guardó silencio. El tono sombrío que usó Sandaime no lo hizo feliz. Contra sus impulsos. Naruto subió a la cuna. Apoyó su espalda contra él. Sus pies apoyados en sus paredes de madera. Cerró los ojos, tratando de sentir el consuelo. ¿Por qué? Preguntó Naruto en silencio. Siempre quise preguntarte por qué me robarías esto. Hiruzen sintió como si le hubieran atravesado el pecho con un cuchillo. Sintió el dolor. Peor aún, incluso él se había dado cuenta de que sus decisiones eran ingenuas y en realidad no podían justificarlas. Él sonrió con frustración. Frustrado consigo mismo, por sus fracasos y muchos arrepentimientos. Pero como había supuesto, Naruto ya lo sabía. No necesitaba explicarle que su padre era el Yondaime Okage. Pensé que te estaba protegiendo. Si nadie supiera quién era tu padre, entonces nadie te atacaría. Aunque era un héroe de guerra en esta aldea, muchos afuera lo odiaban. Pero nadie más que la piedra. Hiruzen negó con la cabeza. Pensé que terminarías contándoselo a alguien si yo te lo dijera. Y eso pondría tu vida en peligro. Como si mi vida no estuviera ya en peligro. En retrospectiva, debería haberlo sabido. Hiruzen se rió amargamente. Y me llamaron genio. Permití que mi idealismo se apoderara de mí. Siempre tuve esperanzas de lo mejor. Supongo que después de experimentar la primera y la segunda guerra, cambié. Cuando estábamos en la tercera, Yaya había visto demasiado y no buscaba nada más que la paz. Cerró los ojos. ¿Conoces a Yuga Neji? ¿La prima de Inata? Sí. Después del incidencio de Kumo, no quería la guerra. Aunque Kumo estaba equivocado, tenía miedo de la guerra y cedía las demandas. Como resultado, el padre de Neji fue sacrificado. Su vida se arruinó. Odia a su clan. Y casi mata a su primo. Una vida sobre muchas, supongo que es racional. Pero es una posición débil. Konoha es la más poderosa. Kumo no habría ido fácilmente a la guerra por eso, pero podría estar equivocado. Esos son temas que no todavía lo entiendo completamente. Sí. Sé que he tomado muchas decisiones equivocadas. Debería haberlo hecho mejor. Y es posible que nunca pueda corregir algunas de esas cosas. Respondió Hiruzen. Kusina Uzumaki. Esa era tu madre. Probablemente fue la última de su clan después de que fue destruido. Y ahora tú eres la última. Naruto negó con la cabeza. Conocí a otra Uzumaki mientras estaba en Orochimaru. Su nombre es Karin. Cabello rojo. Chakra especial. Eso es bueno. Quizás cuando asaltemos sus escondites, la rescataremos. No estaban experimentando con ella, ¿verdad? Naruto negó con la cabeza. No. Ella tenía un chakra especial que curaba cualquier herida. Él frunció levemente el ceño. Ella parecía estar aprendiendo con él. ¿Experimentos? Parece que sí. Eso fue hace algún tiempo. Apenas pienso en esos recuerdos. Más que nada, simplemente desearía no haber vivido esos tiempos. Él sonrió. Por supuesto, eso es solo una ilusión, pero algunas partes de mí piensan que puedo hacerlo. Veo. Hiruzen guardó silencio por un par de momentos antes de hablar una vez más. Mantuve esta casa en buenas condiciones porque siempre pensé que algún día vendrías a vivir aquí una vez que supieras la verdad. Acabo de reservar un lugar nuevo. Pero al menos no tendré que preocuparme por el alquiler. Naruto sonrió levemente. Bien. Hay una organización que probablemente esté detrás de Hinchuriki. No sabemos qué quieren con ellos. Pero estás en peligro. Debido a esto, he decidido que te enviarán lejos en secreto. No puedo decirle a nadie que te vas o a dónde vas. Solo yo, Kakashi y Hirai ya lo sabremos. Sasuke también podría saber que te vas, pero no a dónde, ya que él también se irá. Mientras estés lejos, estarás entrenando. Y serás devuelto una vez que creamos que eres lo suficientemente fuerte como para enfrentar incluso a Shinobi de rango S. Estar lejos de los humanos. Ino. Sakura. Sasuke. Y Konoha. Pero más importante aún, para entrenar. Eso lo hizo feliz. Finalmente podría probar algunos jutsu que eran demasiado grandes para practicarlos mientras estaba en la aldea. Él necesitaba eso. Simplemente dedicando tiempo a entrenar. Nunca había pensado que algo así sucedería. Pero no podía desaprovechar esa oportunidad. Lo agarraría con las dos manos. Pero estar lejos de Ino sería triste. Estar sin su presencia duradera y alegre sería realmente algo triste. Sin embargo, esto era para él. Podía permitirse el lujo de sufrir tanto, por su mañana. Naruto se levantó de la cuna. Se sentó con las piernas dobladas y miró fijamente al Shandaime. ¿Cuánto tiempo? De dos a tres años. ¿Tanto para ti como para Sasuke? ¿Quién estará conmigo? Escuadrón Anbu diariamente. Estarán vigilando el parámetro y no interferirán ni hablarán contigo. A menos que haya una emergencia. Hirai ya vendrá a ver cómo estás de vez en cuando. Podría enviar a Yamato contigo si quieres. Naruto negó con la cabeza. Él no puede hacer lo que yo quiero hacer. Por lo tanto, no puede ayudar. Ya veo. ¿Algo que necesites? Debo ir a algún lugar remoto si voy a estar quieto y escondido. ¿A dónde voy? Hiruzen sonrió. Lo descubrirás. Por ahora, acomódate. Las fotografías de tus padres fueron eliminadas. Están en un almacén. He conservado incluso los jutsu de tu familia. Y algunos de los jutsu de tu padre. Si quieres aprenderlos, puedes hacerlo. Eres libre de hacerlo. Te daré un mes para llegar a un acuerdo. Sasuke se desplomó debajo de un árbol. Cansado como el infierno. Una vez más, fue empujado hacia sus límites. Muy a menudo con Naruto, podía continuar hasta que ya ni siquiera podía mantener activado su Sharingan. No solo le faltaba chakra sino también resistencia. El rubio era un animal completamente diferente en cuanto a resistencia se refería. Su motor nunca parecía dejar de funcionar. Miró al rubio. Ya estaba en su otro entrenamiento. Algo extremo. Naruto hizo todo lo posible en lo que respecta al entrenamiento. Hizo algunas cosas arriesgadas. Quizás por eso sus instintos eran agudos. En este momento, el rubio estaba parado encima de un poste. Estaba rodeado de afiladas astillas de madera. Del otro lado, un clon le lanzaba púas afiladas. Eso no fue todo. El rubio tenía los ojos vendados. Uno de estos días, Naruto iba a herirse fatalmente. Por otra parte, el rubio se curó a un ritmo que Sasuke sentía envidia. Sacudió sus amargos pensamientos y cerró los ojos por un momento. Muy pronto ya no volvería a hacer esto. Kakashi no le había dicho los motivos. No es que le importara. Si estaba en un lugar donde pudiera entrenar sin interrupciones, Sasuke no se iba a quejar. Pero iba a extrañar el entrenamiento con Naruto. No había mejor amigo. Le hubiera gustado más si fuera a estar con Naruto. Por supuesto, él nunca le admitió tal cosa a Kakashi. Podía imaginarse la burla de Naruto si dijera algo así. Guau. Los ojos de Sasuke se abrieron de golpe. De repente, Naruto estaba parado justo encima de él. Es raro que no tengas una cara melancólica. Si siempre fueras así, serías una persona decente. Sasuke le lanzó a Naruto una mirada asesina. Siempre hubo esa indirecta dirigida a él. Sobre su actitud. Una vez, Naruto incluso se tapó la nariz y los ojos diciendo que su actitud le quemaba los ojos y olía demasiado para soportarlo. Sasuke dejó escapar un suspiro. ¿Cuál fue el objetivo de ese entrenamiento? Instintos. Cuanto más agudos sean tus instintos, mejor serás para evitar la muerte. Sabes que la experiencia cuenta en la batalla. A veces, no es la habilidad, sino el instinto perfeccionado en la batalla lo que te salva. Quiero entrenar mi cuerpo para poder siente el peligro y reacciona en consecuencia, explicó Naruto mientras se sentaba al lado de Luchia. Se acostó boca arriba y miró las hojas por un momento. ¿Quieres probarlo? ¿Te parezco un sádico? Una lástima. Lo hubiera disfrutado, respondió Naruto con una mirada de decepción. Supongo que este será el último. ¿Ya te lo han dicho, no? Sí. Debes estar emocionado de poder finalmente tener el tiempo que necesitas para entrenar. Tal vez mientras estés lejos de los humanos, regreses como un adulto. No, necesitas a alguien que te enseñe a controlar tus emociones. Será genial. Si regresaras como adulto, Naruto hizo una pausa. Pero me temo que lo único que tendrás en mente una vez que regreses será cazar a Itachi. Después de todo, una vez que te alimentan con un poco de poder, tu arrogancia se hincha y también tu complejo de superioridad. La mirada de Sasuke se volvió inexpresiva. Sé que tengo defectos. Es más frustrante cuando sigues señalándolos como si fuera un deporte para ti. Naruto se rió. Por supuesto que lo es. Disfruto atormentarte. Aún así, nunca pensé que nos enviarían a entrenar. Sasuke asintió con la cabeza. Pero necesitamos esto. Habría sido útil si estuviéramos juntos. Eso simplemente se nos escapó. Esperaba no parecer desesperado. No te preocupes Sasuke, iré a visitarte, aunque, no pensé que disfrutaras tanto entrenar conmigo como para desear que estuviera contigo. No deseo nada. Solo digo que hubiera sido mejor. Si sigue diciéndote a ti mismo que... Sasuke ignoró esto. ¿Por qué crees que decidieron esto? ¿Para ti? Yo diría que tienes riesgo de fuga. La aldea está atrapada entre mantenerte aquí y esperar a que Orochimaru salte o te haga lo suficientemente fuerte. No eres un modelo de lealtad. Sasuke apretó los dientes. Fue simplemente la forma en que habló Naruto lo que lo ofendió. Konoha es mi hogar. Entonces dejémoslo así. Naruto cerró los ojos. Otra presencia obligó a los ojos de Naruto a abrirse de golpe. Miró a Sasuke por el rabillo del ojo. El Uchiha estaba completamente despierto. ¿Había tomado una siesta corta? Pero más importante aún, ¿quién era esta persona que se acercaba a ellos? No fue nada normal. La respuesta llegó cuando apareció la persona. Él sonrió. Podría haberse puesto muy serio. Pero esta era una persona que conocía. No muy bien. Pero sabía lo suficiente como para que no le agradara el lisiado. Incluso el Sandaime le había advertido contra el hombre. Además, esta persona nunca vio a Naruto cuando lo miró. Siempre fue el Kyuubi. Quizás las cosas eran diferentes ahora que era usuario de Mokuton. Según Yamato, había crecido alrededor del escondite del hombre, aprendiendo y entrenando con él. Hasta que Sandaime hizo el descubrimiento y fue transferido de regreso a Anbu normal. Danzo-san saludó Naruto con una sonrisa, sentándose. Miró a la persona con la que caminaba el lisiado. Un adolescente pálido. Desconocido. Volvió a mirar a Warauk. Escuché tu conversación sobre dejar la aldea para entrenar. Declaró Warauk en tono severo. ¿Escuchado? Más bien como escuchar a escondidas. Supongo que él es quien lo hace por ti. Molesto. El Sandaime no iba a estar particularmente contento de saber esto. Pero al menos nunca dijeron nada sobre a dónde iban. De todos modos, te escuché. Si bien me alegra que Hiruzen esté tomando las medidas correctas, me disgusta que aún no hayas mostrado ningún interés en usar el poder del Kyuubi. Es un desperdicio que permanezca inactivo dentro de ti. Incluso estoy dispuesto a ofrecer mi ayuda para enseñarte cómo dominar ese poder. Creo que también es una desventaja que un usuario de Mokuton también sea un Hinchuriki. Nunca podremos utilizar los dos a la vez. De todos modos, si vamos a la guerra, estaría retrasado. Los Hinchuriki de Kumo controlan su Bihulu y también Iwa. Lo mismo también puede decirse sobre los Hinchuriki de Suna. En un punto estratégico, sería beneficioso tener un Bihulu en el otro lado y un usuario de Mokuton en el otro lado. Pero en este punto, no podía hacer ambas cosas. Bueno, al menos eso era lo que pensaba Danzo. Si se tratara de transformarse, un clon podría ejercer el poder del Kyuubi mientras corría desenfrenadamente usando Mokuton. También disfrazaría quién era el verdadero Hinchuriki. La gente de fuera no sabe quién es el Hinchuriki de esta aldea, ¿verdad? No. Naruto sonrió. Bueno, eso fue simplemente perfecto. Siempre le vendría bien un clon. Le ahorraría algunos problemas. Al menos hasta que se descubra la verdad. Bueno, gracias por la oferta, pero no, gracias. Danzo se volvió hacia Sasuke. Nada impredecible. Naruto estaba cerca del Sandaime, obviamente, rechazaría su ayuda. Pero Sasuke era un asunto diferente. Con poder, el Uchiha podría haberse tentado. A esta edad, Itachi ya tenía un Sharingan completamente maduro. Tienes la capacidad y la habilidad. Si me hubieras dado, ya te habría ayudado a despertar incluso el Mangekyo. Estarías mucho más cerca de lograr tu objetivo. Sueño. Esto todavía se puede lograr. Todavía puedo ayudarte. ¿Qué sabes sobre el Mangekyo? Ya sé lo suficiente. Después de todo, Itachi una vez sirvió bajo mis órdenes. Respondió Danzo. Pero antes de que pudiera decir algo, un Anbu cayó frente a él. Danzo-sama. Okage-sama le ha ordenado que los deje en paz, ahora. Hemos sido autorizados a usar la fuerza si es necesario. Danzo lo miró por un momento. Ya me escuchaste. Sai se pondrá en contacto. Y con eso, Warauk se dio la vuelta y se fue, Sai junto con él. Los Anbu también desaparecieron. Naruto soltó un largo suspiro. Me sorprende que hayas permanecido frío incluso cuando habló de Itachi. Sasuke ignoró esto. ¿Quién es él? Una reliquia del pasado. Un hombre que ama el poder. Se podría decir un hombre que mueve cosas en la oscuridad, Naruto hizo una pausa. ¿El Mangekyo Sharingan, eh? Sasuke guardó silencio. Antes de huir. Itachi me dijo dónde encontrar el secreto para despertar los ojos. Dijo que sin ojos como los suyos, nunca podría matarlo, Sasuke habló con Ida. ¿Vuelo? La muerte de alguien a quien valoras mucho. En verdad, los Uchiha son seres emocionales y el Sharinganama las cosas oscuras, Naruto sacudió la cabeza. Entonces, para que tengas ojos que hagan cosas asombrosas, ¿necesitas matarme? Sí. Respondió Sasuke. Pero no soy mi hermano. No seguiré ese camino. Haré las cosas a mi manera. Podría saber, haber dicho simplemente no puedo matar a mi único amigo. No seas arrogante. Matar a ese hombre es lo único que deseo. Y nadie se interpondrá en mi camino. Ni siquiera tú, Naruto. Joven, pero muy dañada. A veces pienso que no habrá esperanza para ti. Bueno, así es la vida. Naruto se puso de pie. No te quedes atrás. Dalo todo. Porque si lo haces a medias, no podrás estar a mi sombra. Puedo decirte lo mismo. Eso sería una advertencia. Si tan solo entrenaras mucho más duro que yo. Pero eso no es del todo cierto, ¿verdad? Al menos debes igualar mi entrenamiento. El sandaíme estaba rodeado por un par de pergaminos, con su pipa en la boca. Kakashi se sentó frente al anciano Okage, con las piernas cruzadas. Ambu estaba vigilando la habitación. Nadie escucharía a escondida su conversación ya que estaban discutiendo cosas ultra secretas. Danzo apareció ante Naruto y Sasuke mientras entrenaban. Dijo el tercero en tono cansado. Se quitó la pipa, la colocó a su lado y abrió un pergaminó. Estaba ofreciendo ayuda a ambos. Lo único que me sorprende es que le haya tomado tanto tiempo hacer un movimiento. Respondió Kakashi. Se ha contentado con solo mirar. Debe haber oído hablar de lo que viene a continuación. Lo más probable es que ese fuera el caso. Kakashi detestaría tener al hombre cerca de cualquiera de sus estudiantes. Estaba corrompiendo. Pero es cierto que si había alguien que podría haber asegurado que Sasuke tuviera un mejor control sobre sus emociones, era Warauk. Lo he solucionado de todos modos. Añadió Hiruzen. Levantó los ojos y miró a Kakashi. ¿Ya has hablado con Naruto? El Honin negó con la cabeza. No sobre las otras cosas. Hablé con él. Está en la casa de su padre. Cuando vayas con él, habla con él sobre Minato, si te pregunta. Me temo que si no le hubieras enseñado ya el Rasengan, las cosas habrían sido mejores. Difícil para ti. Kakashi asintió. Pero no había hecho eso en honor a su sensei. Se había visto obligado porque había tomado a Sasuke bajo su protección. Le había enseñado a Luchiya su jutsu. Naruto no tenía mucho entonces. No estaba usando Mokuton de la misma manera que ahora. Para equilibrar las cosas, le había mostrado a Naruto lo básico. Decir que incluso le enseñó al rubio sería un poco engañoso. La comprensión de Naruto sobre el jutsu era buena. Si iba a pasar más tiempo solo solo para entrenar, su comprensión sería suprema. ¿Cómo lo tomó? No con sorpresa. Él ya lo sabía. ¿Cómo, no es algo que discutí con él? ¿Y por qué nunca dijo nada? Algunas cosas es mejor no decirlas. Hiruzen suspiró. Honestamente, deseaba que hubieran discutido un poco las cosas. Pero no era el momento adecuado. Habría arruinado el ambiente. Yo sé eso. Respondió Kakashi, ganándose una mirada de lokaje pero él solo negó levemente con la cabeza. ¿Te has decidido por Sasuke? Haré que dos de Misambu lo entrenen cuando no estés cerca para observarlo. Cuando se trata de control emocional, son los más adecuados para esto. Hizo una pausa, preguntándose si debería intentar ponerse en contacto con Itachi. Le preocupaba que si Sasuke alguna vez supiera la verdad, reaccionaría negativamente. Después de todo, había mucho odio dentro de él. Si dejaba de dirigirlo hacia Itachi, lo dirigiría a otra parte y lo más probable era que Konoha fuera el tema. Esperaba que las cosas no llegaran a esto. Una vez más, Hiruzen realmente no podía entender por qué Itachi puso a Sasuke en un camino de odio. Las cosas podrían haber sido diferentes. Podría haber visto las cosas de otra manera. Pero ambos habían cometido errores. Eso realmente lo ayudará. Estoy reuniendo pergaminos sobre Lightning Fear Style Jutsu para él. Aún así le mostrarás los entresijos cuando sea necesario, hizo una pausa. ¿Cuál es el elemento de Naruto? Kakashi sonrió un poco tímidamente. No sé. Hiruzen miró severamente por un segundo antes de sacudir la cabeza con decepción. Minato estaría deteccionado. Has fracasado por completo en tu intento de ser un sensei. En este punto, Naruto es un chuniri, sin embargo, ¿no conoces su afinidad natural? No pensé que lo necesitara. No siempre crees que necesitan algo. No necesito sermonearte sobre lo cruel que es el mundo shinobi, Kakashi. Solo porque no estemos en guerra ahora no significa que no habrá nada mañana, sonrió con tristeza. Supongo que no tengo derecho a sermonearte después de haber comenzado con esto cambiando las cosas en la academia. Los estándares realmente han bajado. Hemos estado viviendo en paz. Ninguna nación shinobi parece tener apetito por la guerra. No hace mucho, Kumo amenazaba con la guerra. Sin duda, si eso sucediera, otros se habrían aprovechado de la situación. Estamos constantemente en desacuerdo con otras naciones. Hiruzen dobló el pergamino que estaba mirando y luego se lo arrojó a Kakashi. ¿Qué has decidido por Sakura? Me imagino que incluso si el equipo 7 se disuelve, no la abandonarás. Con sus niveles de chakra y su débil resistencia, es la más adecuada para genjutsu o ninjutsu médico. Su control de chakra es perfecto, lo que la hace ideal para genjutsu. Haré que se reúna con Kurenai y luego con Shizune-san. Excelente. Hiruzen sonrió. Naruto había estado tratando de aprender con ella, ¿cómo te fue? No ha habido tiempo para que él se sentara con ella. Pero por lo que sé, ella le ha informado sobre los fundamentos. Alguien llamaría a esto intrusión. Dijo Naruto sin levantar la vista de la mesa de la cocina. Había un par de pergaminos tirados por el suelo y tres cuencos a un lado. Hiraiya se cruzó de brazos y se detuvo, preguntándose si debería detenerse o continuar. Después de un momento de vacilación, caminó hacia Naruto y acercó una silla. Se sentó enfrente, con los ojos fijos en los pergaminos. Los que estaban abiertos. Había uno en Mokuton. Vio dos más con marcas extrañas. Fuefu y Jutsu. Sus ojos se retuvieron en el que estaba doblado y cubierto por un hilo de oro. Él conocía ese pergamino. Muchos matarían por poseer una copia así. Llamé a la puerta y no hubo respuesta. El Sanin finalmente respondió. Significa que no hay nadie en casa o que estamos demasiado ocupados. Puedo ver que estás ocupado. No pensé que tuvieras ningún interés en Fuinjutsu. Una tarea difícil para cualquiera. No había ningún maestro de Fuinjutsu en el pueblo. Kusina y Minato lo habían sido. El Sandaime conocía el arte. Pero ni siquiera era algo que se enseñara en la academia. De todos modos, ¿quién querría siquiera estudiar el complejo arte del Fuinjutsu? Los niños de hoy estaban mucho más concentrados en llamativos ninjutsu y técnicas de clan, olvidando que sin el arte de sellar, ciertas cosas ni siquiera serían posibles. Nunca se me ocurrió. Pero es gracias al Fuinjutsu que soy un Hinchuriki. No estoy interesado en todo eso. Me he encontrado atrapado entre barreras. Dudaba que alguna vez pudiera hacerlo de la misma manera que su madre. Sus cadenas de chakras la ayudaron especialmente. Quizás, como su hijo, él podría hacer lo mismo. Eso seguía siendo un misterio por ahora. Lo que era obvio era que su madre era mucho más hábil con el Fuinjutsu que su padre. No estaba interesado en todos esos detalles profundos. Necesitaba aprender lo suficiente. Pero quizás si iba a llamar a sus hijos Uzumaki, lo mejor sería revivir la tradición familiar. Yo también soy un maestro de Fuinjutsu. Hiraiya ofreció con una sonrisa. Te puedo enseñar si quieres. Naruto miró al Sanin y luego soltó un largo suspiro. Él sonrió. Es realmente difícil ser feliz como siempre contigo. Hiraiya frunció el ceño profundamente. ¿No te agrado? Naruto negó con la cabeza. No hay razón para hacerlo. No lo sé, solo quiero hablar en serio. Mi instinto me lo dice, aunque, no se te puede llamar una persona sería. Tal vez algún día, seré libre. Entonces, simplemente no era libre con él. ¿Fue la forma en que lo miró? ¿Fueron las preguntas sin respuesta? Hiraiya no podía decirlo. Quizás te pida que me ayudes algún día. Si Naruto no pudiera usar cosas como su madre, podría usar Mokuton. La madera utilizada para hacer Wo-Oden Lockwall era lo suficientemente dura como para soportar casi cualquier cosa. Pero tenía sus desventajas. Quizás no necesariamente necesitaba barreras. Quizás estaba pensando demasiado en las cosas. Miró al Sanin y vio una mirada algo sorprendida. Él sonrió con tristeza. No eres tú, soy yo. En realidad eres una persona muy agradable. Lo sé. Eres un poco despreocupado. Pero sabes, tengo algunos problemas mentales con los que me cuesta lidiar. Por lo tanto, yo digo que tal vez algún día confíe en ti lo suficiente como para poder ser libre. ¿Confía, eh? Sí, asintió Naruto. ¿Qué puedo hacer por ti? Por favor, no hables de que fuiste el sensei de mi padre y mi padrino. No tengo ningún interés en eso. Eso es el pasado. Estoy mirando hacia el futuro. Ni siquiera vas a escuchar mis disculpas. A pesar de ser tu padrino, no hice nada por ti. Minato era como un hijo, pero no hice nada por ti. Hiraiya dijo enojado sobre sí mismo por no haber ayudado a Naruto en su momento de necesidad. Naruto miró fijamente el pergamino. La barbera de su padre era única. Quizás porque incluía el estudio del espacio barra tiempo. Naruto no tuvo ese tiempo para profundizar en esos misterios. Pero tal vez pueda concentrarse en ello a medida que pase el tiempo. No era necesario apilar todas las cosas a la vez. Simplemente lo abrumaría. Dobló el pergamino y sacó otro. No hiciste nada por mí. Pero nunca esperé nada de ti. Un niño sí. Pero no eres mi abuelo, insistir en el pasado no hace más que hacerte sentir amargura. Ya tengo suficiente de eso. Si quieres para superar tu culpa, hazlo solo. Me niego a hablar con el sandaíme sobre estos temas por la misma razón. No me importa tu culpa. No mejora las cosas para mí. ¿Preferirías que muramos con nuestra culpa? Naruto enfrentó al sanin con una mirada divertida. Dije que no te odio, pero no aceptaré ninguna conversación. Si vas a mantener tus arrepentimientos, guárdalos. Eso es para ti. Si necesitas ayuda psicológica, la aldea ofrece esa ayuda. Su sonrisa desapareció. Tengo mis propios problemas con los que lidiar. Cicatrices mentales que se niegan a desaparecer. Entonces, ¿qué más puedo hacer por ti? Hiraiya guardó silencio. Básicamente, Naruto no iba a dejar que superara sus sentimientos hablando con él. No quería que nadie le echara encima sus problemas porque él tenía los suyos propios. ¿Qué dices sobre Sajejutsu? ¿Has cambiado de opinión? Sí tengo. Hiraiya sonrió feliz pero Naruto levantó la mano para evitar que el sanin dijera algo. No firmaré el contrato. Se logrará el Sajejutsu. Te dije que estoy mirando el método Shodai, aprenderé el misterio, sacudió la cabeza. ¿Sabías que existe un clan que nace con la habilidad natural de aprovechar la energía natural? Esta fue la primera vez que Hiraiya escuchó. Siempre asumió que cada invocación tenía sus propias formas de enseñar Sajejutsu. Básicamente fue lo mismo. Simplemente se enseña bajo diferentes instrucciones. ¿Qué es este clan? No estoy seguro, no lo recuerdo. La mayor parte del tiempo, estaba cerca de Kabuto y Orochimaru. Por supuesto, siempre estaba atado a una cama, eso me recuerda, Orochimaru también es un sabio. Pero debido a su Jutsu para cambia de cuerpo, no puede usarlo. Ninguno de sus anfitriones es lo suficientemente fuerte. Eso era mucho que Naruto acababa de decir. Orochimaru un sabio. Eso fue impactante. Pero lo más preocupante era que Naruto no tenía ningún deseo de firmar el contrato del sapo. ¿Debería presionarlo? Hiraiya negó con la cabeza. Te lo daré para que lo guardes. Si me pasa algo, ¿puedo confiar en que se lo darás a alguien? Dijo Hiraiya en un tono triste. A este ritmo, es probable que muera sin ningún estudiante. Pero no quiero que se pierda el contrato conmigo. Naruto soltó un largo suspiro. ¿Dónde firmo? ¿Eh? El contrato. Hiraiya se quedó sin palabras. Lo superó y luego respondió. Esto lo hace más fácil. Si firmas el contrato, será más fácil llevarte al lugar al que vas. Los Toads te convocarán al revés. Reducirá el riesgo de que te vean. ¿Y los Andú? Ya se han ido. ¿Realmente querías que fuera de esa manera, pero no me lo preguntaste de esa manera? Eres muy amable, Hiraiya. Las estrellas de la noche deslumbraron la noche con destellos de luz. Una luna llena que iluminó el mundo debajo de ella. En esas noches, donde una brisa fresca recorría las calles, Naruto siempre encontraba algo de consuelo. Estar afuera, de noche, tirado en la azotea o paseando por las calles. Fue un momento especial para él. Para disfrutar de la tranquilidad. La paz de la noche. Pero en estos días había mucho que reflexionar. Sus sueños. Sus objetivos. Al regresar a la hoja, sería más grande. Sería mayor. Un shinobi marchando hacia sus mejores años. Yo. La voz indiferente de su sensei. Naruto no volvió sus ojos hacia el honin, mantuvo su implacable competencia de miradas con las estrellas. Sintió al honin sentarse a su lado, pero todavía no dijo una palabra. La última vez que estuve sentado en este lugar, fue cuando tu madre todavía te llevaba en brazos. Kakashi habló en un tono silencioso, recordando esos días desagradables en los que estaba cumpliendo con las formalidades. Había perdido a todos y las cosas cambiaron para peor cuando su sensei terminó muriendo. Comprobando las cosas, Kakashi negó con la cabeza. Fue un momento difícil en mi vida. Tu padre me tenía a cargo de proteger a tu madre. Cuando la verdad sale a la luz, comenzaron a suceder conversaciones que nunca parecieron probables. El mundo era cruel. Las mentiras no beneficiaron a nadie. Los secretos podrían romperse. Sin embargo, comprendió que a veces era importante conservarlos. Era frecuente. La gente no estaba preparada para afrontar las consecuencias de sus mentiras y secretos. Ah, entonces la nupe sombría que te sigue ha estado contigo desde hace un tiempo. Sí, pero creo que he mejorado. Naruto negó con la cabeza. Todo el mundo parece arrepentirse. La gente está tan abrumada por su culpa y sus acciones pasadas que no pueden disfrutar de su presente, eso me parece realmente triste. No importa lo que haga, o cuánto me arrepienta, no quiero terminar siendo como ustedes. Debido a su culpa, terminan siendo ciegos al presente y concentrándose demasiado en el pasado. El Sandaime está atormentado por sus errores. Vi lo atormentado que estaba cuando regresé a la aldea. En otras palabras, él tenía la culpa. Si hubiera hecho lo necesario, Orochimaru ya habría estado muerto. Naruto no permitiría tales restricciones en su vida. Su vida ya era miserable. No iba a permitir que el odio lo encadenara. No se convertiría en esclavo de su pasado. Él conquistaría este odio. Seguiría adelante y disfrutaría de su vida, de una forma u otra. ¿De qué te sirve sentarte y permitir que tu corazón sea destrozado por la culpa y los arrepentimientos? No es tan simple. Cuando Orochimaru huyó de la aldea, el Sandaime tuvo la oportunidad de detenerlo. Pero no pudo. No pudo matar al estudiante que tanto amaba. Y ahora mucha gente inocente sufre por eso. Sensei, ¿sabe lo que sucede en los escondites de Orochimaru? Él secuestra gente. Shinobi civiles, realizando experimentos con ellos. Algunos no tienen suerte, se convierten en monstruos deformes. Algunos tienen la suerte de morir. Kakashi cerró los ojos, tratando de cerrar los recuerdos de lo que vio en el escondite cuando lideraron el asalto para encontrar a Naruto. Había visto lo que Naruto estaba diciendo. Personas encarceladas. Muertos de hambre y algunos simplemente rogando que los maten. Konoha está haciendo planes para atacar a Orochimaru. Hiraiya-sama reunirá inteligencia y asaltaremos sus escondites. Lo eliminaremos. Es así que es una caza que disfrutaría. Para Kakashi se había vuelto obvio que no había nadie a quien Naruto odiara más que a Orochimaru. Y el rubio no duda en hablar de su deseo de ver al Sanin sufrir una muerte horrible. Vine a decirte que me iré por la mañana con Sasuke. Estaré con él hasta que se calme. A diferencia de ti, él probablemente se estará moviendo. Te deseo suerte en tu entrenamiento. Y con suerte, te volverás un shinobi que me habrá superado cuando regreses. Dijo Kakashi con seriedad, con una sonrisa en los ojos. Ahora, cuando hablas así, me quedo sin palabras que decir. Pero gracias, Sensei. Siempre has sido amable con tus alumnos. Tus palabras siempre estarán con nosotros. Solo espero que Sasuke no olvide tus lecciones. Kakashi miró al cielo por un momento. Eso es algo que todos esperamos. Las últimas personas que Naruto esperaba ver eran Sakura e Ino. Para la primera, había pensado que estaría ocupada entrenando o lo que fuera que le pareciera elegante estos días. Con Ino, era otro asunto diferente. De cualquier manera, se había mantenido reservado en los últimos días. El Tsuchikage podría haber venido aquí y ni siquiera se habría enterado. No era cuestión de alardear, pero Naruto sintió como si se hubiera convertido en un erudito. Quizás la difícil tarea de tratar de comprender los fundamentos del Fuinjutsu fue un intento de acercarse a su madre. Por supuesto, no habría recompensa por verla. Los muertos no volvieron a la vida. La triste historia de este mundo. Suspiró, todavía de pie en su puerta mientras las dos chicas lo miraban con curiosidad. ¿Qué pasa con esa mirada? Cuestionó Ino, con las manos en la cintura y las mejillas hinchadas. Nos molestamos en venir a visitarte y tú nos miras como si fuéramos una molestia. Naruto sonrió. No esperaba menos de Ino. Ella nunca dudó en decir lo que pensaba. Por otro lado, Sakura estaba inquieta por algo. Cómo lo encontraron fue fácil de deducir. Sakura debió haber tenido noticias de Kakashi y lo más probable es que no quisiera venir sola, considerando las cosas. Y así, arrastró a Ino con ella. Sin duda, Yamanaka aprovechó la oportunidad para ir a su casa. ¿Y si lo eres? Estoy cancelando esta amistad. Y veremos quién se molesta en hablar contigo. Ino resopló. Por alguna razón, se veía linda haciendo todo eso. Por supuesto, ella estaba diciendo eso, pero no iba a ir. Quedaron preguntas sin respuesta. Estaría destrozado si me cancelaras, Ino. Sabes que eres mi única persona preciosa. Entonces déjanos entrar. Naruto no lo hizo. Se enfrentó a Sakura. Fue bastante extraño verla toda muda. Ella era una persona ruidosa. Ella siempre tuvo una opinión sobre algo. Bueno, ¿quién te robó la lengua? Sé gentil. Ino advirtió. Ella se siente deprimida desde que Sasuke se fue a alguna misión secreta sin decirle una palabra. Oh, Naruto pareció simpatizar. Una lástima. También me entristecería si la persona que me gusta desapareciera repentinamente. Ni siquiera sabes a dónde fue o si está ocupado. Relajándose con otra chica dondequiera que esté, dijo Naruto, apartándose del camino para que los dos pudieran entrar a la casa. Después de intervenir, Ino se burló. Sí, como si Sasuke fuera ese tipo de persona. Sería más creíble si fueras tú. Riendose ligeramente, respondió Naruto. Bueno, es difícil ver a Sasuke siendo acogedor. Es bastante inflexible. Yo, por otro lado, soy una delicia que se lleva bien con la gente, bueno, excepto con aquellos locos por el príncipe Uchiha. Condujo a las chicas a su salón. Ino sirvó al ver el espacio grande y muy limpio. El lugar era demasiado bueno para ser de Naruto. Era demasiado elegante y no había nada elegante en Naruto. Seguramente sabes cómo mantener limpio un lugar, Uzumaki. Ino no se quedó sentada, pero mantuvo la mirada fija, pero no encontró nada. Después de un momento, se sentó junto a Sakura y miró a Naruto. Solo entonces se dio cuenta de que parecía cansado. Esta es la primera vez. Nunca te he visto cansado. Estoy trabajando demasiado y no puedo dormir lo suficiente. Naruto soltó un bostezo. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? ¿Quieres decirme por qué no dijiste nada sobre tener una casa? La última vez que revisé, estabas recibiendo flores para tu nuevo apartamento. Lo cual vi. No había nada sobre una casa la última vez que hablamos. No sabía que tenía una casa entonces, dijo Naruto encogiéndose de hombros con indiferencia. Me he estado escondiendo bastante bien. ¿Kakashi-sensei? Le preguntó a Sakura. Ella asintió. Me dijo que estabas en la casa de tus padres la última vez que hablé con él. Dijo que él también se iba pero que volvería pronto. El honin no había sido comunicativo sobre los padres de Naruto. Dijo que era algo que Naruto tenía que decirse a sí mismo. De cualquier manera, se sorprendió al enterarse de esta revelación. Ella siempre se había burlado del hecho de que Naruto no tuviera padres. La última vez que Sasuke había respondido negativamente había sido la última vez, pero aún así, pensar que había personas que habían dado a luz a Naruto y le habían dejado una casa era difícil de procesar. Veo. Un silencio incómodo llenó la habitación. Sakura lo rompió. He estado viendo a Kurenai-sensei, aprendiendo algo de genjutsu. Kakashi-sensei también planeó que yo aprendiera ninjutsu médico. Supongo que elegiré en cuál especializarme una vez que haya llegado a entender ambos. Naruto asintió pero no dijo nada, ganándose una mirada de Ino. Él simplemente sonrió y la despidió. Vine a disculparme por la forma en que te traté. Ino me hizo darme cuenta de que nunca fui justa contigo. Debería haber sido una mejor compañera de equipo, pero no lo fui, dijo con una sonrisa triste, mirándolo directamente a sus ojos. También me alegra que sepas quiénes eran tus padres. Naruto juntó las manos. Ahora, ese es un sentimiento genuino acerca de eso. No esa disculpa hueca que diste el otro día. No tienes que meterte esto en el trasero. Te escucho, pero el perdón no se da tan fácilmente, Sakura. Tú eras un compañero de equipo de mierda. Es una molestia estar cerca. Pero supongo que debo aceptar que tú también estás creciendo. Me lo ganaré. Sakura respondió con confianza. Solo vine por eso, parecía haberse aligerado un poco. Tengo una reunión con Kurenai-sensei. Te veré algún día. Ella se levantó y luego se fue. Estás frío. No digas cosas tan crueles, Ino. Herirás mis sentimientos, estaba diciendo eso, pero tenía una expresión divertida en su rostro. Él sabía de qué estaba hablando. Pero Ino nunca ha visto cómo Sasuke puede ser cruel e ingrato. No iba a dejar que se fuera tan fácil. Él ha sido su héroe desde hace mucho tiempo y ella aún tenía que aprender a apreciar sus esfuerzos. Necesitaba sudar para ganarse su simpatía. No tenía tan pocos amigos ni estaba tan desconsolado como para simplemente ignorar las cosas porque quería a alguien a su alrededor. La desesperación no lo dominaría. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Ella vino por primera vez ayer, pero no quería involucrarme. Regresó hoy y sentí pena por ella. Realmente se arrepiente de sus acciones. Debes haberla golpeado muy fuerte para que ella realmente use su mente de la manera correcta. Hice. Ino sonrió con orgullo. Sakura es mi amiga y tú también. No quiero que haya problemas entre mis amigos cuando se pueden evitar. Tuve suerte de haberla atrapado mientras ella todavía se estaba recuperando de la reprimenda de Sasuke. También parece que Kakashi, Sensei tuvo algunas palabras duras para ella. Tomó bastante tiempo. Hizo una pausa, mirando a Ino. Ella se había quedado atrás porque quería algo de él. Pregunta, ¿Cómo puedes ver? Necesito descansar. Entonces llegué en un buen momento. Me responderás rápidamente porque quieres que me vaya y luego descanse. Naruto gimió, frotándose la sien con la mano derecha. ¿En qué se metió con esta chica? Iba a ser una molestia si no obtenía sus respuestas. ¿Quieres saber sobre mis padres? Supongo que Kakashi, Sensei no le dijo nada a Sakura. Tiene sentido, suspiró, dejándose caer en el sofá. El cansancio físico no era nada comparado con el mental. Era muy frustrante ya que el cansancio era causado por cosas, él estaba agarrando pajitas solo para entender. Esta casa pertenecía a Minato Namikaze. Y yo soy su hijo. Ino lo miró fijamente por un momento completo. No parecía que ella parpadeara. Después de eso, ella siguió su postura. Se siente un poco mal. Será malo para Sakura. Ella se ha burlado de ti por no tener padres y luego de repente se da cuenta de que la razón por la que tus padres murieron fue para que ella pudiera vivir. Si no, esta aldea podría haber sido destruida. Bueno, esa es una mirada que quiero ver. Saber que mis padres salvaron tu inútil trasero y yo he seguido haciéndolo y tú lo agradeces a todos burlándote de sus muertes. Ino lo miró con una sonrisa triste. Sonabas un poco enojado. Por supuesto que lo soy. La gente no sabe la verdad, pero la realidad es que soy el hijo del hombre al que tanto aclaman como su mayor shinobi. También participé en su grandeza. Mi cuerpo fue utilizado para lograr su sueño. Ino negó con la cabeza. La sonrisa triste aún persistía. Podía entender la amargura en Naruto. Su propio padre era adorado, pero a él lo odiaban. No tenía otra opción y su padre fue quien tomó la decisión. Se preguntó si odiaba siquiera a su propio padre por convertirlo en un hinchuriki, por ser la razón por la que tuvo una infancia miserable. Pero, ¿quién podría haber pensado que Uzumaki Naruto era el hijo superviviente de Yejou Flash? Era ridículo imaginarlo. Sin embargo, tan real. Pelo rubio. Ojos azules. ¿Cuántos rubios había en este pueblo? Como Naruto. Claro, ella también era rubia, pero nadie igualaba la ligera riqueza en el cabello de Naruto. Ese tuvo que haber sido un rasgo que heredó de uno de sus padres. Ino tenía mucho que discutir con su padre esta noche, si volvía a casa. ¿Cómo se siente saber que eres el hijo del okage más famoso de Konoha? Y probablemente el shinobi más famoso de Konoha que jamás haya existido. Naruto miró fijamente al techo. ¿Cómo se sintió? Para él, no era el hijo del okage ni del flash amarillo de Konoha. Era hijo de Minato y Kusina. Nada más y nada menos. Sería mejor para él tener padres que realmente estuvieran vivos, incluso si no fuera nadie. Miró a Ino y sonrió. Claro que es un poco emocionante, pero no puedo estar muy feliz. Aquí nada cambia. Porque se ha mantenido en secreto. Estoy segura de que las cosas cambiarán una vez que la gente sepa la verdad, sonrió feliz. Eres más príncipe que Sasuke. Él es el último Uchiha, pero su padre no murió para salvar la aldea. Nadie puede superar eso. Naruto se rió ante la respuesta infantil de Ino. Fue tan simple. Exactamente como un niño vería la situación. Pero no creía que debería verlo de esa manera. Supongo que nadie puede superarlo. Dijo divertido. Bueno, es una lástima que mi secreto sea un secreto. Te habría hecho adularme, llamándome Namikaze-sama en la academia. ¿Eh? ¡No! Ino agitó sus manos rápidamente. Sasuke todavía habría sido lindo. ¿Qué manera de arruinar el momento de alguien? Naruto respondió con un suspiro. ¿Cómo crees que respondería Kiba? Simplemente va a ladrar sin morder. Tal vez finalmente aprenda a respetarte un poco, respondió Ino en voz baja. Desde que nos convertimos en shinobi, todos hemos estado ocupados. Ni siquiera tenemos tiempo para sentarnos juntos y reír. Tu equipo es peor. Cuando regresas, pasas un día y luego vuelves a salir. Es casi como si vivieras para misiones. Tenemos un sensei famoso y el último Uchiha. Siempre seremos elegidos para las misiones. No es que Asuma sensei no sea conocido en el mundo shinobi, Ino hizo una pausa antes de agregar. Bueno, no es que disfrute salir de la aldea como ustedes. Disfruto de mi tiempo. Y estoy bien con las misiones de Rango D. Es un poco peligroso afuera. No puedes huir de eso. Soy un niño. Déjame disfrutar de mi infancia sin temor a no volver de una misión. Sakura ya le habría contado el tipo de peligros que enfrentaban en sus misiones. Seguramente, Ino sería reacio a tales riesgos y con alguien tan vago como Shikamaru, no habría prisa por su crecimiento. Como le han enseñado las experiencias, nunca se puede complacer a todo el mundo. Habiendo vivido una vida larga, llena de errores y otras cosas bien hechas, Hiruzen fácilmente podría decir que lo había aprendido todo. Pero en la vida, el aprendizaje nunca se detuvo. A esta edad, lo que ha alcanzado es sabiduría. Quizás fue la sabiduría lo que le hizo decidir tomar una posición más débil con Kumogakure. Después de todo, existía la posibilidad de que el Raikage cumpliera su palabra y librara la guerra contra la hoja. O tal vez el hombre se había estado aprovechando del hecho de que Konoha acababa de sufrir enormemente en el ataque de Kyuubi. De cualquier manera, su decisión había salvado a Leaz, pero no había hecho felices a todos. Neji fue un gran activo para la aldea. Era bastante hábil. Hiruzen no estaba de acuerdo con cómo el clan Yuga manejaba los asuntos del clan, pero eso era asunto del clan y no tenía derecho a interferir en nada. Aún así, Neji era un shinobi bajo su mando, no el Yuga. Hiruzen miró a Yashi por el rabillo del ojo mientras estaba de pie junto a la ventana de su oficina. Después de un momento, caminó lentamente detrás de su escritorio y se acomodó con cuidado. Gracias por venir, Yashi. Hay un asunto importante que debemos discutir. Yashi se quedó mirando, preguntándose qué podría ser. Esperaba que no tuviera nada que ver con el pájaro foca enjaulado. Siempre fue una cuestión de interés para Sarutobi. Pero era algo que ya se había encontrado allí y algo que no iba a cambiar. Quizás el próximo jefe del clan pueda hacerlo. No él, ¿qué es? Joven Neji Kun. Dijo Hiruzen en tono serio. Su odio hacia su hija y hacia todos en la rama principal es algo que no se puede tolerar. Él ya es un chunin y hace bien su trabajo para la aldea, sin embargo, su actitud es un problema. Yashi entrecerró los ojos. Espero que no interfieras en los asuntos del clan. No tengo intención de hacer eso. Si hubiera querido, podría haber ido al complejo Yuga y hablar con tus mayores. No es que eso hubiera cambiado nada. No, la decisión de sacrificar a su padre se tomó debido a lo que ocurrió. Y no podemos fingir que no sabemos por qué está enojado. Ya es el mejor de su generación en tu clan. Yashi suspiró. No es que no haya pensado en las cosas. Pero Neji era muy terco. El chico solo lo miró con desprecio. Incluso cuando intentó hacer las cosas más fáciles. Le di a Neji el honor de entrenar a mis hijas por lo hábil que es. También quería facilitarle las cosas. Es mi sobrino. Pero fue despiadado con Inata. No es que su deteccionante hija hiciera algo para protegerse. Ella se negó a hacer huelga. Incluso con Anabi. Si entrenara al próximo jefe del clan, tendría un alto prestigio. Ya es un genio que no podemos ignorar, incluso si es de la rama familiar. Pero le pesa mucho la amargura por la marca y la pérdida de su padre. Por eso no puede ver un camino claro en el futuro. Si, pero el sello maldito no se puede quitar. Es para la protección del Byakugan. No quiero entrar en eso. Pero quiero que sepa la verdad detrás de la muerte de su padre. Hiruzen dejó escapar un largo suspiro. En mi opinión, él es similar a Naruto, con cargas. Sin embargo, el suyo no se puede comparar con el de Naruto-kun. Por eso quiero hablar con él. Y necesito tu ayuda con eso. Yashi negó con la cabeza. Él es mi sobrino. He sido negligente durante bastante tiempo. Hablaré con él. Respondió el jefe del clan. Pero quieres usar a Naruto como ejemplo. Escuché que le diste la casa de su padre. Sí. ¿No nos odia? Sabíamos que su propio padre murió para proteger la aldea y que en la aldea lo trataban como basura. Tu propio clan seguramente simboliza esto. Yashi hizo una mueca. La gente de su clan seguramente se había tomado las cosas en serio con la reputación. Incluso cuando a Hinata le gustaba a Naruto, le habían dicho repetidamente que se mantuviera alejada de él. Pero no sabían la verdad. Seguramente las cosas habrían sido diferentes. Tampoco era como si hubiera hecho nada para mejorar la situación. Había pensado en su clan y nada más. Desafortunadamente. Pero ha crecido. Sí. Y no, no creo que Naruto nos odie. En cuanto a los aldeanos, no creo que las cosas vayan a ser tan simples. Él es leal, pero no está desesperado por su atención. No olvidará cómo lo atendieron. Algunos ya han comenzado a cambiar. Pero el trauma sigue ahí. Aún así, se ha tomado las cosas en serio y está centrado en hacerse fuerte. La piedra dejada de lado seguramente sería la que se utilizaría para construir una base más sólida para el futuro. Yashi no subestimó el poder que el rubio podría ejercer en el futuro. Ahora era solo un niño, pero pronto se convertiría en un nombre familiar. Otra potencia de la que el pueblo estaría orgulloso. Este pueblo amaba a los genios. Una pena que muchos de ellos se hayan vuelto contra Konoha. La idea de que Neji se volviera contra su clan sonaba tan ridícula que se rió. Pero ni siquiera él podía descartar la posibilidad. No había nada que el clan le ofreciera a Neji. Su propio sobrino. Tenía que cambiar las cosas. Para el mejor. Te lo enviaré una vez que haya hablado con él. Lo apreciaré. Debemos ayudar a los jóvenes, yashi. Se pierden fácilmente. Orochimaru tuvo problemas incluso a una edad temprana, pero no pude ayudarlo. Sasuke también tiene problemas y es una situación frágil. Eso por eso estamos tomando todas las medidas posibles para tratar de ayudarlos. Porque ellos son el futuro de este pueblo. Sin ellos, el futuro no será brillante. En verdad, esta generación tenía muchos shinobi débiles. Konoha ciertamente perdería su honor como la más fuerte de las grandes naciones. Seguramente se convertirían en sospechosos de invasiones. El Leaz no siempre ha estado del lado de la derecha en el pasado. De hecho, siempre había abusado de su posición de más fuerte. ¿Qué tan lejos cayó la aldea de los principios del Shoda y Okage? ¿Cuándo fue la última vez que Naruto comió ramen con Sandaime? Había extrañado esos días. Sentirse amado y cuidado. A pesar de todo, nunca pudo dudar de que el anciano lo amaba. Si hubiera habido alguna duda, Naruto no pensó que seguirían siendo amigables. Haría su trabajo como shinobi de la hoja y eso sería todo. Pero él lo sabía. Él entendió. No las opciones sino el hecho de que el viejo lo había amado. Simplemente fue difícil reconciliarse con todo lo que pasó. Los secretos. Las mentiras. El dolor y el sufrimiento. Naruto había sentido que hablar con el Sandaime no cambiaba nada, solo empeoraba las cosas. Y por eso se mantuvo reservado. Decisión ingenua. La mente no podía retener todo sin liberarlo. Pero aún así, volver corriendo con el anciano como si fuera de la familia no era una opción. Para ello había sido invitado. Con su salida pendiente de la aldea, no fue inesperado y Naruto pensó que era mejor complacer al anciano. Habían comido en silencio. Naruto no se quejó. Parecía que el viejo tampoco quería hablar. Después de eso, Hiruzen le pidió que lo siguiera. No era la primera vez que Naruto daba un paseo por las calles con el anciano. Muchos habían susurrado cosas negativas al respecto. Pero no había cambiado nada. Quizás entonces había considerado sacar la lengua. No has salido de casa últimamente. Una declaración, pero Naruto sintió que había una pregunta sin responder. He estado ocupado tratando de aprender sobre Fuinjutsu. Es cierto que me resulta difícil de entender. Hiruzen sonrió. Tus padres eran maestros excepcionales de Fuinjutsu. Parece algo natural para Uzumaki. Más que nada, el clan de tu madre era famoso por su uso del arte del sellado. Un legado que no lograré superar. Respondió Naruto con amargura. No iba a pasar el tiempo encerrado en pergaminos de Fuinjutsu. Era un usuario de Mokuton. Y se concentraría en perfeccionar su control sobre él. Mokuton. Sí. Naruto asintió en tono tranquilo. Por un momento, pareció como si las calles se hubieran quedado en silencio. Como si no hubiera nadie y solo fueran él y el Sandaime o Kage. Bueno, eventualmente lo entenderé. Me llevaré algunos perganinos. Todavía soy un mocoso, así que siempre hay tiempo para aprender a medida que pasa el tiempo. Hiruzen asintió con la cabeza. También he aprendido. Si necesitas ayuda, te ayudaré. ¿Hay algo que no aprendiste? No dejarse impresionar por el tercero era ignorancia. El conocimiento del anciano en lo que respecta a Ninjutsu era envidioso. Él lo sabía todo. No era de extrañar que hubiera producido estudiantes como los Sanin. Hiruzen se rió levemente. Ninjutsu y Jutsu no siempre ayudan en todas las situaciones. Cuando se trata de batalla, se trata de encontrar el equilibrio adecuado. Si eres un usuario de fuego, hay un desafío cuando te encuentras con un usuario de viento o agua. Siempre fue así. Lo mejor es tener una alternativa. Me he dado cuenta. El fuego juega en mi contra. No solo eso, sino que siempre puedes usarlo para que funcione para ti. Si te encuentras con un usuario experto de fuego, para escapar de la debilidad, usas Mokuton junto con fuego. Si bien te quita el poder destructivo en bruto de Mokuton, te da más poder de combustión y llamas duraderas. Naruto se quedó pensativo por un par de momentos. Ni siquiera sabía cuál de sus elementos era. Nunca pensé en eso. Y nunca pensé en usar otros Jutsu elementales. El enfoque siempre ha sido Mokuton, Naruto soltó un largo suspiro. Podría aprender otras cosas. Tenía los clones y tendría el tiempo. Si conoces tu debilidad, siempre podrás utilizarla a tu favor. Hiruzen dijo sabiamente. Pero incluso cuando te concentras en Mokuton, lo has estado haciendo bien. Me enorgullece. Siempre hemos querido otro usuario de Mokuton. No en tales circunstancias, pero siempre quisimos uno. Yamato tiene habilidades bastante limitadas a pesar de las mejores habilidades de danzo. Esfuerzos por entrenarlo. Incluso después de robar algunos de los pergaminos de Shodai. Supongo que una cosa que tengo en común con el Shodai son las grandes reservas de chakra. Hace posible usar otros Jutsu ridículos que requieren mucho chakra, explicó Naruto a la ligera. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran a las piedras conmemorativas. Se detuvieron frente a la piedra de Yondaime. En su presencia, Naruto se sentó, con las piernas cruzadas y lo miró fijamente. Allí fue enterrado su padre. Entonces ¿dónde estaba su madre? Un recordatorio de Kabuto hablando de desenterrarla lo hizo hervir en silencio. Si el Shodai me se dio cuenta era una pregunta que había que hacerse. Lo único que quería era que te trataran como a un héroe. Fui ingenuo, por supuesto. Pero también creo que hubiera sido posible. Sin embargo, debería haber sido yo quien muriera esa noche. Minato todavía era joven en su reinado. Debería haberme dejado sacrificarme. Ya había vivido lo suficiente. He hecho lo suficiente por la aldea. Morir para que él pueda continuar habría sido lo mejor para la aldea. Algunas de las tragedias que han ocurrido pueden ni siquiera haber ocurrido, dijo Hiruzen en un tono sombrío. Naruto escuchó y entendió. Siempre era algo que había sentido. No ofreció una respuesta. No parecía que el Shodai me quisiera uno mientras continuaba hablando. Sé que no hemos hecho nada para ganarnos tu lealtad. Esta aldea realmente te ha hecho daño y todavía continúa haciéndolo. Yo tengo la culpa. Soy el líder y no he logrado liderar de manera efectiva. Pero no lo hago. No quiero que nos odies. Hiruzen se rió con amargura. Sería un error decirlo en memoria de tus padres. Tu madre murió para protegerte. Tu padre el pueblo. No tenías que sufrir como lo hiciste. Naruto miró hacia el cielo despejado durante un largo momento antes de bajar la vista a la piedra. Solía llorar. Pensaba que no era justo que me tuviera que pasar eso. ¿Qué mal hice? Sé que no hice nada malo. Y eso me lo pone difícil. Siempre quise ser amado. Ser querido. Pero después de Orochimaru, dejé de querer atención o algo así. Fue difícil. Volver a casa no me hizo ningún favor. Me sentí no bienvenido. La tristeza en la voz de Naruto rompió a Hiruzen. Pero todavía estoy aquí. Tener amigos es emocionante. Personas con las que puedes chatear. Personas con las que puedes jugar, bueno, entrenar en mi caso. En la academia, siempre compartíamos nuestros sueños. El común era el de por supuesto, ser Ocaje. Pero siempre pensé, ¿cuál es mi sueño? Por lo general, no era nada grandioso. Pero simplemente estar en casa. Amado por quienes me rodeaban y que mi existencia fuera reconocida. Eso era todo lo que había pedido en ese momento. Quizás todavía lo hago. No odio esta aldea. Pero como consecuencia, simplemente acepté cosas. Acepto que el mundo es cruel. Acepto que la gente puede ser injusta a veces. Me he sentido derrotado. Sin embargo, quiero superarme. Eso. Es difícil. Es difícil soñar. Mientras estoy solo en esa casa, desearía ser un niño. Desearía que mi madre estuviera allí para regañarme por quedarme despierto hasta tarde mientras estudiaba. Desearía que ella estuviera allí para prepararme la cena. Que me despierten por la mañana para hacer mis tareas. Son solo pensamientos tristes. Pero no odio a los medianos. Solo estoy triste y realmente deseo ser feliz. Ser libre. Poder tener un gran sueño. ¿Es mucho pedir? No lo es, Naruto. No lo es. Ya lo pensé. Por eso espero con ansias que llegue mañana. Él sonrió. Y Jiji, esta habilidad no se debe a Orochimaru. Es una habilidad mía. Bueno hasta aquí con el video de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Si es así dale un me gusta, comenta y suscríbete si no lo estás. Eso me motiva a subir más videos. Gracias por ver y sin nada más que decir me despido de ustedes. Hasta la próxima y adiós.